¿A por cuál vamos, gente? Decidme 1, 2, 3 o 4. ¿A por cuál vamos? Para intentar conquistar. Decidme... ¡Ay, qué coño me he enganchado aquí otra! 3, 4, 4, la de pelo morado... 3, 4... ¿Tres, gente? 3 y 4, ¿eh? A ver, es... A mí la alta es la que menos me gusta, te diría, ¿eh? Las que tienen el pelo así medio cortitos también, yo creo. Y la otra también. Mola. La menor. Sayori, Yuri, Monika, Miss Finn. Digo Natsuki. Lo de Miss Finn que es un meme o algo. Yuri no es porno de chicas o porno lesbico o algo así. O sea, hentai, ¿no? Este juego no es adecuado para niños ni para aquellos que se alteran fácilmente. Como salga hentai en el puto juego, me voy a caer en vuestra puta madre. Como yo abra el juego y salga la primera chaval así, en tetas, me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo absolutamente loco. Y que nos van, ¡sí, que nos van, sí! ¡Sí, que nos van, sí! Las personas que sufren de ansiedad o depresión pueden no tener una buena experiencia jugando este juego. Va a revertir este contenido, pero ¿qué coño es esto, tú? Las personas que sufren de ansiedad o depresión, pero ¿esto qué es? En plan, porque debe ser muy, en plan, como de amor o algo. Y claro, si tienes depresión y estás solo, a lo mejor te traumas o algo. En plan, estoy solo, tal, yo qué sé, no sé cuánto, algo así, no me imagino. A ver, menos mal que tengo novia, pero si no, yo qué sé, a lo mejor no. A ver si voy a jugar a esto y me va a entrar tú, un psicólogo, un psicólogo. Al jugar Doki Doki Literature Club, usted acepta que tiene al menos 13 años de edad y acepta su exposición de contenido altamente perturbador. Pero, 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 ¿qué cojones, tío? Pero, ¿qué cojones, tío? Como salgan tetas me voy a caer en vuestra puta madre. Como salgan tetas me voy a caer en vuestra putísima madre. Altamente perturbador, pero, vamos a ver. Verás tú que me cuquean. Verás tú que me cuquean y me queréis hacer la broma de español, hijos de puta. Esas, esa chica es Sayori, mi vecina, y buena amiga desde que éramos niños. Vale, funciona. Si algo falla, me decís. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy, pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Bueno, la típica amiga de la infancia, ¿no? Pero, ¿la Sayori cuál era de las cuatro? Estoy comiendo un chuchi aquí, tranquilo. ¿Esto tengo el lombo falta? El directo está siendo muy curseado. Encima, las letras antes me salían bugueísimas. Claro, normal, no se veía ni vosotros. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este. Pero a partir de la secundaria, ella se quedaba dormida más y más frecuentemente. Y yo me cansaría de esperar. Puta vaga, Sayori, despierta. ¡Ah! Hola, Sayori. Tienes ojos un poco extraños. Otra vez me quedé dormida. Pero esta vez te atrapé. Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarte. Eh, dices eso como si pensaras en ignorarme. Eso es grosero, Jesús. Sí, está puesto Jesús. Lo siento. Bueno, si la gente te mira por actuar raro, entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Bien, bien. Pero de todas formas me esperaste. Supongo que no puedes ser malo aunque quieras. Jesús, exacto soy yo. Como digas, Sayori. Je, 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 je. Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez más con otros estudiantes haciendo su viaje diario. Por cierto, Jesús. ¿Ya has decidido un club para unirte? Yo qué sé. Un club. Ya te lo dije. Realmente no estoy interesado en unirme en ningún club. No, la verdad es que me la pela bastante. Y tampoco he estado buscando. No, es que para eso de verdad. No, eso no es verdad que no. Que te juro yo que me la pela, eh. Sayori me la pela. Me dijiste que se uniría, te unirías al club este año. Ya, bueno, Hitler dijo que ganaría la Segunda Guerra Mundial y la perdió. O sea, ¿qué quieres que te diga? Lo hice. A lo mejor. Estoy seguro de que es posible de que lo haya hecho en una de nuestras muchas conversaciones en las que le sigo la corriente. A Sayori le gusta preocuparse un poco por mí cuando estoy perfectamente contento por ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo libre en jugar juegos y anime. Será ver anime, no creo que juegues anime. Estaba hablando acerca de... Dios, cuánto texto. Estaba hablando acerca de cómo me preocupa que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad. Desde la universidad. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora. Pero moriría solo por pensar que te convertirías en un niño en unos pocos años porque no estás acostumbrado al mundo real. Confía en mí, ¿sí? No me hagas sentir... Seguir preocupándome por ti. Bien, bien. Voy a ver algunos clubes. Algunos clubs. Si eso te hace falta. Pero no prometo nada. Al menos me prometes que intentarás un poco... Cosito, lo prometo. ¿Yey? ¿Por qué me dejo ser ser moneado por una chica tan despreocupada? No sé, yo te metí una pata en la garganta, ¿sí? En el cuello. Ese que llevas. Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella. Supongo que verla un poco preocuparse por mí... Tío, la música me está estresando. Estoy por bajarla, ¿eh? Me está estresando una puta barbaridad. Bueno, puedo bajar a alta música y que no lo escuchéis. O sea, que lo escuchéis vosotros, pero no yo. Me está estresando la puta música. Igual es porque llevo 27 minutos escuchando la puta música y he avanzado tres diálogos. Supongo que verla preocuparse tanto por mí y las ganas de tranquilizarla un poco. Incluso si exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza. La música es igual en todas las putas escenas. La música va a ser igual en todas las putas... Me estás jodiendo. Me bajo el altavoz. Me quito los cascos. Ahora me voy a volver loco. Me voy a volver loco, chupadme la polla. El día escolar fue tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, miro inexpresivamente a la pared. Buscando un gramo de motivos. Un gramo. Clubs. Sayori quiere que cheque algunos clubs. Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club de anime. Pero dame para elegir, hijo puta. Dame para elegir. Encima ha cambiado... No ha cambiado la OST. No ha cambiado la OST y me estás vacilando. Ah, no, que es igual. Joder, puta, que había apagado el altavoz y no escuchaba nada. Que lo había apagado. Hola. Hola, Sayori. Sayori debe haber entrado al salón de clase mientras yo estaba distraído. Miro mi alrededor y me doy cuenta de que soy el único en el aula. Pensé que podría atraparte saliendo del aula, pero te vi sentado aquí. Así que entré. Honestamente eres peor que yo algunas veces. Estoy impresionada. No tienes que esperarme si eso te hará llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que ya necesitabas un poco de aliento. Así que, pues, pensé que ya sabes. ¿Qué cosa? Bueno, que podías venir a mi club. Qué pesadilla, tú. Sayori... ¿Sí? No hay manera de que vaya a tu club. Eh, grosero. Sayori es vicepresidente del club de literatura. Ah, por eso se llama Literature Club. Es más, a Sayori sí. No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club. Como ella fue la primera en mostrar interés después de la que propuso el club, heredó el título de vicepresidenta. Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menor. ¿Cómo menor? Voy al club de anime. Vamos, por favor. ¿Por qué te importó tanto de tantos modos? Bueno, como le conté ayer al club que tenía que traer un nuevo miembro, Inatsuki hizo pastelillos y eso. No hagas promesas que no puedes cumplir. No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca o si ella es tan astuta como para haber planeado todo esto. Dejé escapar un largo suspiro. Bien, voy a preparar. Voy a pasar un pastelillo. Está bien. Sí, vamos. Como no cambié la OST me rayo. ¿No oigo nada? ¿Se ha bugueado esto o qué pasa? Y así hoy marca el día en el que vendí mi alma por un pastelillo. Abrumado, sigo a Sayori por la escuela y al piso de arriba. Una sección de la escuela que rara vez visito. Generalmente utilizada para las clases y actividades de tercer año. Sayori llena de alegría abre la puerta del aula. Este juego te lo juro que parece que está troleándome, parece que me está puto troleando. Chicas, el nuevo miembro está aquí. Te lo dije, no me llames nuevo miembro. Eh, miro alrededor de la habitación. Bienvenido al club de literatura, es un placer conocerte. Hola, chica uno, chica uno. Sayori siempre dice buenas cosas. Sí, ¿en serio trajiste un chico? Entonces tenemos que ir a por esta, ¿no? Toca el culo disimuladamente. Agárralo una nalga. Ah, Jesús, qué buena sorpresa. Coño, esta que se sabe mi nombre y todo, tú. Bienvenido al club. Todas las palabras se me escapan en esta situación. Pero, ¿por qué me presenta como nuevo miembro y esta sabe mi nombre? Claro, ir a mi clase a lo mejor. Este club está lleno de chicas increíblemente lindas. Dime que no somos una... Dime que este... Dime que este... Me he puesto los cascos, ¿por qué? Si tengo los altavos apagados. Dime que esto... No va a ser unos putos sims de mierda. ¿Qué estás mirando? Tu culo, ¿qué pasa? Si quieres decir algo, dilo. Te piso la cabeza, lo siento. Oye, pero aquí puedo tomar decisiones o algo, ¿no? Pues no es literalmente... Es clicar, es un clicker. La chica con la actitud agria, cuyo nombre aparentemente es Natsuki, es una que no reconozco. Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es la de primer año. O sea, sí que es menor, ¿no? Ella es quien hizo los pastelillos, de acuerdo a Sayori. Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz baja en mi oído y luego se vuelve hacia las otras chicas. De todas formas, esta es Natsuki, siempre está llena de alegría. Y esta es Yuri, la más lista del club. No digas eso. Tengo buenas tetas, en verdad. Cuidado. Yuri, quien parece comparablemente más madura y tímida, parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno, es un placer conocerla a Saba. Oye, aquí voy a poder tomar alguna puta decisión. ¿Cómo se nota que es tu primera Visual Novel? Ya, pero bueno, como esto sea clicar, vaya puta mierda de juego. Justamente digo, ¿eh? Como esto sea clicar, vaya putísima mierda de juego. Y toda la Visual Novel es igual. ¿Pero por qué me pongo los cascos? Tengo la mente corrompida de tantos directos. Será corrupta, corrompida, no. Es corrupta. Y al parecer ya conoces a Mónica, ¿verdad? Ah, sí, Mónica. ¿Qué es Mónica o Mónica, gente? Con acento en ley de Mónica de... O Mónica, de Mónica, de tal. Bienvenidos a los Visual Novel, feira. A ver, mi padre, mi madre, mi perro. Puto sushi, tío, ese. Se pega, tío. Venga, come un poco, Mónica. Come un poco. Come un poco. Te veo muy delgado. Tú, Sayori, toma un poquito. ¿Queréis un poco? A ver, decid a... A... Venga, a... Rápido, rápido. Que se me cae. Rápido, decid a... Un poquito, vamos a otro. Un poquito. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, mmm. Muy rico, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Muy rico. Estoy bien. Me parece hasta... Mónica sonríe dulcemente. Nos conocemos. Bueno, rara vez hablamos, pero estamos en la misma clase el año pasado. Ah, coño, entonces, claro, por eso me conoce. A lo mejor es mi ex. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase, inteligente, hermosa, atlética... Básicamente completamente fuera de mi alcance. Nos van a cuquear, seguro. Entonces, sonriéndome tan genuinamente se siente un poco... Sí, es genial, Mónica. Siéntate Jesús y tenemos sitio para ti en la mesa, para que te puedas sentar junto a mí o a Mónica. Iré por los pastelillos. Eh, yo los hice, yo voy a por ellos. Oye, Jesús, no hay nada de esto de recero, que será como leerme el libro, ¿no? Porque si no puedo tomar decisiones. Perdón, me emocioné un poco. ¿Entonces si también hago té? Sí, bueno, encima cocinan, tú. Son las mejores. Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa. Un escritorio es una mesa, crack, pero bueno. Como Sayori mencionó, se ha ampliado para que haya un espacio al lado de Mónica y un espacio al lado de Sayori. Natsuki y Yuri cabinen hacia la esquina de la habitación, donde Natsuki tomó una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Aún incómodo tomó asiento al lado de Sayori. Pero déjame elegir, hijo puta. Pero este juego, entonces, ¿qué puta mierda es? Que tengo que clicar y ya... ¿Y cómo voy a tomar... ¿Cómo coño voy a hacer run si no puedo hacer nada? ¿Qué cojones? Natsuki regresa con orgullo a la mesa, con la bandeja en la mano. Bien, están listos, no lo sé. No me lo dirás tú, no puedo hacer nada. ¡Tadá! ¡Wow! ¡Oh! Natsuki levanta el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de pastelillos blancos y pocosos decorados para que parezcan pequeños felinos. ¿Cómo pequeños felinos? Los bigotes están dibujados con claseado y pequeños trozos de chocolate se utilizaron para hacer orejas. ¡Qué lindo! No tenía ni idea de que fueras tan buena horneando, Natsuki. Bueno, ya sabes, soy mujer. Solo apúrense y tomen uno. Sayori toma uno y primero... Y luego Mónica y yo la sigo. Y está delicioso. Y Sayori habla con la boca llena y ya ha logrado ponerse glaseado en la cara. ¡Oh! Te lo limpiaré con la polla. Giro el pastelillo con los dedos buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Me estoy poniendo muy nervioso. Este juego me está poniendo muy nervioso, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso, ¿eh? Natsuki está callada. No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Está esperando a que lo muerda? Imagino, ¿no? Pero finalmente lo hago. El glaseado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si lo hizo por su cuento. Está muy bueno. Gracias, Natsuki. ¿Por qué me agradeces? No es como que... No he escuchado esto en alguna parte antes. Esto es algo que tengo que entender. ¿Los haya hecho para ti o algo así? Es un poco zundere esta, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Las que me gustan a mí. Cuidado. Vamos a por esa guarra, en teoría sí. Encima, cuidado. ¿Cree que técnicamente lo hiciste? Sayori dijo. Bueno, tal vez. Pero no para... Tú sabes, para ti, tonto. Muy bien, muy bien. Renuncio a la extraña lógica de Natsuki y descarto la conversación. Yuri regresa a la mesa cargando un juego de tiempo. Oye, si le doy a saltar... En plan... Si le doy a auto, lo va haciendo solo y así no tengo que explicar. Y voy a estar comiendo y que vaya... Ella coloca cuidadosamente una taza de té al frente de cada uno de nosotros antes de colocar la tetera al lado de la bandeja de pastelillos. ¿Guardar un juego de té completo en este salón de clases? Un poco extraño, pero bueno. No te preocupes, los profesores nos dieron permiso. De todas formas, una taza de té no ayuda a disfrutar de un buen libro. Yo supongo... No te intimides, Yuri solo está tratando de impresionarte. Eh, esa no es... Insultada, Yuri me hacía otro lado. No es mi intención, ¿sabes? Te creo. Bueno, el té y la lectura... ¿Por qué me pongo los cascos de la... Soy literalmente un... No sé, retrasado. El té y la lectura pueden no ser un paseo de tiempo para mí, pero al menos disfruto el té. Me alegro. Yuri sonríe débilmente en alivio. Mónica levanta una ceja y luego me sonríe. Así que, ¿qué teito considera el club de literatura? No lo sé, dime que me vas a dar opciones parejidas. Esa pregunta me asustó. Algo dice que no debo decirle a Mónica que fui prácticamente arrastrado aquí por Sayori. Bueno, no me he unido a ningún club y Sayori se ve realmente feliz, así que... Está bien, no te avergüences. Sabemos que te sientas como en casa, ¿vale? Pero aquí me tengo que unir aquí porque te sale la polla, ¿vale? Como presidente del club de literatura es mi trabajo para hacer el club divertido y emocionante para todos. Yo soy cuatro matas. ¿Por qué estoy poniendo eso? ¿O la música o algo? Mónica, estoy sorprendido. ¿Cómo es que decidiste comenzar tu propio club? Probablemente podrías ser miembro de la junta de algunos de los clubs más importantes. Ah, o sea que este es una puta mierda, vale. Muchísimas gracias. ¿No eras líder del club de debate del año pasado? Ah, bueno, ya sabes. Para ser honesta no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubs. Se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos. Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer algo especial con él. Y se alienta a otros en entrar en la literatura, entonces estoy cumpliendo ese sueño. Realmente Mónica es una gran líder. Y Yuri también asiste de acuerdo. Entonces me sorprende que todavía no haya más personas en el club. Debe ser difícil comenzar un nuevo club. Podrías ponerlo de esa manera. No muchas personas están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo. Especialmente cuando es algo que llama tu atención, como la literatura. Por eso, tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y vale la pena. Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes. Estoy segura de que todas podemos hacer crecer este club antes de graduar. ¿No es así, chicas? Sí, haremos lo mejor. Lo sabes. Todas están en entusiasmo y de acuerdo. Estas chicas tan diferentes, todas interesadas en el mismo objetivo. Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar estas tres. Tal vez es por eso que todas estaban encantadas con la idea de un nuevo miembro uniéndose. Escúchame, pues si te tienes que ligar a alguna, cuidado, eh. Cuidado. Pues si te ligas a esta, a lo mejor esa se te enfada y se pelean y dejan el club y ahí... Me pego presidente yo. Claro. A lo mejor deberíamos tirar por esta, quitarla del cargo y ponerme yo de presidente y cerrar el club. Y ya está. Ya tengo mal por culo el puto juego. Ya está. Me pongo yo de presidente, lo cierro y se acaba el toki-toki a la primera. Primera run. Destruyendo el club de literatura. Aunque todavía no sé si puedo seguir el ritmo de su entusiasmo por la literatura. Así que Jesús, ¿qué tipo de cosas te gusta leer, hentai? ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta lo poco que he leído estos últimos años, realmente no tengo una buena manera de responder a eso. Manga. Me voy a dar alguna... Alguna puta... Alguna puta en general. Y alguna puta manera de tomar decisión. De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección. Parece que quiere decir algo, pero se quedó callada. Tienen un problema de tortícoli estas chicas. Están así todo el rato, eh. Están así. Están con el cuerpo que me ha mirado así, pero la cabeza así. Están así. No lees mucho, supongo. Es que es que es jodón esto. Te va a partir el cuello. Eso no puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de la triste sonrisa de Yuri. De todas formas, ¿qué hay de ti, Yuri? Bueno, veamos. Y la palda también, hija. La columna. Yuri traza el borde de su taza del té con su dedo. Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. Que sí, que era muy lista, Yuri. Era muy, 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 muy lista. Tío, estás en el puto club de literatura y no en la que manda. Era muy lista, tío. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es realmente impresionante. Yuri continúa claramente apasionada por su lectura. Y parecía tan reservada y tímida desde el momento en el que entré. Pero eso vio por la forma en que sus ojos brillan que encuentran su comodidad en el mundo de los libros, no en las personas. Pero ya sabes, me gustan muchas cosas. La historia con profundos elementos psicológicos. Generalmente me suena ayer también. También, no es sorprendente que un escritor pueda aprovecharse tan deliberadamente de tu propia falta de imaginación. De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente. Ah, leí un libro de terror una vez, dice Jesús. Cuidado, leí yo el Doraemon. Dio desesperadamente eso con lo que me puedo identificar a un nivel mínimo. A este ritmo, Yuri podría estar teniendo una conversación con una roca. De verdad no hubiera esperado eso de ti, Yuri. Para alguien tan gentil como tú, creo que podías decir eso. Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo, entonces realmente no puedo hablarlo. El horror surrealista a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo, aunque solo sea por un breve momento. Ah, odio el horror. Ah, ¿por qué? Bueno, yo solo los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí por una fracción de segundo. No importa. Ay, está cagada. Yo ya sabéis que los juegos de miedo me cuestan, pero bueno, pelis puedo ver de vez en cuando. Pelis, ya está. Libros, es que, ¿libros te puedo dar miedo? Libros no te puedo dar miedo, yo creo, ¿no? O sea, yo me leo un libro de miedo y me la va a pelar. Yo creo que es un puto libro. O no, a lo mejor muy bueno y me raya la cabeza. No lo sé. Es cierto que usualmente te gusta escribir cosas lindas, ¿no es así, Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dijaste un trozo de papel en la última reunión del club. Parecía que estabas trabajando en un poema llamado No lo digas en más alta, que regrésalo. Bien, bien, bien. Un poema. Tus pastelillos, tus poemas, todo lo que haces es tan lindo como tú. Sayori se sienta detrás de Natsuki y pone sus manos sobre sus tetas. No soy linda, le toca el coño. Natsuki, ¿escribes tus propios poemas? Bueno, supongo que a veces. ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante, me gustaría follarte. ¿Por qué no los compartas algún día conmigo y vienes a mi casa y me los chupas? No, bueno, venga, vale, voy. Natsuki desvía la mirada. ¿No te gustaría? ¿Aún no eres una escritoria confiada? Escritoria. Entiendo lo que Natsuki siente. De verdad, hija, la espalda. Venga. Compartir ese nivel de escritura toma más seguridad. De verdad, me está costando mucho esto. De verdad, me está costando, os lo juro. Necesito hacer algo. Me he ido a hacer algo. No, quiero pararte de leer, coño. Por favor, quiero hacer algo. Tomar acción. No sé, tío. Cojones. Voy a poner la música a ver si... Es que no puedo creer la misma. La misma, sí, siendo la misma. La verdadera forma de escribir para ti mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponiendo tus vulnerabilidades y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón. ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Como el juego sea todo texto y sea el meme, en plan que el juego ture 37 horas de todo texto. La primera run, la corta. Quizás, si compartes parte de tu trabajo, puedes dar un ejemplo para ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda para compartir el día con ella. Supongo que es lo mismo para Yuri. Ah, quería leer los poemas de todos. Nos sentamos en silencio por un momento. Muy bien. Tengo una idea, chicos. Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Mónica. Vámonos todos a casa y escribamos un poema. Entonces, la próxima vez que nos veamos, todos los compartiremos entre nosotros. De esa forma todos estaremos a la par. Tengo que escribir un poema. Ojalá me den para escribirlo, me hagan en su padre. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y fortalecer el vínculo del club. ¿No es así, Jesús? No lo sé, tú me dirás. Mónica sonríe callada. Espera, hay un problema. ¿Eh? ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi incorporación al club sin rodeos, saco lo que he tenido en mente. Nunca dije que me uniría a este club. O sea, Yuri puede haberme convencido de pasar aquí, pero nunca tuve ninguna decisión. Todavía tengo otros clubs que mirar y... Perdí mi tren de pensamiento. Las cuatro chicas me miran con ojos abatidos. Pero, lo siento, yo pensé... Jesús... Todas ustedes. Estoy indefenso contra estas chicas. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando nos... Hombre, si me dejaras tomar a mí la decisión, acabamos rápido en el club de baloncesto, si quieres. Y mira que me la pela el baloncesto, pero podemos ir ahí. Es decir, si escribir poemas es el precio que tengo que pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas... Pero esto qué es, el pof de Pineda. O sea, esto qué es, el pof de Pineda. Pineda, yo me imagino su día a día así. O sea, yo me lo imagino así, sinceramente. O sea, yo me lo imagino literalmente así. O sea, si Pineda... Si Pineda... Su día a día... Si tú... Tienes que ser algo así. Me uniré al club de literatura. Bien. Ahora les recomiendo ver Your Name. Normalmente me salto a esta parte y voy a las boobies. Ojalá. Ahora si me salieran tetas, me rayaría, pero diría... Bueno, al menos es algo. Estoy tan feliz. O sea, yo iré y me rodeé con sus brazos. Ey. Realmente me asustaste por un momento. Sí, si realmente hubiera venido solo por los pastelillos estaría muy enojado. Entonces, eso lo hace oficial. Bienvenido al club de literatura. Ah, gracias supongo. Bien, todo el mundo. Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy con una buena nota. Recuerde la tarea de esta noche. Escribir un poema para atraer a la próxima reunión. Para que todos podamos compartir. Mónica me mira una vez más que pesadilla. Jesús, te quiero ver como despresas. Yo también quiero ver como despreso, hija. Ejejeje. Sie. ¿Cómo es sie? ¿Cómo es sie? ¿Será? ¡Sí! Realmente puedo impresionar a la estrella de la clase Mónica con mis mediocres habilidades de escritura. Ya siento la ansiedad creciendo de mí. Bueno, normal. Yo también tendría ansiedad. Mientras tanto, las chicas continúan charlando mientras Yuri y Natsuki limpian la comida. ¡Oye! Limpiando. Mujeres. Machismo. Una cosa. ¿Está puesta la categoría, gente? ¿O no? ¿O no? Es Jesús, ya que estamos aquí. ¿Quieres caminar juntos a casa? No lo sé. Es cierto. Sayori y yo nunca volvíamos a casa juntos porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubs. Claro. Jay. ¿La música es la misma? Todo el puto rap. Está bojada la música. Lo digo de verdad. Estoy rayado, ¿eh? Sí. No sé qué os he preguntado. Os lo juro. Se me acaba de olvidar. ¿Qué coño os he preguntado? Os he preguntado algo. No sé qué os he preguntado. Estoy loco. Estoy loco. No sé qué os he preguntado. Ah, la categoría, coño. Es verdad. No sé qué os he preguntado. Estoy loquísimo, ya. Os lo juro porque se me había olvidado y he leído ahí no sé qué de la categoría. No, no puedo. No puedo. No puedo. Estoy mal de la cabeza, tú. Es que digo, he preguntado algo, pero no sé qué preguntar. No sé qué. Estoy loco, ya. Durante todo el camino mi mente vuela pensando en las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto, Mónica. Realmente estaría feliz de pasar todos los días después de la escora en un club de literatura. Quizás tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas. Muy bien. Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias. Y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Y supongo que eso comienza a escribir un poema esta noche. Bueno, pues a ver si me dejas escribir el poema. ¡Puedo hacer algo! Es momento de escribir un poema. Elige palabras que a tu miembro favorito le gustará. Algo pasará con quien le guste tu poema más. O sea, está un poco mal escrito, pero no. Existencia, calentar, paz, paisaje, depresión, cementerio, chocolate, arcoiris, pregunta y kawaii. Vale, teníamos que ir a por esta. A esta no le gustaba el miedo. Es decir, cementerio, depresión y arcoiris, que son cosas de miedo, fuera. A esta le gustaba cuando hemos dicho algo de manga. Como que ha hecho así. Entonces kawaii le tiene que gustar. Yo creo, ¿no? Calentar, pero que calente. Yo no sabía que me ibas a decir calentar. Que a esta le tiene que gustar... Esta le tiene que gustar kawaii. Yo creo. No mover... Sí, los stickers se... Estos saltan, mira cómo saltan. Puedo clicar, ¿no? Imagina que puedo. Kawaii, ¿no? Yo lo dije... Ah, o sea, se ha movido justo cuando he puesto encima. Digo, te imaginas que se mueven en función de... De ese pincho o algo. O sea, guapo. Saltan cuando la cierta, en la polla. Kawaii. Vale, soy un genio. Lucierna está... Ansiedad, vergüenza, felicidad, vibrante, pobre. Cinta, saltito, mordisquear, Lucierna. Así juntos. Esta ha traído pastelillos. Y era como muy mona y tal y no sé qué. Luciérnagas, a lo mejor. Es que no debería leerlos, la verdad. No, no voy a leerlos. Luciérnagas. ¡Mierda! Deseo, desastre, entropía. Que no sé qué es entropía. Mejillas, corazón, anime. ¿Cómo que anime? ¿Cómo que anime? ¿Cómo que anime? ¿Será anime? No anime. Anime es de que te animan. Anime. Bien. Contaminación, amor, belleza. Del cielo. Malvavisco, vívido. Bolule, masacre, masacre. Vanilla, piruleta. ¿Piruleta? No, malvavisco. Bien. Uy, inteligencia. Bikini, bikini. Pegajoso, vivaz, placer, esencia, climas, aura, tiempo, pirotecnia, canto. Y yo, todo no está. Esencio. Yo elegiría esencio. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que si miraba en chat ibas a poner esencio? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo os conozco, tío? ¿Cómo os conozco? ¿Qué le puede gustar? A esta. Placer. ¡Mierda! Bueno, vamos. Uno, uno y dos. Cicatrices, falda, ratón, reír, infancia, fiesta, perspicacia, pluma, brillante y lindo. Lindo. Bien. Llorar, interminable, desorientado, camisón, dulce, bup. ¿Qué es un bup? ¿Bup? Son bups. Bups. Tetas. Auriculares, susurro, tesoro y compras. Compras no. Gastar. Dulce. ¿Pero dulce por qué? Fresa, estrella, sincapaz, eternidad, rosado, infinito, ira, deslumbrar, encontrar... Rosado. Bien. Gatito, dolor, parque, miedo, destino, sueño, recuerdo, saltar, perezoso y codiciar. ¿Perezoso? Gross. Codiciar, yo. Sueño, yo también. Dolor, yo también. Gatito. Bien. Agonizante. Perfect. Eso es comida, ¿no? Cama, flor, nubes, viaje, amigos, animar, respirar, calma. Bien. Miseria, filosofía, calcetines, derrota, vacaciones, pasión, promesa, tragedia, nervioso y burbujas. ¿Pasión? No. Sensación, atardecer, cabello, silbato, doki doki. ¿Cómo? Toki doki, querrás decir. Oración, horror, aventura, refulgente, torpe. Un momento. ¿Por qué no me puedo ligar a la otra? ¿Ahora qué caigo? ¿Por qué no me puedo ligar a Mónica? Yo quería ser el presidente, no puedo. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda, tío. Yo pensaba que podría ligarme a ella también. Vaya puta mierda, entonces. Atardecer, silbato, oración, aventura, estorpe, refulgente, horror, cabello. ¿Cuál le gustará al medio, tío? Refulgente. Reservado, esponjoso, asombroso, vacío, ruidoso, desgracia, rodar, repudiar, calor y cachorro. O sea, color, cachorro. ¿Esponjoso? Extrema, abrazo, melodía, besos, romance, caramelos, esperanza, juegos, varianza y cautivo. Con palabras, tú, hiperrandom. Hacer pasapalabra esto, tú. Caramelos. Juego impresionante, lastimado, papá, imaginación, música, chispa, desenfrenado, inflamación, muerte. Muerte. La psicópata, en verdad, esta tú, la chuga. Juego impresionante, eh... Música, a lo mejor. Mierda. Infalible, tristeza, melancolía, aterrador, sueño, lujuria, lujuria. Imagen residual, soleado, comodidad y carmesí. Esta que no gustaba, la comida y algo más, el manga. Pero aquí no hay nada, tú, que comía de manga. Comodidad. Joder, verás, tú que... Que quiero elegir a la del medio. Encanto, diversión, intelectual, torbellino, bueno, vitalidad, risa, naturaleza, corazón y lluvioso. ¿A qué os voy a tener que pedir ayuda, eh? Si no, a la del medio. Porque es que ya no sé. Encanto. Debería ir a la del medio, se supone, ¿no? No, se supone, yo creo. Encanto. Pero no... Tampoco. Roto, maravilloso, océano, giro, puro, fantasía, San Valentín, precioso, explotar y pacífico. Fantasía. Bien. Retrato, incorrespondido, emoción increíble, inestable, sin esperanza. Puf. Suicidio, suicidio. Ambiente de determinación. Es que no sé, ¿qué cojones darle, tío? Puf. Cascada, tonto, especial, desorden, tonto tu padre, familia, conejito, soledad, puchero, desperdiciar, email, conejito. Vamos, creo que lo hemos hecho bien. Hola de nuevo, Jesús. Hola, Mónica. Me alegra ver que no huiste de nosotras. Ja, 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 ja. No, no te preocupes, esto puede ser un poco extraño para mí, pero al menos mantengo mi palabra. Oye, una cosa, en cada puta run tengo que hacer esto. Puto texto. Puto texto. Bueno, estoy de vuelta en el club de literatura. Fui el último en entrar, por lo que todas las demás se están pasando el rato. Gracias por cumplir tu promesa, espero que no sea demasiado abrumador como compromiso para ti. Haciendo de zambullirte de cabeza la literatura cuando no estás acostumbrado a ella. Oye, una cosa, si no leo en voz alta... Si no leo en voz alta... Pasa algo. Pero el poema, no, toda la historia. O sea, si yo me callo y le doy poco a poco... ¿Tenéis algún problema con eso? ¿O no? Sí, o sea, que queréis que lea, ¿no? Vuestra puta madre. Narra la historia que para eso te pagaron, ya, bueno. Hijos de putos. Que es larguísima. Encima soy literalmente el prota, porque yo creo que en mi vida me habré leído dos libros o tres. Sin coña. Haciéndote zambullirte en la cabeza de la literatura cuando no estás acostumbrado a ella. Vamos, como si lo mereciera. De verdad, ponelo recto, mírame de frente, coño. Sayori me dijo que ni siquiera querías unirte a ningún club de este año. Y el año pasado tampoco. No sé si planeas venir y pasar el rato o qué. Oye, Natsuki, te meto un puñetazo, ¿qué? Me va a desobrar. Pero si no nos tomas en serio, entonces no verás el final de esto. Te meto una patada. Te meto una patada, Natsuki. Mira, Natsuki, que te he escrito un poema. Como, Dios, vuelva atrás y lo reinicio el juego, ¿eh? Tu puta madre, te enganchó así, te meto un puñetazo. Me meto un puñetazo, me va a dar de sobrar, gilipollas. Gilipollas. Natsuki, ciertamente tienes una gran boca para alguien que mantiene su colección de manga en el salón del club. Venga, toma, papilá. Ah, ahora qué, gilipollas, ¿eh? Ahora qué, sobrapollas de mierda. ¿Cuántos bits para meterle drop? Drop no. Lo que voy a hacer es cerrar directo. Lo cual, no sé. Bueno, pero puedo guardar, ¿no? O sea, si yo guardo, no me tengo que volver a hacer todo el puto texto al principio, ¿no? Natsuki se encuentra atrapada entre decir Mónica y manga. El manga es literatura. Y ella es pequeña y tiene little altura. Soy un genio. Soy un genio, gente. Soy un genio. Soy un genio. Un genio incomprendido. Un genio incomprendido. De caón, dio el puto sushi de mierda. Me voy a comer con la mano. Dar de 15k para dropear. Que me lo tonen a mí, Jesús, y tú ya decides para qué van. Jesús pagando el rewatch de R0 con esos 15k. Rápidamente derrotada Natsuki vuelve, eso siento. No se preocupen, chicas. Jesús siempre da lo mejor mientras se divierta. Eso, Jesús. Él me ayuda con trabajos pesados incluso sin preguntar. Pineda, Pineda Lore, literal, ¿eh? Pineda Lore. Ceira, ¿qué opinas de la compañera de plataforma llamada Mónica? Muy buena gente, muy simpática. No he hablado nunca con ella. Pero muy simpática, seguro. ¿Cómo cocinar? Limpiar mi cuarto. ¡Pineda Lore! ¡Pineda Lore! Pineda Lore total, ¿eh? Pineda Lore total. Gracias, Kroos. Gracias, Kroos. ¿Cuán confiable? Sayori, es porque tu habitación es muy desordenada y es una distracción. Y casi incendiaste tu casa una vez. Pero aquí cada una está peor que la de la cabeza. La otra es una soplapollas. Esta está loca que le gusta el miedo. Y esta es pirómana. La normal, la única normal, la presidenta. ¡Eh, sí, jeje! ¡Ah, vale, soy pirómana! ¡Ah, vale, me la pela! Ustedes dos son realmente buenos amigos, no sé si. Podría estar un poco celosa. ¿Celosa de qué? ¿Te conocí ayer? ¿Te conocí ayer? ¿Celosa de qué? Que es mi amiga de toda la vida. ¿Pero tú eres tonta o qué? Tú eres tontísima. Celosa. ¿Celosa de qué? Gilipollas. ¿Cómo podrías tú y Jesús? Pueden ser muy buenos amigos también. Pero vamos a ver, que te conocí ayer, puta imbécil. Sayori. Como de costumbre, Sayori parece ajena a la extraña situación en la que me acaba de poner. Oh, Yuri incluso te trajo algo hoy. Espera, Sayori. Eh, ¿para mí? No, realmente. No seas tímida. En serio, no es nada. ¿Qué es? No, no importa. Sayori lo hizo sonar como una gran cosa cuando en realidad no lo es. Ah, qué dilema. Lo siento, no estaba pensando. Supongo que eso significa que depende de mí rescatar esta situación. Ey, no te preocupes. Ey, pequeña. Primero que nada, no estaba esperando nada, así que cualquier buen gesto tuyo es un agradable. Qué sorpresa. Me hará feliz, no importa. Ah, así que eso piensas. Claro, no leeré en gran problema si no quieres que lo sea. Muy bien. Bueno, toma. Yuri busca en su bolsa y saca un libro. No querría que estés sin interés excluido, así que escogí un libro que pensé que podrías disfrutar. Es una lectura breve, por lo que debe mantener tu atención incluso si no sueles leer. Y podríamos, ya sabes, follar. Discutirlo si quieres. Está loca, ¿eh? Está loca. Me ha visto un día y me ha dado un libro como para intentar ligar conmigo y ha dicho que está celosa mi amiga. Está... Te hago la cruz, ¿eh? Cruz. Tú na. Ya he dicho yo que la que no me gustaba era esta, ¿eh? Puta enferma. ¿Cómo es que esta chica es tan linda por accidente? ¿Cómo es tan linda por accidente? Que se ha pegado un tortazo y se ha puesto la cara así. Incluso eligió un libro que cree que me va a gustar a pesar de que no le bucho. Yuri, gracias. Definitivamente leeré esto. Entusiasmadamente tomo el libro. Uf. Bueno, pues leerlo a tu propio ritmo. Quiero escuchar lo que piensas. Ahora que todas se han acomodado, esperaba que Mónica iniciara algunas actividades programadas por el club. Pero ese no parece ser el caso. Sayori y Mónica están teniendo una alegre conversación en la esquina. La cara de Yuri ya está enterrada en un libro. No puedo dejar de notar su intensa expresión, como si estuviera esperando una oportunidad. Mientras tanto Natsuki está hurgando en el armario. ¿Qué hora es, por cierto? Las nueve y media. Que yo, a partir de las doce, seguramente, si o si, guarde y aún tiene mañana. Claro, yo me pensaba que no habría mucho problema, pero claro, si tengo que leer en voz alta, no quiero que mis vecinos, que tampoco quiero que tengan una imagen de mí, como que estoy a las doce, elevando la voz como un puto enfermo, para leer en voz alta. Uf. Escuché que Natsuki lanzó un suspiro inesperado desde el armario. Parece estar molesta por algo. Me acerco a ella en caso de que necesite una mano. ¿Estás buscando algo allí? Sí, tu dignidad. ¿Cuál te gusta más por ahora de la chica? Osayori o Mónica. Esta es una gilipollas y la otra está loca. Tonta Mónica. Ella nunca vuelve a poner las cosas en el lugar correcto. Pero sirve mantener organizada tu colección si alguien más la estropea. Natsuki desliza un montón de libros apilados de cajas en el estrope. Manga. Lees manga, ¿verdad? A veces. El manga es una de esas cosas en las que no puedes admitir que realmente te interesa hasta que descubres la posición de la otra persona. Pues yo digo, a mí me gusta leer manga. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Te meto una patada. Ahí está. Dos horas y media para medianoche. Ojalá lleguemos al pic. Ojalá. Si no, mañana lo continuamos. No pasa nada, ¿eh? ¿Cómo lo supiste, todos modos? Escuché que lo mencionaste en algún momento. Además, está escrito en tu cara. ¿Qué se supone que significa eso? Ya veo. Hay un solo volumen de manga en medio de una pila de varios libros en el lateral de uno de los estantes. Curioso lo saco de la pila. Ahí está. Natsuki me lo arrebató de la mano. Luego saca una caja de mangas y le desliza el volumen justo en el medio del resto. Eh, mucho mejor. Ver una caja en un pequeño libro perdido es probablemente la vista más irritante del mundo. Sé lo que se siente. Observa más de cerca la caja que están mirando. Chicas, parfait. Es una serie de la que nunca había oído hablar en mi vida. Chicas, parfait. Ah, por eso cuando he elegido parfait ha ido bien. Pero parfait es una comida. Eso probablemente significa que está fuera de mi demografía o simplemente estar. Si vas a juzgar, puedes hacerlo a través del vidrio en esa puerta. Señala a la puerta del aula. Hey, yo no estaba juzgando nada. Ni siquiera dije nada. Fue el tono de tu voz. Pero te diré una cosa, Jesús. Me cago en tu padre. Considera esta una lección directamente del club de literatura. No juzgues un libro por su portada. De hecho... Natsuki saca el primer volumen de las chicas parfait de la caja. Te voy a mostrar exactamente por qué. Ella pone el libro directamente en mis manos. Mira la portada. Presenta a cuatro chicas con atundos coloridos y sorprendentes poses femeninas animadas. Es excesivamente Moe. No había escuchado nunca Moe y lo he escuchado en la última semana 200 veces. No te quedes ahí parado. Wow. Natsuki me agarra del brazo y me saca del armario. Luego se sienta contra la pared debajo de la ventana. Ella palmea en el suelo junto a ella, indicando que me sienta allí. Las sillas no estarían más cómodas. Todo me siento. Las sillas no funcionarían. No podremos leer al mismo tiempo las sillas. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Creo que es más fácil estar juntos así. No digas eso. Mira, sentiérrala. Natsuki se cruza de brazos y se separa un poco de mí. Lo siento. Tampoco esperaba exactamente estar tan cerca de ella. No es que pueda decir que es particularmente malo. Abro el libro. Son solo unos segundos antes de que Natsuki, una vez más, aunque reclamando el espacio del 100, al menos espera que no me dé cuenta. Puedo sentirla mirando por encima de mi hombro, mucho más ansiosa por comenzar a leer que yo. Wow. ¿Cuánto tiempo hace que no leo el principio? ¿No retrocedes y pasas los volúmenes más viejos de vez en cuando? No, realmente. Quizás a veces después de que ya termine la serie. Oye, estás prestando atención. Lo estoy, pero todavía no pasa nada, así que puedo hablar al mismo tiempo. Parece que se trata de un grupo de amigas en la escuela secundaria. Asunto típico. De alguna manera evito a estos, ya que es raro que la escritura sea lo suficientemente entretenida como para compensar la falta de argumento. Entonces, ¿qué debo esperar de esto? ¿Habrá una trama? Bueno, obviamente. ¿Crees que disfrutaría algo que no tiene trama? Quiero decir. Bueno, supongo que sé lo que estás diciendo. Mucho del comienzo se trata de cosas simples. Es como un capítulo realmente divertido donde están obsesionadas con un tipo de heladería. ¿Me está? ¿El libro es la historia del Doki Doki o algo así? Porque ha dicho que eran cuatro chicas con atuendos coloridos. Que es más... Bueno, no son atuendos coloridos, ¿no? Pero son como la puerta del Doki Doki. Y esto, un capítulo realmente divertido donde están obsesionadas con un tipo de heladería. Es lo mismo porque están conmigo, pero en el club de literatura. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Es una referencia esto. O sea, es como que... Como es un... ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Habéis empatado 50-50? Bueno, no, 35-35. O sea, ¿habéis hecho ahí demasiado rosa yo querer morir? No, ya, ya. Entiendo. O sea, es una referencia, entiendo yo. Ya descubrir y se cae, ¿te imaginas? Eso solo te ayudará a conocer los personajes. Y además es entretenido. Pero más adelante hay todo tipo de drama. Como cuando empieza... Cuando entran en sus historias y de fondo... Cuando entran sus historias de fondo y cuando parte del romance comienza a suceder. Vale, entonces de aquí. Eso es realmente lo que lo hace tan bueno. ¿Hay tantas partes conmovedoras? Ah, sí. Parece que realmente sabes de lo que estás hablando. O quizás te subestime. Jejeje. Oye, espera. ¿Qué se supone que quería decir? Guau. Natsuki me da un pequeño empujón. Solo quería decir que aún no te he visto con todo tu poder. Mmm, buena salvada. Este capítulo parece que se trata de hornear. Esto es solo una suposición. ¿Pero hay mucha cocina en este manga? Bueno. Natsuki hace una pausa por un momento. Como si no quisiera admitir algo. Sí. ¿Pero qué importa eso? No, solo tenía curiosidad. Ya que disfrutas de ordenar también. Ordenar, eh. No hornear. Eso es. Solo una coincidencia. Acaba de comenzar a hornear al mismo tiempo que escogí este manga. Como si alguna vez me metiera en algo solo porque está en un manga. Me siento mal por alguien tan impresi... Impresionante. Ja, ja, ja. Definitivamente no es una coincidencia. Supongo que eso explica el interés de Natsuki en hornear. De todos modos, de los pasatiempos que aprenderías en un manga definitivamente es uno de los mejores. Sin mencionar que ella es muy buena en eso. Entonces, ¿quién soy yo para jugar? ¡Hostia, una puta escena nueva! Seguimos leyendo por unos minutos más. He terminado un par de capítulos en este punto. ¿Estás segura de que esto no es aburrido para ti? No, no lo es. Aunque solo me estás viendo leer. Bueno, estoy bien con eso. Si tú lo dices, creo que es divertido compartir algo que te gusta con alguien más. Siempre me emociono cuando convenza cualquiera de mis amigos para que busque una serie que disfruta. ¿Sabes lo que quiero decir? Hmm, 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 no. Hmm, 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 esa no es. Bueno, realmente no lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿No compartes tu manga con tus amigos? ¿Podría no rastregarmelo en la cara? Por Dios. Ah, lo siento. Hmm. Como si alguna vez pudiera hacer que mis amigos leyeran esto. Simplemente piensan que el manga es para niños. Ni siquiera puedo mencionarlo sin que todos sean como... ¿Eh? ¿Todavía no he superado eso? ¿Me dan ganas de golpearlos en la cara? ¿Verdad? 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 ¿Verdad a veces que quiero golpear gente en la cara? Conozco a todo este tipo de personas. Honestamente cuesta mucho esfuerzo encontrar amigos que no juzguen y mucho más trabajo amigos que también los lean. O sea, ya soy un perdedor, así que creo que gravité hacia los otros perdedores con el tiempo. Pero probablemente sea más difícil para alguien como tú. Hmm. Sí, eso es bastante preciso. Espera, ¿qué parte? Quiero decir, siento que ni siquiera puedo guardarlo en mi propia habitación. Ni siquiera sé lo que haría mi papá si encontrara eso. Al menos está seguro aquí en el salón del club. Este tocón de Mónica es un poco idiota al respecto. Simplemente no puedo ganar, ¿verdad? Bueno, valió la pena al final, ¿no? Quiero decir, aquí estoy, leyéndolo. Bueno, no es como que eso resuelva ninguno de mis problemas. Tal vez. Pero al menos te estás divirtiendo, ¿verdad? No, la verdad es que estoy hasta la pongo. ¿Y qué? Ja, ja. Dios mío, suficiente. ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí, sí. Paso página. De repente Natsuki comienza a reír. Ja, ja, ja. Olvidé totalmente que eso sucede. Si hubiera Megaband, tú. Natsuki Max, tú. Yo ayer... Yo ayer viéndolo de Toji, tú. Yo ayer viéndolo de Toji. Vaya. Vaya. Con su puta madre. Zeira, ¿por qué él es One Piece y eso es para niños gilipollas? Porque como de ello. Ojo, Zeira, ¿ya llevas el cero? No, no una polla. Dime que ya voy por la mitad del juego. Natsuki pone su dedo en uno de dos paneles. Minori es mi personaje favorito. Minori. El de la élite de Twitch es Menori. Está guapo eso. Y a ver pelea de Toji. Ayer vimos hasta el Cap 4. Mira el clip que subí a Twitter de lo de Toji. Te vas a volver loco. Buenas, Sango. ¿Qué tal? Siempre te sientes un poco mal por ella, ya que es tan desafortunada. Pero se pone especialmente mal cuando... No debería estar hablando de esto todavía. Acaba este capítulo. La voz de Natsuki brilla con emoción. Es un marcado contraste con su tono mandón habitual. Pero si ella no está acostumbrada a compartir su manga favorito con sus amigos, puedo entender por qué. Es difícil expresar con palabras la sensación que tienes cuando te conectas así con alguien. Y poder brindarles a Natsuki, para quienes una experiencia rara, la idea a veces sonreír un poco. Bien, todo el mundo. ¿Están listos con los poemas de hoy? Menos mal, al fin, los putos poemas de mierda. Natsuki, Yori o Mónica. Estamos yendo por Natsuki. Porque lo ha pedido el chat también. La verdad. Yo quería ir a por esta, pero no se puede. Tampoco. Quería intentarlo para ver si podía ser el presidente y hacer una run ahí de presidente. Pero no me deja escribir el poema. A lo mejor ahora no, a lo mejor. No puede ser más inoportuna. Lo siento. Solo necesito asegurarme de tener suficiente tiempo. Aunque se ve bastante acogedor allí. Natsuki de repente se da cuenta de lo cerca que está de mí. Ella se desliza apresuradamente a unos buenos 30 centímetros de mí. Está bien. Supongo que me detendré por aquí ahora. Cierro el manga y se lo doy a Natsuki. ¿Lo estás devolviendo? ¿No quieres saber qué pasa? Ah, sí, pero... Mónica acaba de decir... No seas tonto. Llévatelo a casa contigo. Ya tengo dos libros. Tú qué texto, ¿eh? Un manga y el otro. Voy a leer el manga, chau, me la polla. Está realmente bien. Lo digo principalmente porque realmente no he pensado usar mi tiempo libre para esto. Bueno, por supuesto. Llevaría mucho tiempo terminarlo si no te lo llevas a casa. Acaba con ese antes de mañana para que podamos comenzar el próximo. Y si se dobla, te mataré. ¿Para mañana? O sea, mañana tengo que leer un manga. Que me pague, ¿eh? Tú, me va... 600 bits el capítulo, ¿eh? Chupame la polla, Natsuki. Podría quedarme atrás en algunos programas si trato de terminar esto. Pero supongo que es un sacrificio necesario a cambio de ver a Natsuki alegre. O tengo más miedo de lo que sucederá si no lo acabo. Hombre, que no lo acabas, te pego un puñetazo y ya está. Técnicamente con este juego estás aplicando un Darkrai jugando al Persona. ¿Por qué? Porque a Darkrai le va a pereza leer. A ver, yo el Persona, si es esto, no lo voy a jugar en la puta vida. Yo si el Persona es tanto texto... Es que me da pereza, ¿eh? Es que me da pereza. Me da muchísima pereza. A ver si puedo pillar el puto chuchi. Ya me acabo el chuchi, gente. Ya no me queda mucho. Esta es la última pieza y luego me queda una guiraza. Esto es un nigiri de salmón, bro. Eso es espectacular, ¿eh? Esto es espectacular. Mira esto, esto que rico, espectacular esto. Salva vagina. Está bueno. Me paro, vale. Comparte. Por esta visual no me acuerdo cuánto le cobré a Jesús. No tengo ni puta idea, sinceramente. Cuando termines Doki Doki te pagaré el Pony Island. ¿Por mí? Regreso a donde puse mis cosas y meto cuidadosamente el libro a mi mochila. Por cierto, ¿recordar escribir un poema anoche? Que sí. Claro. Mi relajación termina. No puedo creer que acepte hacer algo tan vergonzoso. No puedo encontrar mucha inspiración, ya que nunca he hecho esto antes. Ahora que todos estamos listos, ¿por qué no lo comparten con alguien más? No puedo esperar. Sayori y Mónica sacan entusiastamente sus poemas. El de Sayori está en una hoja arrugada arrancada en un cuaderno de espiral. Por otro lado, Mónica escribió la suya en una libreta de composición. Ya puedo ver la letra pristina de Mónica desde donde me siento. Natsuki y Yuri a regañadientes también cumplen metiendo la mano en sus bolsas. Yo hago el mismo. ¿A quién debo mostrarle mi poema primero? O sea, lo van a ver todas. Vale, ¿a quién debería? Seamos inteligentes. Seamos inteligentes. Yo viendo cómo no pude pagar el Blasphemus por culpa de los cambios de normas de Steam. Yo os explico ahora mi lógica, ¿vale? Cambio lo de ST. Es verdad. ¿Cuánto llevamos? Una puta hora. Recuerda guardar algunas veces. Guardo ahora. Le doy a guardar. Ya está. Y ahora regresar, ¿no? A ver, yo os explico mi lógica. Cierto, ¿cuánto por leer Berserk? Pero Berserk, yo encantado de leerlo. Pero habría que leerlo en kick porque aquí me follan. Aquí han quitado las normas de enseñar tetas y culos y veis su puta madre. Pero yo encantado. Yo lo cobraría normal. O sea, 2000 bits. Bueno, Berserk tiene muchos capítulos. Yo cobraría 2000 bits. El empezarlo y 600 el cap. Y ya está. Así no tener gracia. Ah, vale. Que claro. Si no me follan. A ver. Yo se lo enseñaría... A ver, yo se lo enseñaría primero a Mónica. Lo tienen que ver todas, ¿verdad? Lo tienen que ver todas. O no. A ver, confirmad. Tienes un chingo de espacios. Tú guarda siempre que quieras, ¿vale? Tienen que verlo todas, entonces, el poema. O sea, absolutamente todas las chicas tienen que leer el programa... El programa. El poema. En algún momento. No sé, pero enséñaselo a Natsuki, ¿no? Natsuki, ¿eh? Lo ven todas en el orden que escojas. Yo elegiría... Mónica primero. Que se la pelo una puta barbaridad. Luego Sayori. Como para que... Bueno, es mi amiga, tal. No pasa nada. O sea, Mónica es la presidente. Luego a Sayori. Luego a Natsuki. Que lo tiene que ver y ponerse feliz. Y luego a Yuri. Porque Yuri se va a poner triste. Porque esta está loca por mí. Va a ver que el poema no va por ella. ¿No? Yo haría eso. Yo personalmente eso. Yo se lo enseñaría primero a Yuri. Luego a Natsuki. Luego a Sayori. Y por último a Mónica. No sé, yo creo que esta lógica está bien. Primero Mónica. Vale, debería comenzar con Mónica. Ayer parecía emocionada por leer mi poema. Y quiero que sepa que me estoy esforzando. Menos mal, me han dejado tomar una decisión. Dos decisiones en una hora, está bien. Hola, Jesús. Pasando un buen rato. Ah, sí. Bien, me alegra oírlo. Por cierto, ya que eres nuevo y todo. Si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club, como nuevas actividades o cosas que podemos hacer mejor, siempre te estoy escuchando. No temas dar ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo tendré en cuenta. Por supuesto que tendré que dar ideas. O temeré dar ideas. Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que esté más instalado. De todos modos, ¿quieres compartir tu poema conmigo? Sí. Es un poco embarazoso, pero creo que tengo que hacerlo. Ja, ja. No te preocupes, Jesús. Todos estamos un poco avergonzados hoy, ¿sabes? Pero es ese tipo de barrera que todos aprendemos a superar pronto. Sí, eso es cierto. Le paso mi poema a Mónica. Hmm. Me gustó, Jesús. ¿En serio? Es mucho más lindo de lo que esperaba. Ja, ja. Oh, cielos. No, no, no. Me hace pensar que es algo que escribiría Natsuki. Y ella es una buena escritoria también. Toma, eso como un cumplido. Ja, ja. Si tú lo dices, sí. Por casualidad, ¿has leído algo de Shell Silverstein? ¿Quién coño es? ¿Existe de verdad? Shell Silverstein. ¿O es un nombre inventado dentro del juego? ¿Puedo buscarlo y me va a salir si este señor escribía, yo qué sé, el marca o algo? Sí, claro. Pues a ver. ¿Qué coño tengo el móvil? Es mi primo, mi papá. Ah, no, pero que existe de verdad, ¿o qué? A ver. A lo mejor he leído algo, pero bueno. El mangaka The Your Name. Si este tío es el mangaka The Your Name, te lo juro por Dios que dropeo. Te lo juro por Dios que dropeo todo, ¿eh? Mira, poeta y cantautor. Coño, qué cara más rara tiene. Parece como Arcángel, pero mal. Arcángel si hubiera ido a la cárcel o algo. Coño. Mira, se murió el año que yo nací. No, no tengo ni puta idea de quién es. No, verdad. Puta idea de quién coño es. Verdad. No. Ah, no, si no puedo darle. Entonces, ¿para qué coño busco nada? Si no puedo darle. Grabación ir bien, supongo. Y si no se cae de momento va bien. Por aquí tengo grabados, o sea, sí, grabados. 55 minutos y 38 segundos. Bienvenido de nuevo, o sea, no te imaginas soy yo. Tal vez hace mucho tiempo. Es famoso por contar todo tipo de historias o solo unas palabras simples. Sus poemas pueden ser graciosos, entrañables o incluso tristes. Y a veces solo tienen unas pocas líneas de longitud. Como el juego este, que tienen unas pocas solo. Puede que incluso sientas que están escritos para niños. Pero si piensas en ellos, pueden expresar puntos de vista del mundo que se aplicarían a cualquiera. Menos mal que me habéis hecho poner el parche al español. Me llego a poner el parche al inglés y me corto la polla y me lo como. Ya veo. Entonces, ¿estás diciendo que Natsuki es algo así? Algo así. O sea, Natsuki es un señor calvo con barba, vale. Tal vez ella no es una experta. Pero probablemente no encontrarás mucho relleno en sus poemas. Pueden ser fáciles de escribir, pero son muy difíciles de entender. Así puedo ver qué sería tu tipo de poema. Estoy seguro de que terminarás probando cosas diferentes. Podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto. Está bien. Me encantaría verte probar cosas nuevas. Tus tetas, por ejemplo. Esa es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que más te convenga. Todas las demás podrían estar un poco predispuestas hacia su propio tipo de estilos. Pero siempre te ayudará a encontrar lo que más te convenga. Así que no te fuerces a escribir de la manera que todas quieren que escribas. No es como si tuvieras que preocuparte por impresionar las orbas. Sí, jeje. Si no, no. Como si no comes el juego fuera de eso. ¿Quién es su sano juicio poner inglés esta web? No, no sé. Pero no entiendo. ¿Cuándo son las boobies? Buena pregunta. De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? No te preocupes, soy muy bueno. Bueno, pareces bastante segura para alguien que dice no ser muy buena. Bueno, eso es porque tengo que sonar confiada. Eso quiere decir que... Eso no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo. Bueno, leamoslo entonces. Oyo en la pared. ¿Cómo oyo en la pared? No podría haber sido yo. Miro la dirección en la que sobresale el yeso. Un vecino ruidoso, un novio enojado. Nunca lo sabré, no estaba en casa. Eche un vistazo por una pista. No, no puedo ver. Ruedo. Ciega como una película dejada afuera en el sol. Pero es muy tarde. Mis retinas. Oye, ahí está lo de que tiene que rimar el poema. Ahí está lo de que el poema tiene que rimar. Hija, mucha presidenta, pero yo qué sé. Ya echa buscadas con una copia permanente de la imagen sin sentido. Eso era un pequeño agujero. No era demasiado brillante. Era demasiado profundo. Está hablando de su vagina. Escrito un poema de su vagina. Estirándose para siempre en todo. Un agujero de infinitas opciones. Pues siquiera su vagina. Sí, siquiera. Me doy cuenta ahora de que no estaba mirando adentro. Yo estaba mirando afuera. Y en el otro lado estaba mirando adentro. Coño, qué puto miedo, ¿no? Cliqué afuera del poema para continuar. No, clico dentro. A ver. Está traducido. Ya sé que está traducido. Entonces, ¿qué piensas? Es muy liberal, por así decirlo. Pero déjame darle una valoración o algo. Lo siento, no soy realmente la persona adecuada para, no sé qué, retroalimentación. Está bien. Si es el tipo de estilo, se ha vuelto muy popular hoy en día. Joder, bello. Es decir, muchos poemas han puesto énfasis en el tiempo entre las palabras y las líneas. Cuando se realiza en voz alta, puede ser altamente poderoso. ¿Cuál fue la inspiración detrás de este? Bueno, no estoy segura de cómo decirlo. Creo que se podría decir que tuve una especie de epifanía recientemente. Ha estado influyendo un poco en mis poemas. Una epifanía, sí, algo así. Estoy un poco nerviosa de hablar sobre cosas tan profundas como esa, porque es algo que viene con fuerza. Tal vez después de que todos sean mejores amigos el uno con el otro, de todos modos. Aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica. A veces, cuando estás escribiendo un poema, una historia o tu cerebro, se obsesiona demasiado con un punto en específico. Si tratas de hacerlo perfecto, nunca progresarás. Solo obligate a escribir algo en el papel y borrarlo más tarde. Otra forma de pensarlo es esta. Si mantienes tu pluma en el mismo lugar por mucho tiempo, tendrás un gran charco oscuro de tinta. Así que solo mueve tu mano y ve con la corriente. Ese es mi consejo. Gracias por escuchar. Vale, ahora se lo enseñamos a... Sayori, que es mi amiga. Es un buen poema, Jesús. ¿Pero estás seguro de que es tu primera vez? ¿Soy el tipo de persona que estaría escribiendo poemas en su tiempo libre? Eh, supongo que tienes razón. Pero es por eso que me impresionó. Bueno, para ser sincera, tenía miedo de que no te esforzaras en esto. O de que no escribieras uno en absoluto. Estoy realmente feliz de que hayas escrito uno. Simplemente me recuerda que eres realmente parte del club ahora. ¿Por qué no mencionar el hecho de que estoy enfrente a ti en el salón del club? Eh, bueno, por supuesto. No estoy realmente metido en esto todavía, pero eso no significa que voy a romper mi promesa. ¿Ves? Es como dije antes, Jesús. En el fondo no eres egoísta en absoluto. ¡Que no soy egoísta! ¿Mónica en la cama o Mónica en mi cama? En mi cama, obviamente. En mi cama. En mi cama. En mi cama. En mi cama. Tu, 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 tu. Por ver cosas nuevas como esta para otras personas. Eso es algo que solo hace las personas realmente buenas. Gracias, Sayori. No estoy seguro de si Sayori ve la imagen completa de mi motivo aquí. Entonces, otra vez. No puedo negar que ella es parte de la razón por la que me uní. Saber cuánto significa para ella y todo. Sí. Y me aseguraré de que te adviertas mucho aquí. ¿De acuerdo? Esa será mi forma de agradecerte. Muy bien. Te apoyaré en esto, entonces. Yay. Ahora también leerás mi poema, ¿verdad? No te preocupes. Soy realmente mal en esto. Jeje. Ya veremos eso. Verán, otra que no ha rima una mierda. Querida luz del sol. La forma en la que brillas a través de mis persianas en la mañana me hace sentir que me extrañaste. Besándome la frente para ayudarme a salir de la cama. De mis ojos el sueño frotaste. Me pides salir a jugar. Confías en que hoy no lloverá. Miro arriba. Azul el cielo es. Estas yo creo son autistas. O sea, yo creo son todas autistas que han ido a colegios para gente con problemas en la cabeza. O sea, como he dicho desde el respeto. Gente que necesita una ayuda especial y han acabado en este club de literatura. Y ya se escriben cosas como, mira arriba, azul el cielo es. Claro, obviamente es azul y va toda la vida siendo azul. No va a cambiar hoy, hija. O sea, mañana vas a salir y va a estar el cielo de color amarillo. Me rayaría bastante. Es un secreto. Pero confío en ti también. Si no fuera por ti, por siempre dormiría. Pero no me molesta. Quiero desayunar. O sea, yo de verdad creo que sí. Efectivamente. En China el cielo no es azul. No, allí en China el cielo es contaminación. Ah, pero esto no es China, ¿no? Creo. Es solo una exposición, pero esperaste hasta mañana para escribir esto. No. Bueno, un poco. No puedo responder solo un poco a una pregunta de sí o no. Dios mío. Yo tengo ahora mismo... Este juego me está... Bostando, ¿eh? O sea... Es que estoy bostezando porque he dormido poco, pero es que encima como tengo que leer y leer y leer y leer y leer... Hostia, ¿eh? Uf. Me olvidé de hacerlo anoche. Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor conmigo mismo. No seas malo. Todavía intenté lo mejor. Ah, sí. No quise decir que fue un poema malo. Salió bien, o como debería decirlo. Suena como tú. ¿De verdad? Sí. Especialmente esa última línea. Hice huevos y tostadas. Aunque llegaste tarde a la escuela. Es malo saltarse el desayuno. Me pongo malhumorado. Bueno, supongo que no tiene sentido discutir. De todos modos, gracias por mostrármelo. Jeje. Esto fue muy divertido. Mónica es la mejor. Ah, sí. Pero para la próxima vez no lo olvidaré. Y voy a escribir el mejor poema de todos los tiempos. Bueno, supongo que estoy deseando que llegue el momento. Me está costando. Es que he tomado tres decisiones en todo... Con esta cuatro en todo lo que llevo. Ahora Natsuki y por último Yuri. Vale, comencemos con las cosas que no me gustan. Primero que nada... Natsuki vuelve a leer mi poema. No importa, no tengo ganas de darte mi opinión. ¿Entonces de qué sirve compartir? Escribí esto cuando podía haber estado haciendo otras cosas. De hecho, ¿recuerdas que te dije que quería leer tus poemas? Eso es lo que tenía en mente al escribir esto. Quiero ayudarte a que te sientas lo suficientemente cómoda como para compartir el tuyo. Como dijo Mónica... Bueno, me sentiría más cómoda compartiendo el poema si el tuyo fuera realmente malo. Se suponía que me mostrarías un poema tonto y me harías decir... Ah, vale, no es tan bueno, pero déjame mostrarte cómo es la verdadera literatura. Pero no, solo lo arruinaste. Espero que seas feliz. Entonces, en otras palabras, ¿estás diciendo que te gustó? La réplica de Natsuki queda atrapada en su garganta. Uh, eres tan... Solo tú no entiendes nada, ¿verdad? Ya te dije eso, no tienes que anunciarlo al mundo como si fueras muy importante. Casi seguro que nunca dijiste eso. Lo digo principalmente para mí. Natsuki realmente debe odiarme o algo así. No puedo imaginar si es una victoria o una derrota lo que le haya gustado mi poema. Verás cuando nos follamos a esta... La satisfacción que vamos a tener. Y lo que está costando, ¿qué? Que ella es súper que no, que no, que no. Verás tú. Verás tú. Verás tú. Verás tú. Zeyra, te estoy notando un poco cansado. Así no vas a aguantar las tres horas de luchita con Darkrai. Ve preparándote un café. Pero, a ver, yo dudo que vaya hoy a las luchitas con Darkrai. O sea, a lo mejor sí. A lo mejor me desvelo y voy. No sé a qué hora empezarás. Es que Darkrai empieza las luchitas a las... Seis de la mañana en España, más o menos. Seis, cinco de la mañana. En plan, cuando yo estoy casi, casi, casi levantando. Él le dice, bueno, vamos a ver las luchitas. Claro. Hijo puta. Claro. Y es que... Eso sí, para el Royal Rumble voy a estar. Le dije, para el Royal Rumble estoy. No te preocupes. Estoy seguro. En cualquier caso, todavía tienes que mostrarme el tuyo, ¿verdad? Sí, el coño me tienes que enseñar. Bien. Solo porque Mónica me hará hacerlo, si no lo hago. Estas, estas, de verdad, cada una es más tonta que la anterior. Águilas pueden volar, monos pueden trepar, tirillos pueden saltar, caballos pueden competir, búhos pueden cazar, chitas pueden correr, águilas pueden volar, gente puede tratar. Pero eso es todo lo que harían. O harán. Cada una es más tonta que la anterior. Cada una es más tonta que la anterior. ¿Pero qué? ¿Este juego qué? ¿Es de autismo, tío? Sí, te dije que no te iba a gustar. Me gusta, sí. Me apoya, te gusta. Tú lo que quieres es meterle la polla a la chapada. Me va a gustar. ¿Cómo te va a gustar esto? ¿Por qué estás tan convencida de que no me gustaría? Porque es una puta basura. Zeira puede estafar, Zeira puede robar, que sí. ¿Por qué? Porque todos en la preparatoria piensan que escribir tiene que ser todo sofisticado y esas cosas. Hombre, yo con que tenga algo de sentido. Zeira puede reír, sí. Si pudiera ahora mismo partir el ruasilla en la cabeza, a lo mejor me reiría. Entonces la gente ni siquiera toma mi escritura en serio. ¿Por qué será Natsuki? Dale una vuelta. Dale, dale una vuestecica. A ver si... Si no, voy a beber agua seguro, si tengo aquí la botella. Pero no es el objetivo de los poemas que la gente se exprese. Su estilo de literatura no haría que su mensaje fuera menos válido. Sí, exactamente. Me gusta cuando es fácil de leer, pero es profundo. Como en este poema. Ver a todos a tu alrededor hacer grandes cosas puede ser realmente desalentador. Así que decidí escribir sobre eso. Sí, lo entiendo. Pero la otra cosa agradable de la escritura simple es que pone más peso en el juego de palabras. Como me preparé una rima al final, pero luego fallé a propósito. Ayuda a resaltar la sensación de la última línea. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Creo que va más de lo que me di cuenta. Entonces, ¿qué es lo que significa ser una profesional? Me alegra de que hayas aprendido algo. No esperabas eso de la más joven de aquí, ¿verdad? Supongo que no. Decido alegrarla con ese último comentario. Realmente no me importa cuántos años tenga. ¿Cómo? ¿Cómo que no te importa cuántos años tenga? Pero si la chuki se siente orgullosa, entonces no le quitaré eso. Este tío es... Bebe ahora. No voy a beber, que luego me vean. Bueno, sí voy a beber, que tengo en verdad la garganta que me correte en hormigas. Yuri, mira el poema. Pasa un minuto. No sé qué. Lo siento. Olvidé comenzar a hablar. No, es que... Son tontísimas, tío. Son cada una retrasadas, tío. Es el club del retraso. El club de literatura, pero para niños de dos años, tío. ¿Qué coño? Olvidé empezar a hablar, tú. Creo que las opciones las he elegido perfectas. Inteligencia retrasada. Perdida. Es impresionante, tío. Está bien, no te esfuerces. No estoy forzándome. Solo necesito poner mis pensamientos en palabra. Estoy a dos tonterías más de partir el vaso este en la mesa y cortándome el cuello aquí mismo. O sea, estoy a dos tonterías de partir el vaso contra la mesa, pillar el de esto y hacerme así, matarme en directo. Me pongo los anuncios al máximo, que facturen y le pasen el dinero a mis generaciones. Cago en su puta madre, tío. Espera. Está bien. Es que ahora entiendo por qué el juego ponía lo de los avisos estos. Está, 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 boya. Es la primera vez que escribes un poema, ¿verdad? Eh, sí. ¿Por qué preguntas? Solo me estoy asegurando. Supongo que podría ser después de leerlo. Entonces es tan malo. No. Acabo de alzar la voz. Oh, lo siento mucho. ¿Por qué? Pero te puedes mirar a la cara en vez de... No pude evitar notar que han pasado varios minutos y que realmente no hemos llegado a ninguna parte. ¡Dios, como yo! ¡Como yo! Punta de firmas para introducir a Ana Llamada en Doki Doki. Ana Llamada sería de las más inteligentes. Hostia, una pregunta. ¿Yo puedo cambiar la skin de alguna de estas? O sea, a lo mejor no se puede, ¿eh? Porque cuando he puesto la traducción he tenido que quitar la carpeta Characters por la de personajes. A lo mejor puedo cambiar imágenes. Lo que pasa que, claro, tendrán que ser alguna. O sea, por ejemplo, esto. Esta, este PNG tiene que ser una imagen. Mira, si yo ahora clico... Pero Ana no cambia. Está bien, no me di cuenta. ¿Qué estabas diciendo? Esta es otra. Y claro, entiendo que imágenes como la de Natsuki en la silla, en el suelo, no podré. Pero estas a lo mejor puedo por otras PNGs. Y pongo el PNG de Makima en tetas. Y me banean y a chuparla al juego. Pero no hay skin de Meika. Cambia Natsuki por Meika. No, por Meika no. Hay que poner una skin de Meika. Pero seguro que se puede hacer eso, yo creo. Lo que pasa es que tendría que buscar... Claro, porque ¿cuántos PNGs puede haber? ¿Cuatro, cinco, seis, siete, ocho? Los PNGs sí puedo, luego ya no. Y si pongo un PNG de Brock Lesnar aquí en medio... Si cambio esta por Brock Lesnar, pasaría algo. Brock Lesnar así, enfadado. Sería la polla, ¿eh? Sería la puta polla. Toki Toki con Brock Lesnar. Y ya está, tío. Y a chuparla. ¿Desde cuándo el ship con Meika está tan presente? Ayer, Jesús... O sea, ayer, Miguel... No, ayer Martín dijo que si pagaban 80 euros y pagaban el... El... Y su Zoku Reviewers... Se ponía a hacer a por Meika. Se lo puso porque me pasaron un clip de Meika en el que Martín... No sé qué coño hacía. Decía que acabó o no, qué coño... Sé cuando eructó Meika y a partir de ahí pues empezaron a decir eso. Ren también seguía el rollo. Si pagaban no sé cuántos de yoyos, pagaron más de yoyos. Un desastre, un desastre. Jesús. O sea, no sé, un desastre. Un desastre. Es solo que hay hábitos de escritura específicos que suelen ser típicos de los escritores nuevos. Y habiéndolo superado yo misma aprendí a apreciarlos. Creo que lo más notable que reconozco a los escritores nuevos es que tratan de hacer que su estilo sea muy deliberado. En otras palabras, tienden a elegir un estilo de escritura separado del asunto del tema y encajan los dos juntos. El resultado final es que tanto el estilo como la expresividad se debilitan. Una vez que Yuri encuentra su línea de pensamientos, como si su conducta cambiara por completo. Su tarta mudió, ha desaparecido por completo y suena como una experta. No jodas a... Ahora me doy cuenta que pagaron más de yoyos. Sí, 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 pagaron más de yoyos. Yo de verdad. Literatura y Club con Brock Lesnar, John Cena, Randy Orton y Rey Misterio. Sería la polla. Yo creo que si busco PNGs, yo creo que se pueden cambiar. El resto de imágenes no, porque será un puto desastre. Pero yo creo que son dos imágenes. Porque esto seguro que es una imagen de fondo y esto es un PNG. Seguro. Pondrá Yuri y no pondrá Brock Lesnar, ¿no? Pero saldrá Brock Lesnar. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Hay tantas habilidades y técnicas diferentes que entrarán a la escritura incluso en un poema simple. Seguro que tiene que haber un mod de que te cambie este por Goku. Seguro. Seguro. Técnicamente se puede, pero es complicado. No creo, ¿no? Yo creo que sí. Es que estaba la carpeta de personajes, gente. O sea, yo creo que si entro ahí y me salen los personajes y hago pum, me voy a chuparla y le quito la imagen y pongo la de Brock Lesnar. Puedo. Si puedes hacer eso, puedes hacer tu propio juego. Nada, poco tanto. O sea, luego lo otro no podrás tocarlo, pero los PNGs... O sea, lo otro será complicadísimo. Es increíble como Meika carrea dos animes que estaban vendiendo desde hace mucho menos de una hora en el directo pasado. Las VTubers hicieron algo. Yo estoy ahora mismo... No sé. Puede llevarte algo de tiempo, pero todo viene con práctica. Aprender con el ejemplo y probar cosas nuevas. También espero que todas las demás en el club te den comentarios valiosos. Aunque Natsuki puede ser un poco parcial. Parcial, ¿cómo? Bueno, no importa. No debería estar hablando de la gente así. Ya se empiezan a tirar mierda. Se empiezan a tirar mierda esta porque ha visto que... El poema iba para Natsuki. Verás. Lo siento. Está bien. No estoy seguro de si Yuri se pide disculpas a sí misma, a mí o a Natsuki. ¿Te importa si leo tu poema ahora, por favor? Me encantaría compartir mi proceso de pensamiento detrás de esto. Yuri sonríe soñadoramente como si fuera una oportunidad única para ella. Lo cual es algo gracioso. Después de todo, ¿no se supone que esto es un club de literatura? Fantasma bajo la luz. Los mechones de mi pelo se iluminan bajo el resplandor ámbar. Se bañan. Así deberé estar. La última farola restante que ha resistido la prueba del tiempo. La última... Que aún debe ser reemplazada por el enfermizo tono azul. Verdoso del futuro. Me baño. Cal... Cal... Calma... Calma... No sé... Calma respirando el aire del presente, pero viviendo en el pasado. La luz parpadea. Yo parpadeo. No sé ni talmente... Yo lo siento, tengo una letra tan terrible. ¿Cómo coño has sabido que no he salido a leer eso? Qué puto mal rollo. Qué puto... Qué puto mal rollo. ¿Qué? Si no, eso digo yo. ¿Qué? No estaba pensando en absoluto. Sí, yo sí. Pero te llevó mucho tiempo leer. Bueno, simplemente no leo cursiva muy a menudo. No, la verdad es que tu letra era rareta. Realmente creo que tu letra es bonita. Sí, bonita, una polla. Eso es un alivio. Además, me gustó el poema. Aunque es corto, fue muy descriptivo. No fue demasiado corto. Corto a tú, hija. Generalmente escribo poemas más largos. Escribe uno en la polla, a ver si te cabe. No, en absoluto. Estoy realmente contento de que te guste. Seré honesto. Como es la primera vez que lo compartimos, quería escribir algo un poco más. Algo fácil de digerir, supongo. ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? En realidad, la historia no es sobre un fantasma en absoluto, Jesús. ¿De verdad? Debo haberme perdido el punto. ¿Cómo el punto? ¿Hoxy? Bueno, supongo que solo lo miraste, después de todo. Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias en su trabajo. Usualmente hacen más que contar una historia simple o pintar una imagen. En este caso, el tema del poema solo se compara simbólicamente con un fantasma. Simbólicamente. O sea, ¿qué cojones? Permaneciendo en último lugar de confort, incapaz de dejar atrás el pasado. Y pronto quedará sin nada. Tú me estoy rayo con la puta música. Esto es mucho más solemne poniéndolo de esta manera. Ni siquiera había pensado en eso. Esto es impresionante. No es nada, realmente. Bueno, me hace feliz que pienses eso. Solo recuerda que no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de estas cosas también. Sí, tal vez tienes razón. Creo que tendré que seguir inventando. Cuento contigo. Uf. Creo que esas son todas. Miro alrededor. Eso fue un poco más estresante de lo que esperé. Sí, yo también. Es como si todas me juzgaran por mis mediocres habilidades de escritura. Incluso si tratan de ser amables, no hay forma de que mis poemas puedan hacer frente a los suyos. Eso es un club de literatura después de todo. Suspiro. Supongo que esto es lo que me terminé metiendo. Al otro lado de la sala, Sayori y Monika están charlando alegremente. Mis ojos aterrizan en Yuri y Natsuki. Hostias, verás tú. Con cautela intercambian hojas de pared. Compartiendo sus respectivos poemas. Mientras leen, miro cada una de sus expresiones cambiar. Las cejas de Natsuki se fruncen en frustración. Mientras tanto, Yuri sonríe tristemente. ¿Qué es este lenguaje? ¿Eh? ¿Dijiste algo? Ah, no es nada. Natsuki devuelve el poema al escritorio con una mano. Creo que se podría decir que es elegante. Ah, gracias. El tuyo es lindo. ¿Lindo? ¿Perdiste completamente el simbolismo o algo así? Claramente se trata de la sensación de rendirse. ¿Cómo puede ser eso ser lindo? Ah, eso lo sé. Solo me refería a tu lenguaje, supongo. Solo trataba de decir algo amable. ¿Eh? ¿Quieres decir que te tienes que esforzar para encontrar algo amable que decir? Gracias, pero eso no salió nada amable. Bueno, tengo un par de sugerencias. Si estuviera buscando sugerencias, le hubiera preguntado a alguien que sí le guste mi poema. Y hay personas que sí lo hicieron, por cierto. A Sayori le gustó. Y a Jesús también. Así que basados en eso, me encantaría darte algunas sugerencias. Primero que nada, discúlpame. Aprecio tu oferta, pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura. No espero cambiarlo pronto, a menos, por supuesto, que me encuentre con algo particularmente inspirador. Lo cual no he hecho aún. Y a Jesús también le gustó mi poema, ¿sabes? Se pelean por mí. ¿Sale trío? Yo creo que sí. Incluso me dijo que lo impresionó. De repente Anatsuki se para. Oh, se ha parado la música. No me di cuenta de que estabas tan interesada en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro, Yuri. ¡Ha cambiado, no, ese té! Victoria. Eso no es lo que... Uh, tú estás. Yuri también se para. ¿Estás celosa de que Jesús te aprecie más mis consejos que los tuyos? ¿Y cómo sabes que no prefiere mis consejos más? ¿Tan presumida eres? Yo no... Si fuera presumida, deliberadamente haría todo lo que... Tengo extremadamente lindo. Uh. Mmm... Está todo bien. ¿Sabes qué? Yo no fui a la que sus pechos de pronto le crecieron cuando Jesús empezó a aparecer. ¡Natsuki! Eh, Natsuki, eso es un poco... ¡Esto no te involucra! No me gusta pelear, chicas. De pronto las dos se voltean como si acabaran de dar cuenta de que estaba aquí. Jesús, ella solo ha tratado de hacerme ver mal. No es cierto. Ella empezó. Si ella pudiera superar y aprender a apreciar lo que en la escritura es simple y más efectiva, entonces esto no hubiera pasado. ¿De qué sirve hacer sus poemas más intrincados sin ningún motivo? El significado debería saltar al lector, no obligarlo a tener que resolverlo. Ayúdame explicándoselo, Jesús. Espera. Hay una razón por la que tenemos tantas palabras profundas y expresivas en nuestro idioma. Es la única forma de transmitir los sentimientos complejos y el significado de la manera más efectiva. Evitarlos no es solo innecesariamente limitante, sino que también es un desperdicio. ¿Lo entiendes, verdad, Jesús? Y bien, ¿cómo fui arrastrado hasta en primer lugar? No es como si supiera algo sobre escribir. Pero con quien esté de acuerdo probablemente piense mejor. A ver, a mí es que me la pela una puta barbaridad, la verdad. A mí es que me la pela una barbaridad. ¿Le puedo pedir ayuda a Sayori? No, porque vamos a por Natsuki. Digo que voy con Natsuki a chuparla. Digo que voy con Natsuki a chuparla. Y ya está. Si yo voy a por ella, a chuparla. ¿Tú? No. A Natsuki, yo creo, ¿no? Sayori. No, pero Sayori, ¿por qué? Si yo quiero a Natsuki, ¿no? O sea, nos vamos a por Natsuki. Me habéis dicho que vaya por Natsuki. Tengo que elegirla. Lo que pase será tu culpa. Que se enfade, que yo qué sé. Tú que se raye. A ver, que me la pela que se enfade. O sea, ¿se va a enfadar? Pues puede ser. Bueno, Natsuki, chuparla. Yuri, eres muy talentosa. Eh, bueno. Pero Natsuki tiene un punto. ¿Otra vez la OST? Bueno, es un poco distinto. Creo que... Resuelvo mis pensamientos. Creo que transmitir sentimientos con pocas palabras también puede ser impresionante. Deja que la imaginación del lector se haga cargo. Y el poema de Natsuki lo hizo muy bien. Sí. Lo hice, ¿cierto? Soy la mejor. Eso no es Natsuki. Creo que es suficiente. ¿Yo? Pero ella fue de grosera conmigo. Natsuki gimotea. Mira, lo que hablamos ayer fue correcto. Escribir es algo realmente personal. Y compartirlo definitivamente puede ser difícil. Parece que aprendimos eso hoy. Incluso pequeñas críticas pueden llevar a algo bastante acalorado. Miro sobre mi hombro. Sayori está asintiendo vigorosamente. Sí, así que no necesitas sentirte amenazada. Eres una buena escritora, Natsuki. La voz de Natsuki se queda atorada. Gracias por notar. Ella finalmente murmura eso. Apenas audible. Yuri. Yuri me mira abatida. Con una cara como esa. No puedo evitar sentirme mal por ella. Jódete. Estoy seguro de que Natsuki no quiso decir todo lo que dijo. Entonces no necesitas sentirte amenazada tampoco. Bueno, si lo dices... Ey, no es como que tengas que disculparte por mí, Jesús. Shhh. Natsuki toma rindo. Yo lo que dije... Uh... Natsuki mira alrededor de la habitación. ¿Podrían dejar de mirarme? Como era de esperarla, a Natsuki le cuesta más trabajo de lo... De lo que se jactó. Sayori y Mónica alejan la mirada. Mmm... Como sea... Lo de tus pechos, no lo dije en serio, ¿de acuerdo? Eso es todo. Natsuki mira hacia otro lado, evitando el contacto y... Visual con cualquier persona. Sí, eres naturalmente hermosa, Yuri. ¿Sayori? Haré un poco de té. ¿Eh? Solo trataba de ayudar. Anda, que tú también. Estoy seguro de que lo aprecia, Sayori. Le doy unas palmaditas a Sayori en el hombro. Bueno, ahora que hemos pasado eso, ya todos leyeron los poemas, ¿verdad? Espero que haya valido la pena. Especialmente para ti, Jesús. Y para ser honesta, es un buen cambio de ritmo. De la alcacenería a la que estábamos acostumbradas. ¡Ja, ja! Entonces mi unión al club fue responsable de arruinar la atmósfera. No, no del todo, no del todo. Todavía hay tiempo antes de irnos a casa. Así que relajémonos un poco. Por supuesto, además de platicar, hacemos cosas relacionadas con la literatura en el salón del club. Así que tal vez puedas aprovechar la oportunidad de buscarle un libro o escribir algo. Después de todo, para eso es el club. No estoy de acuerdo, Mónica. ¿Eh? ¿Sobre qué? Eso no es lo más importante del club de literatura. La cosa más importante es divertirse. ¡Ja, ja! Claro. Bueno, supongo que por eso eres la vicepresidenta, Sayori. Jeje. Al final, Mónica tenía razón. Estar en el club de literatura probablemente significa que no puedo pasar todo mi tiempo sin hacerlo. De todos modos, supongo que ha valido la pena hasta el momento. Bien, todo el mundo, es tiempo de irnos. ¿Cómo se sintieron compartiendo sus poemas? Fue muy divertido. Bueno, yo diría que valió la pena. Estuvo bien en su mayoría. Jesús, ¿qué hay de ti? Sí, yo diría lo mismo. Fue una buena razón para hablar con todas. Genial. En ese caso, haremos lo mismo mañana. Tal vez aprendas algo de tus amigas también. Así tus poemas serán mejores. Me quedo pensando. Aprendí un poco más sobre el tipo de poemas que a cada una le gusta. Con un poco de suerte, esto significa que al menos puedo hacer un mejor trabajo impresionando a quien quiera impresionar. Asiento con nueva determinación. Jesús, ¿listo para caminar a casa? Claro, vamos. Sayori me mira. Realmente ha pasado un tiempo desde que Sayori y yo pasamos tanto tiempo juntos. Realmente no puedo decir que lo estoy disfrutando. Dios, esto es un textazo. Este juego, de verdad, hasta ahora me está pareciendo pocho. Bastante pocho este juego. Y me extraña porque Jesús solo me recomienda cosas buenas. O sea, curiosamente Jesús solo me recomienda cosas buenas. Pero hasta ahora me parece bastante pocho el juego. Os lo juro. O sea, he tomado cuatro decisiones en una hora y pico. Acerca de lo que sucedió antes, ¿a qué te refieres? Ya sabes, entre Yuri y Natsuki. Pasa seguido. No, 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 no. Esa es realmente la primera vez que las voy a pelear así. Prometo que ambas son personas maravillosas. Tú no las odias, ¿verdad? No, no las odio. Solo quiero tu opinión, doctor. Puedo ver por qué son tus amigas. Uf. Sabes Jesús, es bueno que pueda pasar tiempo contigo en el club. Pero creo verte llevándote bien con todas, que es lo que me hace más feliz. Y creo que a todas les gustas también. Eso es. Jeje. Cada día va a ser divertido. Suspiro. Parece que Sayori todavía no se ha dado cuenta del tipo de situación en la que estoy. Claro, ser amigo de todas es agradable, pero se tiene que detener ahí. Tendremos que ver qué nos depara el futuro, Sayori. Le doy unas palmaditas a Sayori en el hombro. Dije eso más a mí mismo que a ella, pero es fácil usar a Sayori como un monólogo interno a veces. Vale. Hagámoslo. Otra vez. Un poco aburrido esto, sinceramente. O sea, un poco aburrido, sinceramente. Voy a apagar la luz, que tengo la luz de arriba encendida. Stand Pro, Zeira, Jor, Doki, Doki. ¿Cómo? A ver. A ver, el poema. Chocolate. Bien, vamos a por ella. Leche. La que te voy a meter. Mordisker. Clímax. ¿Compras? Lo estoy haciendo perfecto. Juntos, melancolía, saltar, gatito, diversión, email, música, reservado, carmesí. Gatito, quizás. Zeira, confía en Jesús. No estuvimos chingue y chingué para nada. Yo confío. O sea, yo defendí yo de Jesús. Me fío. Gatito. Bien. Inestable, infierno, existencia, muerte, infinito, pregunta, manta, huir a animar y sonrisa. Animar de anime. Mierda. Desastre especial, hinchables, mejillas, calma, horror, cicatrices, amigos, corazón, codiciar. Especial. Mierda. Perdonar, perezoso, matrimonio, refulgente, aura, pluma, calentar, luciérnagas, tristeza y vívido. ¿Pero esto no es lo mismo de antes? Me subo unas palabras. Calentar. Mierda. Mierda. Impresionante belleza. Soledad. Esencia. ¿Cuál elijo ahora? Quiero la del medio. ¿Cuál es la del medio? La del medio. Esencia, no. La del medio. Este juego hizo cambiar a Giebel. Solo digo. ¿Cómo cambiar a Giebel? Solo quiero elegir la del medio. Cachorro, ¿vale? Buf. Familia. Desenfrenado. Cama. Contaminación. Ratón. Desenentado. Chispa. Incapaz. Comodidad. Buf. Aunque antes era buf o algo así. Es esta, ¿no? Buf. Ratón. ¿Seguro? La del medio es ratón. Buf. Buf. Bien. Rosado. Susurro. Inflamación. Eternidad. Fiesta. Extraordinario. Camisón. Paz. Bueno y sensación. ¿Cuál? ¿Cuál es el lado del medio? Rosado. Llorar. Tiempo. Anime. Tiempo. Miseria. Caballo. Esperanza. Juegos. Casetines. Parque. Auriculares. Ansiedad. Juegos. Lluvioso. Respirar. De paz. Miedo. Entropía. Suicidio. Suicidio. Infancia increíble. Repuerto. Adoración. Tragedia. Flor y nube. Flor. Mierda. Romance. Evoluble. Beso. Tenaz. Doki Doki. Fresa. Fresa. ¿Qué es comer? Bien. Saltito. Destino. Imaginación. Uf. Juicio. Caramelo. Sanaderos. Lujuria. Encanto. Baile. Tonto. Giro. Sueño. Melodía. Verano. Cinta. Vergüenza. Verano. Vamos. Intelectual. Kawai. Ya está. Genio. Me ha vuelto un poco más cómodo aquí en los últimos días. Al entrar en el salón del club, la escena habitual me saluda. Hola Kachut. Ey Sayori. Parece que estás de muy buen humor. Ey. Todavía no estoy acostumbrada a que estés en el club. Eso es todo. Ya ve. Eso es algo muy simple para ponerte de buen humor. Pero supongo que siempre son así las cosas contigo de todos modos. Hablando de... Estoy un poco hambrienta. ¿Vendrás conmigo a comprar un bocadillo? No, gracias. Eje. Esto no es como tú en absoluto. Tengo mis razones. ¿Por qué no echas un vistazo a tu monedero, Sayori? Eje. ¿Por qué eso de repente? No hay razón realmente. Solo quería verlo. ¿Por qué quieres ver su monedero? Ah. Revisa el monedero. Forceje con el pestillo y lo abre. Ella lo pone boca abajo y deja que su contenido caiga sobre el escritorio. Solo dos monedas pequeñas aparecen. Ah. Que quería que la invitara. Este personaje me representa. Este personaje me representa. Ja, ja. Lo sabía. Puedo ver a través de ti, Sayori. No es justo. ¿Cómo lo sabías? Es sencillo. Si tuvieras suficiente dinero en primer lugar, habrías comprado un bocadillo a tres de llegar al salón del club. Entonces, o no tienes hambre o quieres una excusa para dar un paseo. O bien planteaste olvidarte convenientemente de que gastaste todo tu dinero para que yo te prestara un poco. Me quería ratear y le he ganado. A ver, vamos por la mitad, dice. Hostia, pues me tengo que dar prisa. Que quiero... A las doce me gustaría más o menos acabar. Es la chica para ti. No, no. Al contrario. Si quiere que la invite, chúbame la puerta. Siempre tienes hambre. Y entonces, eso solo deja una. ¡Guau! Me rindo. No me hagas sentir culpable. Si te sientes culpable, eso significa que mereces sentirte culpable. Ja, ja. Yuri de repente se ríe. ¿Eh? No noté que estaba escuchando. Su rostro está en su libro, como siempre. Ah. No estaba escuchando ni nada. Era solo con mi libro. ¡Juri! Dile a Jesús que me preste algo de mi dinero. ¡Ja, ja! Eso es. No me involucres así, señor. Y además, solo descomprarlo. Y después pagas con responsabilidad. Y francamente, después de hacer un pequeño truco valencioso como ese, tu sufrimiento es justo castigo. Estoy mal de la cabeza. Acabo de... Yo no quise decir eso. Me sorbí demasiado en el libro. ¡Uh! Ja, ja. Me gusta mucho cuando hablas con tu mente, Yuri. No sucede mucho, pero es un lado divertido de ti. De verdad, eh, gente. Ahora mismo, estoy hasta la polla de leer, ¿eh? Pero hasta la polla. Pero cansado. Llego una hora y media leyendo, 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 leyendo. Pero leyendo, 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 pero hasta la polla, ¿eh? Estoy hasta la polla de leer. Estoy hasta la punta de la polla de leer, ¿eh? Pero hasta la polla. Hasta la polla. Mira que cuando leo manga, dices... Bueno, vale, porque lees manga tal, no sé qué. Pero estoy hasta la polla. Eso es. No hay forma de que puedas pensar eso. Aunque tienes razón. Hice algo malo y ahora tengo que aceptar el castillo. ¿Será el castigo? Es que encima no está ni bien escrito. Bienvenido a las visual novels. A mí me han timado, ¿eh? Un cap normal de Jujutsu. No sé, te quejas. No, yo estoy viendo el anime. O sea, que el anime, yo qué sé. Pero esto le puedo dar en automático. Leed vosotros. Chupadme la polla, leed vosotros. Leed un poco vosotros también, tú. ¿Qué es esto? Voy a meter a Jesús en llamada y que lea él, te lo juro, ¿eh? Jesús, mete en el disco. Leed tú, coño. Yo soy capaz de leer todo el día sin parar. Ya, pero en voz alta. Es que estoy hasta la polla, ¿eh? El fan de One Piece se cansó de leer. Increíble. Es que encima dicen cosas que me las sudan porque me usan palabras muy técnicas. Usan, no, literariamente, el apéndice del acordeón, de la subasta egipcia. O sea, es que no sé, tú. Eso. Aún así, viniendo de ti, Sayori, creo que hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros, ¿no? Si un pequeño demonio, mi puñetazo en tus dientes va a ser un demonio. No dejes que te engañe. Sayori sabe exactamente lo que está haciendo. Después de todo, les dijo a ustedes que me iba a traer al club antes de que ella incluso me lo propusiera. Pero no hubieras venido si no fuese por los castellillos. Así que tuve que engañar a Natsuki para que los hiciera. Vamos, dame más crédito que eso, Sayori. ¿Qué pasao? ¿Le da una nalgada? Ya. Pero nada, algo golpea a Sayori en la cara y cae sobre el escritorio. Oh, ¿qué fue? ¿Eh? Una galleta. Efectivamente es una galleta envuelta en plástico. Sayori mira alrededor. ¿Es un milagro? Porque acepté mi casquillo. O sea, mi castigo. Castigo. Pero si lo ha corregido, ¿no? Ah, yo iba a dártela. Pero luego te escuché chismosear sobre los pasterillos. Sin embargo, valió la pena ver tu... Vale, que se lo ha tirado esto. Vale, coño. Es tan lindo de tu parte. Estoy tan feliz. Sayori abraza la galleta. Abraza la galleta. Sayori quiere jugar al juego de la galleta. A ver, ¿qué ha dicho Jesús? Y si leo contigo, tal vez me animo. Ojo, ¿eh? No es mala, ¿eh? No es mala. ¿Te quieres meter en Discord? Es que, bueno, no sé... Bueno, si me lo pasas, te puedo agregar al Discord y lo lees. Cuidado, ¿eh? Es buena, ¿eh? Si quieres. Si quieres. Aunque... A ver, si no quieres leerte... Si no quieres... Si quieres que haga yo la primera run normal y luego te quieres meter a leer el resto... Perfecto, lo que veas, ¿eh? Lo que prefieras. Si quiero, dame unos minutos y llego a casa. Vale, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Dios, solo cométela. Sayori rápidamente rompe la envoltura y toma una gran mordida. Tan bueno. Sayori repentinamente se tapa la boca. Me mordí la lengua. Jeje. Estás haciendo mucho escándalo por una galleta. Natsuki toma un bocado en su propia galleta. Ah, la tuya también se ve muy bien, Natsuki. ¿Puedo probar? Dios. A caballo regalado no se le ve el colmillo. Será el diente, pero bueno. Pero la tuya es de chocolate. ¿Por qué crees que te di esa? Bien. Aún así, estoy muy feliz de que hayas compartido esto conmigo. Es que, de verdad, que me ha apelado muchísimo que estén comiendo una galleta. Es que llevan dos minutos comiendo una galleta. Sayori se levanta de su asiento y va detrás de Natsuki y luego la abraza. Ah, Dios. Lo entiendo. La abraza, sí. La abraza, sí. Con los brazos pegados, así. Yo qué sé. Ya fue Zeira. Trae cuatro chicas a Discord para que lean con Jesús. Vale. Traigo cuatro chicas, cada una hace un personaje y ya está. Sí, perfecto. Solo lees los diálogos. Las acciones puedes omitirlas. No, pues se enfadan. Todavía con la galleta en la mano, Natsuki alcanza a empujar a Sayori fuera de ella. ¡Oh! Sayori de repente se inclina y le da un mordisco a la galleta de Natsuki. ¡Ey! ¿En serio hiciste eso? ¡Jujujujujú! Con la boca llena, Sayori trota lejos a la seguridad. Yuri y yo también nos reímos. Dios, eres tan infantil a veces. Mónica, dile a Sayori. ¿Eh? Natsuki. Y mira alrededor. Mónica no está en el salón. ¿Dónde está Mónica? Buena pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo sobre su retraso hoy? Yo no. Sí, yo tampoco. Eso es inusual. Espero que esté bien. Claro que está bien. Ella probablemente solo tenía algo que hacer hoy. Ella es muy popular después de todo. ¿Eh? ¿No crees que ella... Ella tiene un... Ah, no estaría sorprendida. Ella es probablemente más deseable que todos nosotros combinados. Jeje, es cierto. Disculpa. De repente la puerta se abre. Lo siento, lo siento mucho. Ah, ahí estás. No era mi intención llegar tarde. Espero que no estuvieran preocupados ni nada. Después de todo, Mónica eligió el club sobre su novio. Hostia. ¿Eres muy fuerte? No, ¿yo? ¿De qué diablos estás hablando? Mónica me mira burlonamente. Ah, no importa. ¿Qué te detuvo de todos modos? Bueno, mi último periodo... Hoy fue sala de estudio. O sea, que te ha dañado la regla, ¿no? Por eso el periodo, vale. Que me caga la voz de Natsuki, de verdad. Y si vemos un resumen de la novela y reaccionamos, digo, ya que es buena. Me miro, claro, me miro un resumen de la novela. Claro, me miro un resumen de la novela y ya está. Y se acabó. Es buena, ¿eh? Me miro un resumen, esquipeo todo y cuando haya que tomar decisiones ya las tomo. ¿Qué os parece? No. Chupadme la polla. Chupadme la polla. Chupadme la polla. Tío, esta, claro, digo yo que no estoy leyendo las letras de la camiseta, coño. Como que tengo la cámara al revés. Ya te oye. ¡Jesús! Todo rayado, que sí, que sí. O sea, me quito eso. Que no, que sí, que ya, ya lo sé. Esto está al revés. Para ser honesta, como que perdí la noción del tiempo. Ja, ja. Eso no tiene sentido. Habrás escuchado la campana sonar al menos. No debí haberlo oído, ya que estaba practicando piano. ¿Piano? No sabía que también tocas esa música, Mónica. No lo hago realmente. Acabo de empezar recientemente. Siempre quise aprender a tocar piano. Eso, pero es verdad que me suda la polla que Mónica toque el piano. Deberías tocar algo para nosotros, Mónica. Sí, mi polla debería tocarlo. Eso, Mónica me mira. Tal vez una que mejore un poco lo haga. Y hey, eso suena genial. También me gustaría verlo. Así, en ese caso, no te decepcionaré. Mónica sonríe dulcemente. No quise causar ninguna presión ni nada de eso. Ah, no te preocupes. He estado practicando mucho últimamente. Y realmente me encanta la oportunidad de compartirlo una vez que esté listo. Ya veo. En ese caso, la mejor de las suertes. Gracias. Entonces no perdí nada, ¿verdad? No, realmente. Elijo dejar de lado la travesura de Sayori. Estoy seguro de que Natsuki terminará quejándose con ella, de todos modos. Parece que todo a ella se ha calmado. Feira, ejecutas la flauta. Yo de pequeño no sabía ni tocar la flauta. Sayori, de alguna manera, ya terminó su galleta entera. Yuri ha vuelto a su libro y Natsuki desapareció en el laramario. No pasó mucho tiempo desde que Natsuki se acercara a mi expectante. Sí, sí. No te preocupes. Cumplí mi promesa. Saco el primer volumen de Chicas Parfaits de mi mochila. Natsuki lo toma de mis manos y lo gira rápidamente, presumiblemente, para verificarse arrugas. Oye, no soy tan descuidado. Manejo el manga todo el tiempo, ¿sabes? Solo quería asegurarme. Puedes culparme por ser paranoica. No le doy a la gente en mi manga todos los días, ¿sabes? Eso es verdad. No te preocupes. Bueno, de todos modos, déjame poner este en su nuevo lugar. De nuevo en su lugar. Voy por el siguiente, ¿de acuerdo? Natsuki camina hacia el armario. Yo la sigo. Le empotro contra el armario. Y ala, embarazado. Así que me vas a decir todo lo que pensaste, ¿verdad? ¿En qué acaba este volumen? No lo olvidé. Ah, el capítulo terminó cuando Minori y Ace, Ace, el de One Piece, Alice encontraron Mónica. La voz de Natsuki resuena desde el interior del armario. ¿Eh? Miro dentro. Todos los libros de Natsuki estaban alineados en el estante superior. ¿Has movido mi manga otra vez? Ah, lo siento, lo siento. La maestra se enojó conmigo por ocupar tanto espacio en su armario. Así que tuve que mover algunas cosas y limpiar un poco. Todavía están allí, solo tuve que organizarlo un poco. El estante superior está muy por encima de la cabeza de Natsuki. Hace un salto inútil tratando de encontrar la manera de alcanzar su manga. Por Dios, esto es tan inconveniente. Voy a moverlos todos abajo. Hay mucho espacio en estos estantes. Y además, son realmente bonitos de ver cuando están alineados. ¿Por qué desperdiciar esto en el estante superior? Ah, Natsuki, hay un taburete en la pared. En el armario hay un taburete plegable colgado de la pared. Si quieres, puedo alcanzarlos y entregártelos. Puedo alcanzarlos yo mismo. Natsuki toma el taburete de la pared y lo despliega. ¿Crees que soy demasiado bazo o algo así? Quiero decir, lo sabía. Bueno, ¿sabes qué? Solo mírame. Natsuki salta al taburete que termina siendo un poco tambaleante debido a su diseño plegable. Ah, ah, cuidado. Sé lo que estoy haciendo. De pie del taburete, las yemas de los dedos de Natsuki alcanzan el estante superior. Bueno, el taburete sería suficiente para que yo agarre fácilmente los libros, pero Natsuki está siendo terca como de costumbre. Yo de verdad. Uf. Natsuki usa sus dedos para deslizar una de las cajas más pequeñas hasta el borde del estante. ¿Ves? Ya, la caja de repente salta. Natsuki apenas la atrapa antes de que caiga al piso. El taburete se tambalea. ¡Guau, guau! Perdiendo el equilibrio, Natsuki salta el taburete. Afortunadamente, ella pudo mantenerse aquí. Ella sostiene la caja triunfalmente. Ah, ahí. Habiendo casi caído Natsuki, está un poco conmocionada. Leagarto, estoy listo para unirme, pero ¿cómo hacemos? Lo he estado pensando, Jesús. Y hay un pequeño problema. Y es, podrías unirte a Discord y tal. Pero el único problema es que el juego, esta gente lo escucha por el audio del escritorio. La música del juego. Y a ti te escucharían también. Por lo cual, se acabarían solapando. Y o quito la música del juego, o te quito a ti. ¿Sabes? Que puedo quitar la música del juego, pero no sé si esta gente la quiere poner. Es que ese es el único problema. No sé, no sé, no sé qué queréis. Si, total, esto no tiene nada más que música. O sea, no es como que tenga... Cuando hablan, que suena tu, 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 tu. Como en el Pokémon o algo. Quítala, da igual. Si queréis la quito, me la pela. La puedo quitar. Ah, bueno, es que si la quito también... Claro. Es que si la quito, creo que pierde un poquito de tal, ¿no? Es que no sé. Bueno, a ver, podría... No, que no. Es que claro, no puedo ponerlo con otra cosa. Lo escuchan todo el audio del escritorio. Que Jesús no escuche... No, no es que Jesús la escuche. Es que el audio de Jesús, de la voz y la música, irían por el mismo canal. Irían pum, 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 pum. ¿Sabes? Igual la OST está guapa, pero ya me está rayando. No, no sé. A mí me ha rayado ya un rato. Pero entonces no pasa nada, ¿sí? Porque o pongo una cosa o pongo la otra. Porque se van a solapar. Y os vais a escuchar a Jesús muy alto y la música muy bajo. O la música muy alta y a Jesús muy bajo. También... A ver, a mí me molaría que el juego tenga algo de sonido. No sé, para que no esté tal. Para que no esté solo la voz. ¿Sabes? Más fácil ajustar la música, pero da igual. Si escuchar más bajo. Se me había metado medio la cámara, creo. Qué cojón. Bueno, voy a intentar hacer la primera run normal. Y si veo que me... O sea, si veo que me muero rollo... No, estoy hasta la polla de leer de verdad y tal. Le digo a Jesús que se meta. Y ya vemos cómo lo hacemos. Y quito la música. Oye, qué coño sé, ¿vale? Pon tu propia música. Ya, pero... Que tenía que escucharla por mi micro. Sería lo mismo. O sea, se solaparía con mi putísima voz. Y si vemos Kobayashi, ¿te imaginas? Digo, venga, a chuparla. Vamos a ver Kobayashi. Bueno, yo voy a intentar... Voy a intentar... ¿Cuánto nos queda, más o menos? ¿Cuánto nos queda, más o menos? De primera run. De tiempo, más o menos. Aprox. Por Dios. No es necesario que me lo pruebes. No hay forma de que puedas bajar las cajas más grandes así. Puedo alcanzarlos, así que solo... Dije que puedo hacerlo. No quiero a tu ayuda, ¿de acuerdo? Cuatro horas. ¿Cómo me van a quedar cuatro horas de la primera run? Me estáis vacilando. Me estáis vacilando. A este ritmo, seis. Te dice lo que queda el juego en todo. Ah, o sea, sumando las runes. No, yo quiero la primera. O sea, la primera que tú digas. Que te salga. Final. Fin. Los créditos. Y ya está. Eso. Eso. Natsuki se abre paso más allá del armario. Veamos. Las sillas del aula tienen los escritorios adjuntos, por lo que son demasiado inconvenientes para caber en el armario. Ajá. Natsuki llega trotando al escritorio de la maestra, que tiene una silla de computadora por detrás. Ella la rueda hacia el armario. Ah. Es un poco peligroso, ya que la silla gira y gira. Mira que esto podría solucionarse con que mi personaje hiciera así y cogiera la caja. Pero no. Lo alargan. Hijos de puta. Pero yo aprendí mi lección, así que mantengo la boca cerrada. Ush. Natsuki se sube a la silla y luego se balancea lentamente sobre sus pies. Como ella se niega a que la ayude, me siento con mi espalda en el costado de la puerta y simplemente observo. Hostia, cuidado, eh. A ver si... A ver, un momento. A ver si... No, no se ven. No, no se ven, no se ven, no se ven. No se ven, no se ven. No se ven. No se ven. Ajá, aquí vamos. ¿Ves? Puedo hacerlo finalmente ahora. Natsuki toma una pila de manga y se dobla para ponerla en el estante de abajo. ¡Waah! La cara. La silla gira. Natsuki se atrapa en el estante. ¿Qué estás haciendo? Al menos puedes sostener la silla en lugar de sentarte y no hacer nada. ¿Quién fue el que me dijo que no ayudara? Sí, te tengo. Sostengo la silla mientras Natsuki la vuelve a subir. Puedo... Casi puedo ver debajo de su falda. Empieza a ponerse interesante el juego, gente. Me obligo a no mirar. Natsuki en serio no pensó en esto. Una vez que se dé cuenta, estaré muerto. ¡Woooh! Natsuki envuelve sus brazos alrededor de la caja de chicas parfait. Fácilmente la más grande en el estante. ¡Uh, pesado! ¡Ey, Jesús! No creo que pueda inclinarme sin caer. Date prisa y toma esta. ¿Eh? Pero luego tengo que soltar la silla. Está bien. Solo por un segundo. Date prisa. Está bien. Déjame levantarte. Lentamente libero mi agarra de la silla. ¿Qué quieres decir con levantarme? Bueno, Natsuki me mira. ¿Por qué estás hasta abajo? ¿Eh? Natsuki parece que ha acabado de darse cuenta de algo, pero perderá el equilibrio. Y se mueve. Natsuki, la caja. ¿Qué estás mirando? ¿Estás tratando de mirarme? Las piernas de Natsuki tiemblan. Yo no, yo solo estaba. Natsuki, no entiendes moverte. Solo dame la caja. Tú, tú pervertido. Tú me pusiste aquí. Vete. Fuera. Pero lo haré yo misma. La silla de repente gira debajo de los pies de Natsuki. Natsuki. ¿Qué ha? La escena se convierte en un caos en una fracción de segundos. La silla vuela debajo de los pies de Natsuki. Frenéticamente trato de atraparla. La chica cae de sus manos y los libros salen volando. Detengo. Me ha asustado un poco, ¿eh? Usted me ha asustado, ¿eh? No me esperaba. Ella ha saltado. Me ha asustado. Toda la fuerza del cuerpo de Natsuki me tira al suelo. Un montón de libros me golpean a la cara. Natsuki trata de protegerse con sus propios brazos mientras su cara cae directamente sobre mi pecho. Uf. Mi brazo derecho y mi espalda sintieron el impacto seriamente. Oye. Uf. Lentamente Natsuki vuelve a sus sentidos. ¡Ah! Ella presiona sus brazos directamente contra mí para sostenerse. ¿Eh? Natsuki parece darse cuenta que no es del piso lo que está debajo de ella. ¡Oh! ¡Asco, asco! Su puño golpea mi pecho. Natsuki luego se levanta para ponerse bien. ¿Qué estabas pensando? ¿Estás enfermo? Todo viene allí. No, no, no. Escuché un ruido fuerte, hombre. Perdón. Así empiezan los vídeos en el naranja. Mónica de repente se asompa. Mónica, ¿ves lo que pasa cuando pones el manga en el stand superior? ¿Estás tratando de matar a los miembros de tu club o algo así? ¡Por Dios! Lo siento, lo siento. ¡Ja, ja! Ah, y una cosa más. Parece que tu miembro más reciente del club es un pervertido total. Así que espero que estés feliz. No hice... De alguna manera es imposible para mí explicar toda esta extraña situación a Mónica. No hice nada, lo juro. Lo sé, lo sé, no te preocupes. Mónica me lo dice en voz baja. Parece que estoy fuera de peligro. Oh no, mi... ¿Eh? Mira hacia abajo. Natsuki está arrodillada en el suelo sosteniendo uno de los libros que están esparcidos por todos los lados. Hay un gran pliegue en diagonal a lo largo de... La página aquí ya trata desesperadamente de eso, bizar. Ah, debe haber aterrizado en la página. Mira, Natsuki intenta ponerme un poco... Intenta un poco más para arreglar el pliegue, pero no puede sacarlo. De repente se da por vencida y cierra el libro, luego lo arroja al piso. En lugar de seguir gritando, ella solo baja la caída. Natsuki, estás... No. La voz de Natsuki chirría. Veo lágrimas en su rostro. Ah, ayudaré a quitar el pliegue, ¿de acuerdo? Es parcialmente mi culpa, entonces... Natsuki niega con la cabeza. Sigue mirando hacia abajo. No, ni siquiera me importa tanto. Solo estoy teniendo un día realmente malo hoy. Natsuki llora otra vez. Oye, espabila un poco, crack. No quise desquitarme conmigo. Oye, mira, te vas a un psicólogo si quieres algo, hija. Realmente no quise hacerlo. Está bien, está bien. Hay algo de lo que quieras hablar. Natsuki niega con la cabeza. Solo todos los días. Es tan difícil. Solo quiero venir al club y... Natsuki se calla nuevamente. No puedo presionarla, así que solo puedo hacer lo que sé hacer. Le metí un puñazo. Ayudarle a limpiar con esto y mover el resto de tu manga por ti. Ah, recojo el volumen 2 de Chicas Parfait. Dejaremos este lado. Esto ayudará a animarte un poco, ¿verdad? Podemos comenzar una vez que termine aquí. Natsuki, ¿verdad? Mirar hacia arriba con sus brillantes ojos. Su labio timbra. Eres... Eres muy amable conmigo. ¿Eh? Eso suena realmente extraño viniendo de Natsuki. No lo esperaba en absoluto. Bueno. Te estoy tratando como una amiga, ¿sabes? Natsuki baja la cabeza y ahoga otro sollozo. No estoy seguro de lo que le pasó hoy, pero ser amable es lo mínimo que puedo hacer. Los próximos minutos son silenciosos entre nosotros cuando empiezo a reunir los libros dispersos. Me aseguro de meterlos en la caja en el orden correcto. Después de un rato, Natsuki comienza a ayudar. No pasa mucho tiempo desde que terminemos y alzo la caja al estanto donde Natsuki quería ponerla. Entonces me subo al taburete y rápidamente termino de mover el resto de sus libros al estanto superior. Está bien. Esto debería ser todo. Salto el taburete. Natsuki desvía su mirada. Gracias. No es nada. Natsuki está sosteniendo el volumen que aparté en sus manos. Está bien. Estoy listo. Bueno, incluso si no lo estuvieras, te haría hacerlo de todos modos. Asumir la responsabilidad por lo que dijiste. Lo de animarme. Si insistes. Nos sentamos en el mismo lugar que la vez anterior y hablo del segundo volumen. Esa aún no les hemos enseñado el poema. O sea, llevamos todo este texto y nos hemos enseñado el putísimo poema. Espérate. El estado de ánimo de Natsuki mejora rápidamente. Ririéndose y señalando cosas para mí. Es sorprendentemente aguda, tomando nota de muchos chistes y elementos de fondo sutiles. Al final estoy bastante impresionado por cómo todo se une en este mapa. Supongo que Natsuki tiene un buen gusto después de todo. Después de un tiempo, Mónica capta nuestra atención como de costumbre y ya es hora de compartir poemas de nuevo. Supongo que me quedaré este por ahora. Sí. Incluso suena el más entusiasta esta vez. Bueno, estoy empezando a interesarme en esto, ¿sabes? Hey, te lo dije. Sí, sí. Regreso a mi asiento y meto el libro en mi bolsa. Vale, volvamos a guardar. Vamos a guardar cada vez que tengamos una opción de estas, ¿vale? Ya me acordaré, supongo, en cada uno. Necesito espabilarme un poco, la verdad. Necesito espabilarme un poco. Necesito espabilarme un poco, gente. Necesito espabilarme un poco. ¿Qué puedo hacer para espabilarme un poco? No sé. Esto en una visual novel normal es apenas un 5% de la historia. Mira, yo... No sé. Dos backflips, una paja. Una paja no me duermo. Yo... Una raya de adelante, aunque para ti quizás es muy poco. Yo ahora mismo... Si me hago un par de flexiones, a lo mejor me espabilo. Un par. Si me hago un par de flexiones, a lo mejor me espabilo un poco. Vamos a ver si... Tengo espacio, yo creo que sí. Ya está. Ya me he espabila un poco. Es que tengo sueño, en verdad. Es que he dormido una puta mierda. Tengo mucha ojera. ¡Vamos! Hace una paja, pero antes de venir te detente. Eso te ayudará. ¿Sabéis qué tenéis que haceros un día? Cuando os hacéis una paja y cuando os vayáis a correr, aguantáis la respiración. A ver si os desmayáis. Probad eso un día. Aquí ando y voy a mostrarle mi poema primero. ¿Repetimos estrategia? No, a Natsuki primero. A Natsuki primero. Que vea, ya tenemos el de esto. Pum, pam, pim, pam. Cuidado, eh. Es buena. Es buena. Natsuki. Natsuki lee mi poema. Ella me mira luego de vuelta al poema. Por ahora debe haberlo leído más de una vez. ¿Es así de malo? No, no, no lo es. Está bueno. Es realmente bueno, de acuerdo. Allí lo dije. Uf, esto no se suponía que sucediera en absoluto. ¿Por qué no puedes ser malo en esto? Se supone que mis poemas te impresionen, no al revés. ¿Estás tratando de impresionarme? Obviamente, ¿crees que te dejaría disfrutar de la escritura de Yuri más que la mía? Están picadillas. Picadillas, un poco. Un poquito. Dame un descanso. Bueno. En ese caso, ¿cuál es el problema si yo trato de impresionarte? Te lo diré. Tú, la cara de Natsuki se congela como si acababa de darse cuenta de algo. Tú, ¿estás intentando impresionarme? Natsuki explora vigorosamente con sus ojos mi poema una vez más. Entonces el poema se le escapa de las manos y revolotea hacia el piso. Tengo que usar el baño. Va a ir a... Va a ir a hacer un poco de... Va a hacer un poco de... ¿O cómo? Cuidado. Con la cara roja, Natsuki sale rápidamente de la habitación. ¡Ey, Jesús! ¿Le hiciste algo a Natsuki? Sí, le ha agarrado una pierna, le ha agarrado otra, se la se levanta y le ha metido toda la po... Sí, no. Acabo de verla salir corriendo, o sea, sí. No hiciste nada terrible, ¿no? No. Solo le dije que... Mi voz queda atrapada en mi garganta. No hay forma de que le diga a Mónica que estoy tratando de impresionar a Natsuki. Mónica ve el poema tirado en el suelo y lo levanta rápidamente. Ella lo lee y su sonrisa no se desvanece de su rostro. Ya veo. Escribiste esto para Natsuki, ¿verdad? Quiero decir. No, realmente. De hecho, a ella le gustó mucho tu poema el otro día, ¿no? Me sorprende que ya sepas lo que le gusta. ¿Estás seguro de que no estás haciendo trampa, Jesús? ¿Hacer trampa? ¿Qué quieres decir con eso? No importa, solo estoy bromeando. Ja, ja. ¿Esto es una...? ¿Esto es broma de traducción o algo? ¿Confirmo? ¿Lo hice? Ah, vale. Esto es broma de traducción, que no entiendo. Lo de hacer trampa. ¿Hacer trampa? Ah, claro. A lo mejor es un truco, porque hacer trampa es chat, ¿no? Y chat puede ser los cheats, los trucos. Si usted está usando trucos en el juego, a lo mejor, ¿no? Puede ser eso. De si estoy usando trucos en el juego o algo así. Y es un poco, hay un poquito el juego de palabras con eso. No. Ah, vale. Pues he hecho parte. No entendí la broma de Mónica. Ah, no, no. Pero si no la he entendido en el personaje. ¿Somos tus trucos? Sí. ¿Qué pasa? Soy Smith, soy... No, no lo voy a decir. No entendí la broma de Mónica en absoluto. Yo tampoco, la verdad. De todas formas... ¿Cómo crees que se siente Natsuki por ti? Oh, no necesito responder eso. Fue algo en lo que debes pensar. Hey. Natsuki aparece y le arrebata el poema a Mónica de las manos. Ninguno de nosotros sabía en todo su reingreso al salón de clases. ¿Esto, Mónica? Por supuesto, me gustó. Realmente deberías dejar de leer cosas que no son para ti, ¿sabes? Que no es una mala costumbre. Pero Jesús escribió este poema. Y se supone que debemos compartir con todos, ¿verdad? Natsuki se congela. Aparentemente olvidó que mi poema es técnicamente para que todos lo lean. Está bien. Bueno, creo que Jesús terminó de compartir este poema con todos. No es como si alguien quisiera leer esto, de todos modos. De hecho, voy a quedarme con esto. Si insistes... ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Como qué? No importa. Ah, Natsuki. Te daré el poema, pero eso no es muy justo para Sayori. Ella no lo ha leído todavía. ¿Y qué? Bueno, supongo que Jesús tiene razón, Natsuki. No es justo si no dejas que todos terminen de leer. Bien. Natsuki me devuelve mi poema. No es que les vaya a gustar, de todas formas. De todos modos, lee mi poema ahora. Y no, no dejaré que lo guardes. Esta es mi única copia. Sí, pues voy a hacer una captura de pantalla, gilipollas. Mierda, se ha hecho captura de pantalla, pero de esta, creo. Bueno, da igual. Si tengo el de esto, guarda. Toma, gilipollas. Chúpame la polla. Chúpame la polla, guarda. A Amy le gusta la sara... Eh, este poema de primeras parece que está más trabajado, eh. Chúpame la polla. Parece que está más trabajado. Cuidado. A Amy le gustan las arañas. ¿Sabes qué oí de Amy? Que a Amy le gustan las arañas. Ásperas, retorcidas, peludas y feas arañas. Por eso no soy su amiga. Amy tiene bonita voz. Le he escuchado cantar mi canción favorita. Cada vez que cantaba el coro al ritmo de las palabras, mi corazón latía. Y llovía, llovía, llovía. Pero le gustan las arañas, por eso no soy su amiga. Un día me lastimé la pierna. Amy me ayudó a ir a la enfermería. Intenté que no me tocara. Intenté que no me tocara. Intenté que no me tocara. Tú, literalmente un niño cuando entra en una iglesia y conoce al cura. Intenté que no me tocara. Intenté que... Intenté que no me tocara. Le gustan las arañas. Sus manos asco dan. Por eso no soy su amiga. Amy tiene muchas amigas. Siempre la veo hablando con alguien. Probablemente sobre arañas. Y si a sus amigos también le gustan las arañas, por eso no soy su amiga. No importa si tiene otros pasatiempos. No importa si lo tienen privado. No importa si no hace daño. Es asqueroso. Ella es asquerosa. Y el mundo es mejor sin amantes de arañas. Y se lo contaré a todos. Este es un poema tirándole beef a la otra, a la Yuri, porque le gusta el terror y estas cosas. Es como beef, ¿no? Sí, es como beef ahí, ella. Es un poco... Es como una tiradera, ¿no? Es como... No está mal, ¿verdad? Es bastante más largo que el de ayer. ¿Sabes que es largo también? El de ayer fue demasiado corto. Estaba calentando. Espero que no hayas pensado que era lo mejor que podía hacer. No, por supuesto que no. De todos modos, el mensaje es bastante sencillo en este poema. Dudo que debo explicarlo. A veces puedes explicar problemas complicados con analogías mucho más simples. Y ayuda a las personas a darse cuenta de lo estúpidas que son. Cualquiera estaría de acuerdo en el tema de que este poema es sobre un idiota ignorante. ¿Conoces gente así? Por supuesto, se trata de como todos piensan que mi... Bueno, eso no importa. O sea, puede ser sobre cualquier cosa. Lo escribí para que sea fácil relacionarse con él. Todos tienen algún tipo de pasatiempo extraño o un placer culpable. Algo que tienes miedo que si las personas descubren se burlarían de ti o pensarían menos de ti. Pero eso solo hace que la gente sea estúpida. ¿A quién le importa lo que le gusta a alguien siempre y cuando no lastimen a nadie y los haga felices? Hombre, a ver... Cuidado, esto... Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado con esto. Hay un rap que lo explica. Dime que no hay un rap de este juego. Porque... No cuidaba. Creo que las personas realmente necesitan aprender a respetar a los demás por gustarle las cosas raras. Exacto. Vosotros tenéis que aprender a respetar que a mí me gustan las patas. Gente, tenéis que respetarlo. Tenéis que respetarlo. A mí me gustan las patas. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con que me gustan las patas? No creo, ¿no? A vosotros lo respetáis, ¿a que sí? Está, no pasa nada. Respetar, ¿no? No pasa nada. Respetar. Lo hay. Cera. Ahora cortate las bollas. ¿Te imaginas? Me la saco en directo y hago... Pero corte el liso. De una y ya está. Basado. Muy basado. No jodas, sí tiene rap. Esto era verdad. Bueno, definitivamente tiene razón. Al menos me puedo identificar con eso. Y estoy seguro de que muchas otras personas también pueden. Ya sabes, me alegra que puedas apreciar este tipo de escritura. Quiero decir, sé que estaba hablando de eso ayer. Pero he estado... Bueno, he disfrutado compartir mis escritos contigo, así que... Considérate afortunado, ¿de acuerdo? Bueno, gracias por ser honesto. ¿Qué se supone que significa esto? Siempre soy honesta. Por Dios. Solo espera por el de mañana, ¿de acuerdo? Está bien, lo haré. ¿Asayori o Ayuri? Claro, Mónica ya lo ha leído. Hay uno que es portugués, probablemente, la verdad. No te respeto porque los muslos son mejores. A mí me gustan más las patas que los muslos. Aunque los muslos son importantes, la verdad, me gustan. Sayori y Yuri la última, ¿no? Ayuri que la follen. Dale, 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 dale. Yuri por sus tetotas Venga, Yuri ¿Todavía estás enojado conmigo? ¿Te voy a meter una patada? ¿Eh? Por faltarle el respeto a Natsuki ayer Porque leyendo este poema Ahora sé por qué te enojaste conmigo Porque tú prefieres su escritura sobre la mía Eso no es verdad, si la prefiero, eres una mierda ¿Tiene sentido que cuando la falte al respeto Yo también te falte al respeto, no sé si ¿O no? Yuri, quizás está exagerando esto un poco ¿Cómo podía ser tan estúpida? Siempre dejo que esto suceda Cada vez pienso que antes de hablar me sale algo raro e incómodo Pero si hablo sin pensar Las cosas que quiero mantener adentro salen Y hace que la gente me odie Entonces por favor no fuerces a estar cerca de mí Eso, toma por culo Sé que esto es lo que quiere Monica Pero no es justo para ti cuando puedes disfrutar de tu tiempo con Natsuki y Sayori Yuri, por favor Me facilita las cosas si no expresas ninguna preocupación Además, tengo mis libros contigo Eso es todo lo que necesito Yuri sonríe tristemente y apoya su cabeza en su escritorio Estoy frustrado No la odio Pero no es como si fuera capaz de escucharme sobre sus propios pensamientos Todo lo que puedo hacer es aceptar que así es ella Si ella quiere que la dejen en paz, entonces no tengo más remedio que cumplir con ese pedido Voy a chuparlo menos más, Sayori, venga, rápido Oh, me gusta este Jesús Tiene algunos buenos sentimientos en él Ah, estoy contento ¿Esto significa que es mejor que el de ayer? Déjame pensar, eh, no lo sé Creo que me gusta lo todo Jeje Eso no es muy útil, ¿sabes? Ah, bueno, no soy muy buen averiguando sobre los problemas Si son buenos o son malos Pero es por eso que simplemente voy a lo que dice mi corazón Si me hace sentir cosas, entonces debe ser un buen poema No estoy seguro de que sea así exactamente como funciona Pero por otra parte, supongo que podemos admitir estos sentimientos Es una parte muy importante de todo esto Sí, tal vez Honestamente, ni siquiera sé qué tipo de espiritual te gusta en primer lugar Sí, ja, ja, yo tampoco Ja, 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 ¿por qué al menos no te lo hacen pensarlo? Oh, ¿quieres escribir algo para mí? ¿Es tan dulce? Ja, ja, sí, ja, ja Lo que digo es que simplemente estás pensando en otra persona Así que me sentí misma de vez en cuando Ah, si no lo haces, podrías tener lástima de alguien en algún momento Eh, bueno Realmente no sé a qué te refieres Pero tratarte de tenerlo en cuenta Bueno, lo que sea Bueno, de todos modos Veamos Creo que me gustan los poemas felices Espera, a veces me gustan los poemas tristes También, a veces un poco de ambos A veces me gusta que metan una polla en el culo Hay una palabra para eso, ¿verdad? Sí, retrasado Retrasado, sí Agriurus, exacto Retrasado Me gustan las cosas que son felices y a la vez tristes Feliz y triste, retrasado Definitivamente No puedo ver que te gusta algo triste, Sayori ¿Cómo que no miras este puñetazo que te gusta, Sayori? ¡Bum! Me gusta lo más feliz Pero a veces, cuando tienes una pequeña nube de lluvia en la cabeza Un poema triste puede ayudarte en el abrazo a la nube de la lluvia O no, yo que sé Puedes hacer un trueno a ver si le pega Si hay producción efectiva Cuando hay lluvia le pega Y ahora bonito un arcoiris feliz Podéis verte una parda en los cojones también Sayori Eso es inesperadamente poético Eh, lo es Tal vez estoy mejorando la manera de expresar mis sentimientos después de todo Gracias, Jesús Debería escribir esto luego Puedes leer mi poema ahora Está bien Sí, gracias Tengo eso Botellas Levanto mi cráneo como la tapa de un tarro Este es un lugar secreto donde mis sueños guardo Pequeñas bolas de luz solar Todas como gatitos frotaré Con mi índice y un pulgar una sacaré Es caliente y ardiente Pero no hay tiempo que beber A la botella lo regresaré Ponga la botella en el estante con las demás Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices En botellas todas en fila Muchos amigos mi colección atrae Cada botella una estrella para hacer pases A veces mis amigos de cierta manera sienten Una botella saco Y el día salvé Noche tras noche más sueños Amigos tras amigos más botellas Profundo y profundo van mis dedos Esto está hablando de cosas turbias Descubriendo los secretos que se escondan en los rincones y grietas Escavando y cavando Raspando y raspando Soplo el polvo de mis tapas de botellas No parece que el tiempo haya transcurrido Mi estantería vacía podría usar un poco más Mis amigos a través de mi puerta han mirado Abro y entran mis amigos Dentro vienen con mucha prisa Tanto quieren mis botellas Las saco del estante Una tras otra Una no se las saca cada uno de mis amigos Cada una de las botellas Pero cada vez que las dejo ir contra el suelo Se rompen Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices Todos por el suelo están Se suponía que fueran mis amigos Amigos que no sonríen Todos gritan Suplican algo Pero solo escucho eco 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 En mi cabeza adentro Esta tía estaba en la cabeza Estos poemas de esquifofrenia Está literalmente está loca Crush me parece God Si te sirve A mi crush me parece muy God Sinceramente A mi crush Cuidado Es chungo esto Lo escribí a Wismichu Este poema Joder Oh mi Sayori ¿Realmente escribiste esto? Por supuesto que sí ¿No te vi que ayer Que iba a escribir El mejor poema de todos los tiempos? Sí Pero quiero decir No esperaba algo como esto Viniendo de ti Mónica me enseñó mucho Y he estado realmente en contacto Con mis sentimientos recientemente Ya ven Esto es casi Es feluznante Sí La verdad es que es tan loca Bueno no exactamente Tal vez porque no estoy acostumbrado A que seas alegre Bueno no importa Estoy pensando demasiado en eso El punto es que salió bien Así que deberías estar orgullosa de ello Oh gracias Siento que Siento que debería expresarme de esta forma Incluso me ayudará a entender mis sentimientos un poco mejor Escribir es como me Te has apasionado mucho con esto Espero que sigas así Sí Escribir es lo mejor Voy a seguir escribiendo hasta que muera Ajá No te alborotes Sayori siempre tuve la costumbre de obsesionarse con algo Antes de que dejarlo una semana después Me pregunto si estás una de esas veces Pero ver la pasión en sus ojos hace que sea difícil para mí ser pesimista Bueno tenía los ojos cerrados No era el mejor ejemplo Bien todo el mundo Todos hemos terminado de leer los poemas de los demás ¿Verdad? Tengo algo extra planificado hoy Así que todos Si todos pudieran venir a sentarse al frente de la sala Es sobre el festival Bueno algo así Realmente tenemos que hacer algo para el festival No es como si pudiéramos armar algo bueno en solo unos días Terminaremos avergonzándonos a nosotros mismos En lugar de conseguir nuevos miembros Esa es una preocupación también Realmente no me va bien con los preparativos de último minuto No te preocupes tanto Vamos a mantenerlo simple ¿De acuerdo? No necesitamos mucho más que algunas decoraciones Sayori ha estado decorando Ha estado trabajando en carteles Y ha diseñado algunos folletos Que podemos distribuir durante el evento Está bien Eso es genial y todo Pero no nos dice lo que vamos a hacer realmente para el evento Ah lo siento creí que ya lo habías escuchado Vamos a recitar Recitar Mónica Sí vamos a recitar Cada uno de nosotros elegirá un poema para recitar durante el evento Lo bueno es que también vamos a dejar que alguien más sube y recite poemas también Sayori lo está poniendo en todos los carteles por si alguien quiere prepararse antes de tiempo Jeje Sayori que ha estado pintando un póster no lo muestra que lo veamos ¿Estás bromeando Mónica? No, no empezaste a poner sus carteles Eso sí Bueno lo dice ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Bueno no No es una mala idea Pero no me inscribí para esto ¿sabes? No hay una forma en que vaya a actuar frente a un grupo de personas así Yo estoy de acuerdo con Natsuki Nunca podría en mi vida hacer algo así Imaginando Yuri y Sayori de la cabeza conmigo Chicas No Sayori Entiendo lo que dicen Recuerda que Natsuki y Yuri nunca compartieron sus poemas con nadie hasta hace apenas unos días Es mucho pedirles que reciten sus poemas en voz alta en una sala llena de gente Creo que pasé por alto eso Entonces lo siento Pero creo que todavía debemos dar lo mejor de nosotros Somos los únicos responsables del destino de este club Si comenzamos el evento y cada uno realiza un buen desempeño Entonces se inspirará a otros a hacer lo mismo Cuando más personas reciten mejor podremos mostrarles a todos de qué tres se trata la literatura Sí Se trata de expresar tus sentimientos Tener intimidad contigo mismo Encontrar nuevos horizontes Y divertirse Así es Y esas son las razones para las que todos estamos en este club Hoy No quieren compartir eso con los demás Para inspirarlos a encontrar los mismos sentimientos que los trajeron aquí en primer lugar Sé que lo hacen Sé que todos lo hacemos Y si todo lo que se necesita es pararse frente a la habitación durante dos minutos y recitar un poema Entonces sé que pueden hacerlo Natsuki y Yuri permanecen en silencio Sayori permanece preocupado Supongo que eso no me deja otra opción Estoy de acuerdo No creo que sea demasiado pedir Creo que Sayori y Mónica han estado intentando realmente conseguir nuevos miembros Lo menos que podemos hacer es ayudarlas un poco Bueno, tal vez Pero parece que a Natsuki no le quedan argumentos Bien, bien Supongo que tendré que soportarlo Muy bien Gracias Natsuki ¿Y tú Yuri? Yuri mira con abatimiento las caras expectantes de todos Supongo que realmente no tengo otra opción Así se habla Eres la mejor Yuri Este club va a ser mi muerte Oh Dios Estás bien Yuri Pero de todos modos Vamos a pasar al evento principal Quiero que cada uno de ustedes elija un poema suyo Vamos a practicar recitarlos el uno frente al otro De ninguna manera Mónica Esto es demasiado repentino Bueno, si no puedes recitar tu poema frente al club ¿Cómo esperas hacerlo frente a extraños? Completamente basadísimo ¿Tienen más miembros? Guarras Sí, la verdad Todos estamos de acuerdo que la más guarra en la cama es Yuri, ¿no? Puede ser, no sé Puede serlo Oh no, no te preocupes Bueno, cuidado Natsuki Si es así medio otaku Tiene que ser guarra Comenzaré para ayudar a que todos se sientan un poco más cómodos ¿Puedo ir después? Ah, claro Ahora veamos Mónica ojea su cuaderno buscando el poema en específico que tiene en mente Luego se para detrás del podio El título de este poema es La forma en que pueda Mónica comienza a recitar su poema Su voz clara y segura llena la habitación Más que eso, su inflexión es pristina Ella sabe exactamente cómo aplicar la emoción detrás de cada línea que recita Haciendo a lo que las palabras cobren vida ¿Esto es algo que ella hizo antes o es simplemente natural? Mira a mi alrededor, todo el mundo tiene los ojos puestos en Mónica Sayori se ve sorprendida Yuri tiene una expresión intensa en su rostro que no entiendo Finalmente Mónica termina la recitación Los cuatro aplaudimos Y Mónica toma aliento y sonríe ¿Eso fue tan bueno, Mónica? Ja, muchas gracias Solo esperaba dar un buen ejemplo ¿Estás lista para seguir, Sayori? Yo iré después ¡Guau! Yuri se encendió de repente Yuri agarra una hoja de papel entre sus manos y se levanta Manteniendo la cabeza agachada Camina rápidamente hacia el podio Este poema se llama Yuri mira ansiosamente a cada uno de nosotros Puedes hacerlo, Yuri Se llama Remanente de un ojo de carmesí La voz de Yuri tiembla cuando empieza a leer el poema Hace apenas un momento Prácticamente se negocia esto Porque está de repente poniendo tanto esfuerzo Cuando Yuri pasa las primeras líneas Su voz cambia, es casi como lo que sucede Cuando Yuri se absorbe en sus libros Sus palabras temblorosas se transforman En las afiladas sílabas de una mujer feroz y segura de sí misma El poema está lleno de giros y vueltas En una estructura que ella enuncia en un tiempo perfecto Este debe ser un raro vistazo al fuego giratorio Que Yuri esconde dentro de su cabeza De repente, ella ha terminado Todos están aturdidos Yuri vuelve de la realidad Y mira a su alrededor Como si ella misma se desconcertara Yo... Depende de mí salvar esta situación Soy el primero en comenzar a aplaudir Todas se unen a mí Y le damos a Yuri el reconocimiento que se merece No es que no quisiéramos aplaudirle Pero nos atrapó tan desprevenidos Que debimos haberlo olvidado Mientras aplaudimos Yuri nos sostiene el poema contra su pecho Y apresura a llegar a su asiento Me está costando Me está costando leer No he conseguido la feina No Guerrer Job, tranquilo Si no te han dado ese trabajo es Porque no era el adecuado Vendrá otro mejor Tranquilo La vida te pondrá algo mejor delante Confío mucho Confío muchísimo Confío muchísimo Ya verás Yuri, eso fue realmente bueno Gracias por compartirlo Parece que Yuri está fuera de combate Vale Supongo que soy la siguiente Sayori se levanta de la silla Y camina alegremente hacia el pozo Este se llama Mi Prado Ja, ja, ja Lo siento, me reí totalmente Jeje Yo viendo la muerte de la familia de Akito Literalmente Como épica loco Sayori Es mucho más difícil de lo que pensaba ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Trata de no pensar en ello Como si estuvieras recitando a otras personas Imagina que te lo estás recitando Como frente a un espejo En tu propia cabeza Es tu poema Si saldrá de la mejor manera Ya veo, ya veo Está bien entonces Sayori comienza De alguna manera parece que Su voz suave fue hecha Como una pareja perfecta para el poema El poema no es tan alegre como Sayori Es sereno y agredulce Si tuviera que leer esto en papel Probablemente no lo analizaría demasiado Pero escuchar la voz de Sayori Casi le da un significado completamente nuevo Quizás esto es lo que Sayori quiso decir Cuando dijo que le gustan mis poemas Es como si llegara más profundamente Alguien que quería conocer desde el principio Sayori termina y aplaudimos Lo hice Buen trabajo, Sayori Finsca no trabaje Y no podré renovar la suscripción No te preocupes Yo creo que lo que quiero Es que tú tengas un buen trabajo Y que estés feliz sobre todo Es lo único importante Y ya verás como todo eso llega Ya verás Confío muchísimo Y te mando todo Te mando todo el ánimo Ya verás Supongo que es una buena señal ¿Qué significa eso? Sale muy bien Sayori La atmósfera del poema te quedará muy bien Pero podría ser que otros poemas No funcionan tan bien con ese tipo de entrega Realmente no entiendo En otras palabras he visto poemas tuyos Donde ese tipo de entrega suave no funcionaría tan bien Quizás necesiten un poco más de fuerza detrás de ellos Dependiendo de lo que estés leyendo Oh, ya sé lo que quieres decir Eso es Bueno, he estado practicando ese tipo de cosas Es embarazoso hacerlo frente a todos Entonces la próxima vez Te haré elegir un poema Que te desafíe un poco más No tenemos mucho tiempo antes del festival ¿Sabes? Vale ¿Ahora quién sigue? Natsuki No me hagan ir detrás de Jesús Eso no es como si pudiera compararme con ustedes De todos modos Podría dejar que Jesús Baje un poco los estándares de todos Antes de tener que hacerlo Natsuki Está bien, está bien Me gustaría terminar con esto Pero no es como si tuviera mucha lección que leer Por lo que tendré que ir con lo que escribí hoy Me levanto y paso frente al pollo Todos tienen sus ojos puestos en mí Me hacen sentir terriblemente incómodo Recito mi poema Dado que no estoy exactamente seguro de mi propia escritura Es difícil ponerle energía A pesar de eso Una vez que lo termino Recibo aplausos Lo siento No soy tan bueno como todas las demás No te preocupes por eso Creo que se trata menos de tus habilidades Y más de tu falta de confianza en tu escritura Creo Eso es algo que mejorará con el tiempo Dios, me está costando mucho leer en voz alta Te lo juro ¿De qué va el choc? Es Es una visual novel Se supone Pues tenemos que ligar con estas chavalas Es una cosa un poco extraña No te voy a mentir O sea Yo No es algo que esté jugando Porque haya salido de mí Pues no tengo ni puta idea de qué es el juego O sea De qué es el juego, no De cómo es el juego Más bien dicho De cómo es Es porque lo pagó Jesús Sí, tal vez Muy bien, entonces Eso simplemente Deja a ti y Natsuki Sí, sí Ya voy Natsuki sale a regañadientes de su asiento Y se dirige al podio El poema se llama Se llama ¿Por qué todos me miran? ¿Por qué estás representando? Ah De todos modos El poema se llama Salto Natsuki respira Una vez que comienza a recitar el poema Su actitud agria desaparece un poco Mientras ella está todavía un poco desinteresada Su poema tiene un ritmo y una rima Es el estilo de marca registrada de Natsuki Funciona sorprendentemente bien Cuando se lee en voz alta Las palabras se sienten como si rebotaran Hacia arriba y hacia abajo Como dando vida al poema Natsuki termina y todos aplauden Ella resopla su asiento Eso no fue tan malo, ¿verdad? Fácil de decir Será mejor que no me hagas volver a hacer eso Ah, bueno Por lo menos Te sientes suficientemente preparada Para recitar un poema Frente a otras personas Quiero decir Hacerlo delante de otras personas Será mucho más fácil Puedo poner cualquier cara Que quiera para otras personas Pues puedo hacer una jegao Gente, cuidado 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 Se ordenaron de las setas Más grande a más pequeña Y no me habré fijado seguro Ligar solo cuando toma alguna Que otra decisión Sí, cuando sale de apoyo Al juego que tome decisión Pero cuando solo son mis amigos Es simplemente pregunto Eso es una sorpresa, Natsuki Creo que sería al revés para mí Bueno, así es como es entonces Bueno, supongo que en ese caso No tendrás mucho que preocuparte Para el festival Dicho esto, quiero agradecerles a todo el mundo Por haberlo intentado Podría ser un poco difícil Pero espero que todos ustedes Tengan una idea de cómo es ahora Asegúrense de elegir un poema Y practicar lo suficiente Antes del festival, ¿de acuerdo? Haré panfletos Así que avísenme de antemano De lo que van a recitar Dios Probablemente debería encontrar Algún otro poema Para recitar en su lugar Eso también está bien No tiene que ser tuyo Ya estoy gratamente sorprendida De que estés poniendo Todo este esfuerzo para el club Me hace muy feliz Ah, sí, no hay problema Muy bien, todo el mundo Creo que eso es todo por hoy Sé que se acerca al festival Pero intentemos escribir poemas Para mañana también Qué pesadilla Con los poemas de mierda Ceira, ten cuidado Al 016 Te bajito He estado funcionando Muy bien hasta ahora Así que me gustaría Continuar con eso En cuanto al festival Terminaremos de planificar mañana Y luego tendremos El fin de semana Para prepararlo El lunes es el gran día No puedo esperar Puedo hacerlo Puedo hacerlo Muy bien Me paro No hay forma de que pueda encontrar El mismo entusiasmo Que Sayori y Mónica Pero haré todo lo posible Para superarlo Si es por el bien del club E impresionar a Mónica Tendré que hacer mi mejor esfuerzo ¿Lista para irnos, Sayori? Sí Mira a estos dos Siempre leyendo a casa juntos así Es adorable, ¿no? Jeje Dios, chicas No hagan un gran alboroto con eso Aunque debe ser un poco agradable Bueno Ah ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Está bien, Jesús No tienes que decirlo Como sea, ya vámonos Camino a casa con Sayori Una vez más Aunque solo han pasado unos días Muchas cosas han cambiado Pero Sayori está un poco más tranquila De lo normal en el camino a casa Hey, Sayori Perdón, estaba distraída Ah, no te preocupes Estaba pensando en algo Me gustaría Me gusta como llegamos a Quiero decir Sayori pierde el tiempo con sus palabras Entonces digamos que Un día Natsuki te pide caminar con ella ¿Qué harías? ¿Qué clase preguntas esa? Me estás poniendo en una situación incómoda Jeje Hostia, ¿qué hago? Claro, me pide Natsuki ir a casa ¿Y qué hago? ¿Me voy con Sayori o me voy con Natsuki? Ya estaría feo, ¿no? Estaría feo dejarla sola Ah, no, no Estaría no Porque he empezado a ir con ella recientemente Porque yo iba de camino a clase No de vuelta Porque ella se quedaba en el club Yo iría con Natsuki, ¿no? Yo iría con Natsuki Con Natsuki, que la follen Con Natsuki, yo creo, ¿no? Hace responsable Eso lo digo Bueno, es que A lo mejor se me enfada también, ¿no? O sea, Yori Claro, a lo mejor se me enfada Es que, a ver, ya tengo enfadada Yori Y no quiero enfadarla Porque se pone que es tu mejor amiga No quiero, tío Guarda Es buena Guardo Y si se enfada Vuelvo y a chuparla Ya está Ya está Es que, claro Natsuki está a punto ya Para follarme A ver Que si se enfada A Sayori Tampoco pasa nada O sea, lo importante El único objetivo Es follarme a Natsuki Es el objetivo del juego Debería follar Debería ir a por Natsuki Yo creo que sí Y ya está Y chuparla Verás tú que se me va a enfadar esta, tío Se me va a enfadar Y verás tú Voy a tener lío Voy a tener lío, tío Te imaginas que me echan del club De literatura Me vuelvo loco, eh Caminaría a casa con Natsuki ¿Por qué la idea de eso Hace que mi corazón palpite? La polla te palpita Quiero decir Creo que le tengo miedo A lo que ella me haría Si la rechazo No es tan linda y divertida Eso no tiene que ver Con lo que acabo de decir Ah, lo admitiste Por Dios Ah, pues será pelado Ni siquiera tiene sentido Especular sobre algo Que nunca va a suceder Bueno, tal vez Pero solo me gusta pensar en eso No pasará mucho tiempo Desde que Ya no me necesites más ¿Sabes? Hostia, a ver A ver, crack A ver, a ver, a ver A ver, pero vamos a ver Escúchame Que fuera de aquí Yo qué sé tú ¿Necesitarte? Sayori No puedo entender Cómo estás viendo las cosas En tu cabeza en este momento Lo siento Todos somos diferentes Nada de este club Es un reemplazo para ti No, pero qué coño O sea, vamos a ver Que con la otra quiero follar A ver que si tú quieres follar Pues también, ¿no? Pero yo quiero follarme a la otra Tú puedes ser mi amiga Si tú lo dices Si tú lo dices La conversación se apaga Y me siento incómodo Pero fue su culpa Haberme atrapado Con una pregunta tan extraña No puedo simplemente mentirle Pero si hay algo Que le hace feliz O día a día De quitarse Es por eso que dije Que no tiene sentido Especular Por otra parte El festival está Solo unos días de distancia ¿Quién sabe lo que sucederá En este momento? Otra vez el puto poema De mierda Ah, está guay Parfait Cuchero Conjito Fresa Puff Calma Mierda Bueno Mierda ¿Cuál elijo para la de enmedio ahora? A ver si estoy jodido Aguanta esto último Y fácilmente llegamos al final De la primera ronda Ojalá Gatita ¿Y ahora? ¿Ahora cuál? El chibi de Mónica La más torra No sale O sea, no me dejan O sea, no puedo ligar con Mónica Estaría bugeado esto, ¿no? Me imagino A lo mejor está bugeado Y yo voy a aparecer aquí Mirano Increíble Respirar aterrador Juegos Emociones Piruleta Piruleta Y ahora No tengo ni idea Se habrá bugeado Vaya mierda, tío Joder Ahora que estoy Acabando la primera run Dicen Que le follen a Mónica Ojalá Pero yo Color Vale Pues no Leche Como le gusta la leche ¿Cuál? Ahora Como cocina el Doki Doki ¿Ahora cuál pongo? ¿De estas? ¿De estas? ¿De todas estas? ¿Cuál es la que tengo? Bueno, burbujas ¿Y ahora? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Piensa que le gustaría una niña Parque, ¿no? Papá Arcoiris Labial Depresión Lluvioso Ratón Matribón Y cementerio Calcetines No sé Arcoiris Me imagino aquí Me imagino arcoiris Razón ¿Y ahora? ¿Cuál? ¿Ahora cuál? ¿Cuál de todos ahora? Compras Ahí han dicho sonrisa Compras Yo creo que sería A la primera A Sayori Porque ya he dicho Lo de que quería ir a comprar ¿No? Yo creo que es por ahí Fiesta Venga Pues no Rosado Azúcar Saltito ¿No? Sí Que ha dicho algo De saltito No sé qué pollas Oh, rayos Soy la última otra vez aquí No, no te preocupes Ya acabo de entrar ¿Practicabas piano otra vez? Sí Ja, ja Debes tener mucha determinación Comenzando en este club Y ahora tomando clases de piano Bueno, tal vez no determinación Supongo que es pasión Recuerda que el club No estaría aquí Si no fuera por todos ustedes Estoy súper feliz De que Estén dispuestos a ayudar En el festival Ah, no puedo esperar El festival Va a ser genial Jeje No te quejaste De él ayer Natsuki Bueno, sí No hablo sobre No hablo sobre nuestra parte Del festival Es un día completo De la escuela Donde podemos jugar Y comer todo tipo De comida deliciosa Si no, no es un poco Como Sayori De repente Mónica ¿Suelen tener Calamales fritos? ¿Calamales? Es algo bastante específico Oh, vamos ¿Estás diciendo Que no te gusta el calamar? ¿Tú de todas las personas? Eh, no dije Que no me gusta Además ¿Con qué te refieres Con tú de todas las personas? Porque Está en tu nombre Mónica Bien Mónica ¿Dónde está La palabra calamar? Mónica Calamar Mónica Calamar Mónica Calamar No, no, no Yo no lo veo Por ninguna parte No, no O sea, yo no Mónica Calamar No, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no Que no, que no Que no Estoy casi seguro Que no, eh Me apostaría dinero Que no ¿Eh? Si no es como dices Mi nombre en absoluto Además Esa broma No tiene sentido En la traducción En español Pero Qué puto mal rollo Qué puto mal rollo Me ha dado ahora mismo Me ha dado mucho mal rollo ahora mismo A ver, entiendo que esto lo habrán puesto la gente que lo ha traducido Porque si esto no es un Esto es un parche Esto lo habrá hecho alguien Claro, esto lo habrá hecho alguien Esto lo habrá hecho alguien Porque si esto no lo O sea, esto lo tenía que bajar aparte Esto no es del estilo Claro O sea, esto está aparte Esto lo ha escrito alguien Aparece la coña Supongo Zayra ha leído el manga de One Piece Efectivamente Sí, la verdad De hecho estoy al día Ah, bueno Dices el capítulo Sí, lo leímos ayer Y se han rayado y todo No importa Hostia, claro Espérate No, espérate Espérate Claro, acabo de entender Que claro O sea Acabo de dar Acabo de dar Entender en el juego Que están en un juego Y no es como Para que lo entienda yo Sino que lo han dicho ellas Que se ha rayado Y ha dicho ¿Cómo? O sea, no es algo que haya dicho De que diga Oh, no está la traducción en español Para que la vea yo Y diga Oh, tal O sea, si no que lo ha dicho Y la otra ha dicho ¿Cómo? Y de hecho No importa Es la traducción No Pero por No, porque No, no Porque la otra se ha rayado Coño, hasta tiene la puta cara De duda Que sí Que tiene el cara Mira A lo mejor soy yo O sea Es que claro Al principio he dicho Bueno, ha roto la cuarta pareja Pero O sea, lo ha de entender Dentro del juego Jeje Bien, bien Tus reacciones no son tan divertidas Como las de Yuri O las de Sayori De todos modos Disculpa ¿Dónde está Sayori? Oh, ahí estás Sayori está sentada En un escritorio En la esquina de la habitación Mirándola agachada Hacia la nada Me acerco a ella Hola Sayori Muevo mi mano Frente a su cara ¿Eh? Estás perdido otra vez Ah Eh, lo siento No te molestes Puedes ir a hablar Con todas las demás Está todo bien Por supuesto ¿Por qué no lo estaría? Se siente como si estuvieras un poco Perdón por asumir cosas Por Dios Te preocupas demasiado por mí Estoy clavando la puta chaleta La gente De verdad Estoy de la musiquita Del Tu 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 ¡Mondongo! ¡Feliz día de los inocentes! ¡Feliz día de los inocentes! ¡Namis Carlota, adeus! ¡Feliz día de los inocentes y felices fiestas! También, ¡y feliz Navidad a todo el mundo! Voy a ponerme el calefactor, un momento Tú, el calambre que me dio ayer en el pie todavía me duele, os lo juro por Dios He ido a quitarme el zapato y mirad cómo se me ha quedado Se me ha quedado el zapato enganchado al dedo O sea, he ido a quitármelo, a soltarlo Y se me ha hecho un puto nudo en el dedo solo ¿Cómo cojones? No puedo, no sé Ya está Come más tomate ¿Cómo que come más tomate? Seguirá mañana cuando no se pueda sacar la música al juego de la cabeza Pues probablemente Probablemente me pase Por Dios, te preocupas demasiado por mí Estoy bien, ¿ves? Sayori me muestra una gran sonrisa Que me muestre las tetas, Sayori ¡Muéstrame las tetas! No dejes que te distraiga de divertirte con todas Bien, bien Si tú lo dices Observo con preocupación a Sayori Antes de volverme hacia todas las demás Pero la conversación ya se ha dispersado Con todas de vuelta en sus habilidades habituales Tal vez debería preguntarle a Mónica Si ha notado algo sobre Sayori últimamente Dado que se han estado preparando para el festival Deben pasar mucho tiempo juntas Me acerco tímidamente a Mónica Que está ojeando algunos papeles en su escritorio Jesús, ¿qué pasa? Oye, esto puede sonar un poco extraño Pero ¿has notado que Sayori tiene las tetas como más grandes? ¿Cómo? ¿Más grandes? ¿Algo con ella? ¿De qué hablas? Tal vez está exagerando Pero parece un poco abatida hoy Ah, ¿lo crees? No puedo decir que haya notado algo sobre ella Mónica mira a Sayori Que arrastra ociosamente una goma de borrar Hacia arriba y abajo en su escritorio Tal vez hay algo en su mente Pero estoy sorprendida de que... No soy la que te pregunta, Jesús Ciertamente la conoces mucho mejor que yo Sí, pero ella nunca realmente es así Ella siempre me ha hablado de cosas que le molestan Pero esta vez cuando le pregunté Ella fue realmente desteñosa Lo siento, sé que no es tu problema Solo quería preguntarte si sabías algo Así que lo dejo por ahora No, no También es importante para mí Quiero decir, también soy su amiga Y también me preocupa el bienestar de los miembros del club, ¿sabes? Tal vez intenté hablar con ella yo misma ¿Eh? ¿Estás segura de eso? Parecía que quería que la dejan en sola ¿Estás seguro? Tal vez solo le cuesta mucho mencionarlo con su persona de interés ¿Persona de interés? ¿Qué quieres decir con eso? Estoy diciendo que tal vez lo que está en su mente eres tú, Jesús ¿Yo? ¿Cómo diablos llegaste a esa conclusión? Bueno, probablemente no debería decir demasiado Pero Sayori habla más de ti que de cualquier otra cosa, ¿sabes? ¿Eh? Ella ha estado mucho más feliz desde que te uniste al club Es como si se encendiera una luz extra dentro de ella ¿Qué? De ninguna manera Sayori siempre es así Ella siempre ha estado llena de luz solar Así como es un Venus ahora, ¿vale? Perfecto Esto va para YouTube, gente Saluden a los pendejos que no están ahora en el stream Jeje Eres muy divertido, Jesús Tu cara Eres muy divertido Jaja Tu amiga está depresiva Jaja Eres muy divertido, Jesús Jaja ¿Has pensado que tal vez siempre la has visto tan alegre? ¿Porque así es como ella está cuando te rodea? Hmm Ah, dije demasiado Lo siento Que sé de todos modos No quise sacar conclusiones precipitadas Así que debes olvidarte de lo que dije Intentaré hablar con ella Así que trata de no pensar en eso ahora Hmm Está bien Mónica sonríe significativamente Significativamente Sé que ella dijo que me olvidara de eso Pero ya sé que no podré sacar sus palabras de mi cabeza Mónica se levanta de su escritorio Y cruza la habitación hacia donde Sayori está sentada La veo arrodillarse junto a Sayori Hablarle suavemente Pero ella mantiene su voz tan tranquila Tan tranquila que no puedo oírla desde aquí Suspiro y me siento Sé que Sayori me dijo que no me preocupara por ella Y que me divierta con todos los demás Pero eso es imposible de hacer cuando se comporta así Exactamente cuánto me importa que estoy dejando que esto me agobie tanto Ahora siento que soy el que se comporta fuera de lo común Pero no hay nada que pueda hacer además de esperar a Mónica Oye tú ¿Eh? Alza la vista para ver a Natsuki Mira ¿Te vas a sentar allí mirando a la nada? No hay mucho tiempo entonces Ah, lo siento No quise preocuparte ni nada No es como si estuviera preocupada Yo solo estaba... Natsuki mira hacia abajo a su lado Ella tiene un volumen de manga en la mano Es cierto Algo surgió por un minuto Pero podemos comenzar ahora No te haré esperar más Por Dios Ahora me estás haciendo sentir como una idiota Si algo te molesta Puedes simplemente decirme que te deje en paz y no necesito Quiero decir Asumiendo que no tenías ganas de hablar de eso ni nada Ella prácticamente murmura esa última parte Nada, probablemente estoy haciendo que parezca más grande de lo que es Es mi polla parece muy grande He estado pensando en Sayori ¿Sayori? ¿Pensando en ella? Sí, ella se ve muy triste hoy Pero ella no quiere admitirlo Así que no puedo evitar preguntarme si algo le pasó Oh, Natsuki etsa Bueno, antes que nada Realmente deberías trabajar en tu forma de hablar Pero de todos modos Eres su mejor amigo, ¿verdad? Sí, supongo que sí Sí Entonces en ese caso Creo que deberías confiar un poco más en ella Si ella te necesitara Entonces sería la primera persona a la que iría, ¿verdad? Bueno, supongo que es verdad Quiero decir Algunas personas solo tienen esos días Tendrá la regla, ya que sé No siempre se puede evitar En todo caso Probablemente no quiera que te preocupes por ella Porque no es importante Si es lo que... Eso es lo que ella dijo Tal vez no sea correcto para mí ir en contra de sus deseos Exactamente Si ella necesita que te preocupes por ella Entonces será mucho más obvio Sí Debería de haberlo pensado así desde el principio Natsuki jugó el té con el libro que tiene en sus manos Ella... Ella realmente significa mucho para ti, ¿no? Ah No, no entiendes mal Hemos sido así por mucho tiempo Es normal estar preocupado por tus amigos Quiero decir Estabas preocupada por mí también Así que... No lo estaba Por Dios Si estás bien, apúrate y comencemos ya Sí, sí Bien, todo el mundo Después de un tiempo Mónica llama al club ¿Por qué no compartimos nuestros poemas ahora? ¿Estoy de los poemas ahora? ¿Estoy de los poemas? Antes de darme cuenta Todo ha vuelto a la normalidad Todas van a por sus poemas Y hago lo mismo Hago contacto visual con Mónica Y ella me sonríe Me pregunto de qué estará hablando con Sayuri Otra vez Voy a guardar otra vez Me estoy meando Voy a mear 500 bits y enseño las patas Tengo unos calcetines espectaculares ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué te estoy viendo? ¿Qué te estoy viendo aquí abajo? ¿Qué te estoy viendo? ¡Gilipollas! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Debo sin agarro ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? Sigamos Bueno, sin los auriculares Que estoy de la puta música hasta los cojones Vamos a por... Natsuki de una O a por Sayuri Que tenemos que levantarle el ánimo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Levantamos el ánimo a Sayuri O levantamos la falda y las bragas a Natsuki? ¿Qué hacemos? Piensa Expansión de dominio Palacio de lagartos Bragas Veamos, veamos Está ciertamente... Joder, está feliz, ¿eh? Me va a sellar las tetas Me va a sellar las tetas Por supuesto Sabes que me gusta tu escritura Amitus Tetas Tetas, 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 tetas Parecía que tenía muchos problemas para admitir eso antes Bueno, por supuesto Solo tuve que poner un poco en tu lugar No es como... Quiero decir No es como si fueras tímida Si fuera tímida o algo así de estúpido O celosa Realmente no estaba celosa Solo porque eres un buen escritor Es algo tan tonto como para no ponerte celosa Jaja Natsuki, ¿qué? No estás muy segura de tu escritura, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Mi escritura es obviamente la mejor ¿Cierto? Me llevo un tiempo darme cuenta Pero creo que finalmente lo hice Tal vez Natsuki actúa tan arrogante Porque está tratando de compensar sus propias inseguridades Si actúa como si fuera la mejor Entonces otras personas podrían pensar de esa manera también ¿Cierto? Jesús Por favor, solo dime que te gustan mis poemas No me importa si los odias Por favor, solo dime que soy lo mejor ¡Oh! ¡Qué guay! Mira, esto me gusta Me parece bonito Mola Yo solo Realmente necesito escuchar eso de alguien Ay, pobrecita Necesita ayuda Sé que parezco estúpida Pero hay una razón por la que nunca compartí mis poemas antes de esto Natsuki Porque... Porque nadie me toma en serio ¿Qué sentido tiene compartir mis poemas Si la gente solo se ríe y dice Es tan lindo como tú, Natsuki A veces no quiero ser linda Pero nadie entiende eso Lo intento mucho cuando escribo El estilo no importa Las emociones están ahí ¿Por qué nadie puede ver eso? Solo quiero... Natsuki se calla Tal vez es porque su labio comenzó a temblar Miro hacia abajo Sus puños están apretados con fuerza Oye, Natsuki Si no tienes cuidado romperás tu propio poema Suavemente agarro el poema con mi propia mano Hasta que relaja su agarre sobre él Lo coloco sobre el escritorio y aliso las arrugas que puso en él No lo leas Antes de que pueda volver a levantarlo Natsuki me arrebata el poema del escritorio No es bueno Y sé que odias mis poemas Entonces no tienes que leer este, ¿de acuerdo? Pero quiero leerlo ¿Por qué? Porque me gustan tus poemas ¿Te gustan las flores? Cuidado, te gustan las flores Realmente lo hago ¿Por qué debería juzgarte por tu estilo? No es que mi propio estilo sea algo tan loco Quiero decir, es verdad que la primera vez que leí uno de tus poemas No lo mire mucho Pero sé que eres mejor ahora Y es incorrecto que Yuri piense que tu estilo es más amateur que el de ella Y Sayori, ella siempre está bien Pero a veces está tan concentrada la simple felicidad Que no comprende lo que la gente realmente quiere Sí, creo que nunca pensé lo difícil que es partir Y siento si fui parte de ese problema Lo entiendo ahora No eres solo linda, eres mucho más que eso Ah, Natsuki, lo estás haciendo de nuevo Una vez más Natsuki agarra su poema un poco fuerte Ella mira hacia abajo escondiendo sus ojos de mí Nunca me di cuenta de lo difícil que era para ella Pero finalmente se obliga a extender los brazos y depositar su poema sobre la mesa Puedes leerlo Simplemente gírate No quiero que me mires mi cara en este momento Está bien, Lore Porque tú, conmigo cerca mañana, será más brillante Pero cuando hoy es tenuezo, solo puedo mirar hacia abajo Mi mirada es un poco más hacia delante porque tú me estás... Oye, esto no es necesario que lo vea, ¿no? Esto me lo puedo saltar, esto me da pela, ¿no? Lo que es, eh? Esto no está ni rimado Cuando quiero decir algo, lo digo gritando Le va, le va Pero mis pensamientos de verdad nunca salían Mis palabras están un poco menos vacías porque tú me estás escuchando Cuando algo está por encima de mí, trato de alcanzarlo Pero lejos no llego Cuando pequeña me siento, mi postura es más alta un poco porque tú estás a mi lado Creo en mí misma con todo mi corazón Pero ¿qué hago cuando todo está destrozado? Mi fe ha aumentado porque tú en mí has confiado Mi pluma sobre mis sentimientos prueba No soy bueno escribiendo Pero pongo todas mis fuerzas Mis dulces son poemas Porque en mí piensas Porque tú, porque tú, porque tú Es un poquito Eso es un poquito... Nos está tirando ahí la caña, yo creo, eh Yo creo que le gustamos, yo creo que le gustamos, eh Yo creo que... Yo creo que le gustamos un poco, pero bueno Entonces ahora es cuando se folla Yo creo que sí, yo creo que ahora La agarras del cuello La empujas así del hombro La pones al revés La agarras del cuello por detrás Le pones la cara contra la mesa Le aprietas así la espalda Para que la encorve Le levantas la falda Le pegas así una nalgada Le arrancas las bragas Te agachas Y empiezas ahí a comerte Eh... ¿Por qué me miras así? Si no te gusta, solo dilo No voy a enojarme No es que no me guste Fue solo un poco sorprendente de él Eh... Supongo que no estoy acostumbrado A escuchar cosas tan buenas viniendo de ti No digas eso Hola, vengo llegando Primera partida lleva Sí, sí, es exactamente Tonto ¿Cuál crees que es el sentido de la escritura? ¿Cuál es...? ¿Cuál es...? Era... No... ¿Por qué boxeas, no? ¿Por qué boxeas? Bien YouTube se... Es verdad, YouTube me va a follar YouTube me va a follar YouTube me va a follar Qué rico causa Expresar cosas que no puedes decir Sí, lo entiendo Lo siento por perder el punto a veces El punto nunca pierde, ¿eh? Un respeto Siempre quiero decir Estoy feliz de que me hayas demostrado esto Me gustó Bueno, sí Soy una profesional, entonces Natsuki murmura follando Completamente en parecer segura Como lo hace usualmente Solo recuerda que también puedo pensar en estas cosas a veces Sabes, cuando eres amigo, amable conmigo es significativo Ah, me alegro Si entiendo que Natsuki está satisfecha Empiezo a devolverle el poema Pero mientras lo hago Natsuki toma mis manos y las empuja hacia atrás Sus manos pequeñas y suaves Me... Me sorprenden con su afirmación No lo quiero ¿Eh? ¿Por qué no? Simplemente no lo quiero Por Dios Me doy cuenta de lo que está haciendo Natsuki Incapaz de ser honesta Ella está tratando de darme el poema de una manera indirecta Bueno, en ese caso voy a quedármelo En lugar de molestarla, elijo aceptarla Bien Si no lo hicieras, te haría... ¿El qué me harías? ¿El qué me harías? No iría ¡Que me harías! No importa, solo me alegra que lo quisieras Natsuki retrocede en sus palabras y lo deja así A pesar de sus mejores esfuerzos por ocultar su expresión Puedo verla sonreír levemente para sí misma Eso es todo por ahora, entonces Ve a guardarlo antes de que alguien lo vea, ¿de acuerdo? Ah, sí, iré a hacer eso Con eso regreso a mi asento para poder guardar el poema de Natsuki Ahora a Sayori, pobrecita, ¿no? Ahora a Sayori, pobrecita, yo creo, ¿no? Venga, Sayori, me ha chupado Está bien, supongo Vamos, ya puedo decir que no te gusta No necesitas preocuparte por lo que pienso Después de todo, escribiste para otra persona Probablemente Natsuki, ¿eh? No escribí esto para nadie No sé, no apoyo Sin embargo, esto no es realmente lo que quise decir Pero está bien Estás haciendo nuevos amigos, justo como esperaba Eso me hace realmente feliz Y tú también eres feliz, ¿verdad? En este club Bueno, por supuesto que sí Bueno Eso es todo lo que me importa Gracias, Jesús Sayori, ¿hay algo mal? Eje No, nada Estoy un poco cansada hoy Eje Muy bien Solo dime si necesitas algo, ¿vale? No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Ahora puedes jugar con todos los demás Si insistes Estás tan poco chunga Porque está celosa en plan La pobre Está celosa Pobrecito Me voy a ir a casa un poco temprano hoy Sayori Dile a Mónica que no me sentía bien ¿De acuerdo? Ah, ya no quiero ir con nosotros Te veré mañana Antes de que pueda decir algo más Sayori sale alegre del aula Tareando para sí misma No, está jodidísima en verdad Esta chaval Ahora a Mónica ¿Has pensado lo que quieres presentar para el festival? Bueno En este club es una cosa Pero recitar frente a un grupo de personas Tendré que pensarlo un poco más Bien, sin presión Pero hagas lo que has Estoy segura de que saldrá genial También me alegraría verte haciéndolo Ja, ja, ja De todos modos Echemos un vistazo al poema de hoy Claro Dejo que Mónica tome el poema que tengo en mis manos Siguiendo con el estilo Natsuki una vez más al parecer Realmente te gusta Natsuki Eso es Oh, vamos Jesús Es terriblemente sospechoso, ¿sabes? Pasar tiempo con ella en el salón todos los días Pretendiendo que te gusta el manga en el que ella está metida Hombre, a ella le gusta, me imagino ¿Sabes cómo Natsuki es? Si no la complazco, acabaría odiándome No creo que... Creo que estás malentendiendo, Jesús No es que Natsuki simplemente odia a cualquiera que no le dé lo que quiere Sí, ella es asertiva Pero ella no es tan egoísta De hecho, creo que eres el único que la ha complacido tanto ¿Cómo? ¿Ah, sí? Como que lo sabía, pero simplemente no quería admitir Entonces solo necesito pedirte una cosa Ten cuidado Natsuki es algo impredecible Imagina que de repente estás hablando con ella y hace... Y hace... Es impredecible Y empieza... Sin ningún tipo de lógica Ojalá, ojalá, tío Ojalá Estás hablando con ella y empieza... Empecé a hablar con ella y empieza... Ojalá haga eso Muchas veces ella ni siquiera sabe lo que quiere Después de todo, ella es la más joven aquí Por no decir que es menor Pero bueno Es posible que ella no sepa cómo manejar sus propios sentimientos adecuadamente Lo que estoy diciendo es Si pasa algo malo, también podría dañar el club Y no me harás eso, ¿verdad? No, no te preocupes Eso es... No estoy seguro de cómo responderla, Mónica A ver, también te digo Cráye, si te vienes a clase cuando toque No te va a tocar el piano Imagina, estaría de puta madre Que luego... Ah, no, dañaría el club Ya, bueno Y tú llegando a la última toca del piano ¿Qué? ¿Por qué no me tocas la polla en vez de tocar el piano? Si bien... Me preocupo por ella y por el club También es algo injusto, menciona Bueno, eres inteligente Estoy segura de que harás lo correcto Mónica sonríe dulcemente De todos modos Voy a compartir mi poema contigo ahora ¿De acuerdo? Está bien La dama que todo lo sabía Un viejo cuento habla sobre una dama que deambulaba por la tierra La dama que todo lo sabía Una hermosa dama que ha encontrado todas las respuestas Todo significado y todo propósito Y todo lo que alguna vez se buscó Y aquí estoy yo Una pluma Perdida la deriva del cielo En la... Víctima de las corrientes del viento Día tras día busco Busco con poca esperanza sabiendo que las leyendas No existen Pero cuando todo lo demás me ha fallado Cuando todos los demás se han alejado De la leyenda Es todo lo que queda La última estrella tenue brillando en el cielo Crepusculante Y hasta que un día el viento deja de soplar Yo caigo y 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 caigo Dice así, la mano de una bella dama, la miro a los ojos y no veo fina su mirada. La dama que todo lo sabe lo que estoy pensando, antes de que pueda hablar, ella responde con voz cueca. He encontrado todas las respuestas, todas las cuales no son nada, no hay significado, no hay propósito. Y buscamos solo lo imposible, no soy tu leyenda, tu leyenda no existe. Y con un suspiro, ella me devuelve a flote y recojo una ráfaga de viento. Ya sabes, tener ganas de aprender y buscar respuestas son el tipo de cosas que le dan sentido a la vida. No siento demasiado filosóficos ni nada de esto. Eso estaba en mi mente, así que es sobre lo que escribí. Ya veo, nunca pensé mucho sobre ello. En cierto modo es casi paradójico. Porque si tuviéramos todas las respuestas, el mundo no empezaría a perder su significado. Sabes, hay una cosa que noté. Parece que todos en el club prefieren escribir cosas que son más tristes que felices. Sí, la verdad que sí. Ah, estás sorprendido. Quiero decir, si todo estuviera bien, realmente no tendríamos nada sobre lo que escribir. Los humanos no son criaturas bidimensionales. ¿Cómo que es una criatura? O sea, ¿qué es una criatura bidimensional? Una criatura bidimensional es, por ejemplo, un bicho de dos cabezas. Eso es bidimensional. Tiene dos cabezas. Como, iba a decir un diplodocus. Un diplodocus tiene una. Pero hay animales que tienen dos cabezas. Un doduo es bidimensional. Tiene dos cabezas. Creo que lo sabrías mejor que nadie. ¿Te refieres a que no son unidimensionales? Ah, sí, eso. De todos modos. Aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica. Pero bueno, no sé. Aquí está el consejo. Estoy hablando con ella. Ahí está el consejo de Mónica. El consejo de Mónica. No lo olvides. En 2D. Dibujos 2D. Es verdad. ¿Y entonces cómo se llama lo de dos cabezas? ¿Cómo se llama lo de dos cabezas? Eso tiene un nombre, ¿no? Los bichos que tienen dos cabezas. Eso tiene un nombre. Bicefalo, eso. Buenas, lagartinho. Yo le diría a Mónica. Yo también quería, pero no puedo. A lo mejor se desbloquea más adelante. Puede ser. ¿Te imaginas? ¿Puedes jukear a Natsuki con Mónica? Empiezo a rayarme, gente. Fuera de coñas. Empiezo a rayarme. ¿Por qué? Porque ha dicho, los humanos no son criaturas bidimensionales. Y ha dicho, tú deberías saberlo mejor que nadie. ¿Por qué dice que yo tengo que saberlo? ¿Y por qué dice bidimensionales? Que son PNGs ellos. Esta sabe que está en un juego o algo. Esta es la gracia del juego, ¿verdad? Esta sabe que está en un juego. Esa es la gracia, ¿no? Van a romper la cuarta pared o algo. Por eso queríais que jugara, ¿no? Para que me raye o algo. ¿No? Y por eso lo sé yo, seguro. Porque dice, no, tú lo sabes mejor que nadie. ¿Por qué yo? Yo. Yo. No, 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 Jesús. Yo. ¿No? Sí. No, no una polla. No, a mí no me la liáis. Esta sabe algo. Porque ha dicho, los humanos no son criaturas bidimensionales. Y ha dicho, ¿eh? ¿Te refieres a que son unidimensionales? Claro. Claro. 2D. ¿Qué es eso? Ellos son PNGs. Son 2Ds. Y yo soy 3D. Bueno. ¿Los humanos somos 3D o somos más 3, no? O sea, en la cuarta dimensión creo que uno se puede concebir. ¿Alguna vez has sido demasiado tímido para compartir tu escritura porque temas que se dan...? Esta es que me hace gracia con lo de los consejos del día. Estás hablando con ella y hace, el consejo del día de Mónica. 3D, 3D. Vale, vale. Que sí, Zeira, que sí. Te estás rayando mucho. A mí me estáis... Aquí hay algo... Aquí hay algo raro. Aquí... Yo... Algo raro hay. Algo raro hay. ¿Por qué está dicho? Antes me ha hecho una broma que... No me acuerdo ni qué puta broma era, pero ha hecho alguna broma rara. Luego va a piano. ¿Quién coño va a piano? La gente que va a piano... Mal. Mal. Va a piano. ¿Por qué va a piano esta? ¿Por qué ahora de repente se presenta la literatura? Es raro. Luego esta... Me ha dicho ahora lo de los tal. Antes me ha dicho algo también raro. Que no me acuerdo, que me he rayado. Lo de la traducción era. Sí, sí, lo de la traducción. Yo voy a piano. ¿Qué vas a ir a piano, Turren? Sí, tú eres raro. Algo raro hay en este juego, te lo juro, eh. Algo raro, algo raro. Y además ha dicho, no, como... Todas están tristes y ha dicho, no, está bien. Están tristes, pero estas están tristes. Es algo raro hay. Esta está picada con las otras. Esta le gustó yo o algo. Está picada. Y quiere que se vayan del club y me quede yo con ella o algo. Algo hay. Algo hay aquí. Puede ser realmente desalentador tener una respuesta tibia a algo en lo que te dedicas tanto. Pero si encuentras en otras personas a que les gusta escribir, entonces compartir se vuelve mucho más fácil. Porque en vez de solo decirte que tu escritura es buena o está bien o está mal, querrán enfocarse en todo lo que pusiste y las cosas que puedes trabajar. Es mucho más alentador de esa manera y que te hará seguir mejorando. Es casi como tener tu propio pequeño club de literatura, ¿no crees? Ese es mi consejo para hoy. Gracias por escuchar. Ah, pues a Yuri. No me da muchas más opciones, la verdad. Yuri no parece demasiado entusiasta pasar el tiempo contigo. Creo que si he cambiado de opinión vendrá a mí. Pero debería dejarla así por ahora, a chuparla. Rápido. Bien, ustedes tres. Hemos terminado de compartir poemas, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos a planear? Espera un segundo. ¿Soy yo o dijiste algo extraño en ese momento? ¿Eh? Algo suena un poco inusual. Tres, eso es. Te desviaste tu eslogan habitual al dirigirte al club. ¿Eslogan? No tengo un eslogan. Dios. ¿Por qué el estado de ánimo es tan extraño hoy? Mira, incluso Yuri es inmune a eso. Uh. El estancamiento del aire es un presagio común de que algo terrible está a punto de suceder. Tal vez en tus libros. Mira, lo único diferente es que Sayori no está aquí. Ah. Tienes razón. Ah. Sayori siempre ayuda a aligerar el ánimo un poco, ¿no? Es casi como si todos perdieran el equilibrio cuando ella no está cerca. Ahora empiezan. Uh. 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 Y se caen. ¿Te imaginas? Feira, mi consejo del día es... Consejo de Mónica. Es que... Ojalá, ojalá ahora por la cara diga algo, te lo juro. Ojalá. Lo único raro es el troyano que te metieron en el PC por descargar un juego que no está en Steam. ¿Qué está en Steam? Que lo he bajado de Steam, hijos de puta. ¿A dónde diablo soy yo, de todos modos? Pensé que ella solo se había ido a hacer pis. Y Natsuki, por favor, muestra decencia. Oh, vamos. Ay, en realidad no se sentía muy bien y se fue a su casa temprano. ¿Ah, sí? Espero que esté bien. ¿En serio? De todas las veces que no te vas a casa con ellas, coges el día en que no se siente bien. Y se va antes. ¿Qué quieres que haga? Lo deje tiradas. ¿Zorra? Es demasiado para ustedes que son todo amor. Ah, no. Antes que nada, deja de malentender mi amistad con Sayori. Y segundo, ella ha estado evitándome hoy, así que no quería forzarlo. Forzar relevante. Oh, qué gallo. Esa expresión curiosa viene de Yuri y de todas las personas. Calma, chicos. Hablé con ella antes y todo está bien. ¿Qué te digo? De todos modos, tenemos que hacer el resto de los preparativos del festival, así que decidamos que harán todos este fin de semana. Ya sé qué haré. Eso es correcto. Natsuki hará pastelitos. Pero podríamos necesitar muchos de ellos y de diferentes sabores. ¿Puedes manejar esto solo, Natsuki? Desafío, aceptado. Y en cuanto a mí, voy a imprimir y armar todos los folletos de poesía. Sayori me ayudará a diseñarlos. Y en cuanto a Yuri... Yuri, puedes... Chicos, ¿puedes ayudarme a encontrar algo para Yuri? Yo... Soy inútil, sí. Es tonta y inútil. ¿Ceano? Bueno, sí un poco. Pero tienes ustedes. No es así. Es la persona más talentosa de aquí. Sí, eres talentoso, Yuri, ¿sabes? Y además sabes... No, y también sabes, Yuri. No, y además... También recuerdas, Yuri, que tú sabes hacer. No, y además, también sabes... No, y además Toyari... Toyari, Toyari. Toyari. No sé qué coño decir. Toyari. No sé ni a dónde decir el nombre. Ahora Natsuki también hace pucheros. Por Dios, incluso... Yo puedo decirlo ahora. Supongo que nunca le di suficiente crédito a Sayori. Pero puedo decir que las cosas son más difíciles cuando nos acercan. Ah, ese puede ser el caso. Pero si no puedo ser el líder por mi cuenta, entonces no creceré como persona. Yuri. Tienes hermosa letra, ¿sabes? Entonces debes hacer pancartas y decoraciones para ayudar a establecer la atmósfera. ¿Atmósfera? Bueno, sobre eso. Yo... ¡Admo la atmósfera! No, 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 no. Vete, vete al espacio. La expresión de Yuri cambia de repente mientras mira fijamente a su escritorio y comienza a sentir con la cabeza. Tu mente ya está corriendo por lo que vea. Eso es genial. Serás una ayuda maravillosa, Yuri. Pero de todos modos, eso solo te deja a ti, Jesús. El que es realmente inútil. No digas eso. De hecho, tanto Natsuki como Yuri tienen algunas tareas bastante pesadas para manejar. Probablemente sería un gran paso darle una mano a una de ellas. También podrías ayudarme. Estaría realmente agradecida de eso. Ah, eso. Me estás sugeriendo, Mónica, que pase el fin de semana con uno de los miembros de mi club. ¿Cómo diablos voy a responder una sugerencia como esa? Ah, yo supongo que no me importaría un poco de ayuda. Bueno, incluso si no sabes cómo hornear, siempre hay algo de trabajo sucio que podría darte. No es como si Mónica me diera una opción y no deberías de estar sentado en tu trasero, de todos modos. Natsuki intenta mascullar un montón de excusas como esa. Si no recuerdo mal, Natsuki, mencionaste que te gustaría manejar la repostería por tu cuenta. A Jesús puede que no le guste estar cerca si solo lo haces a ver como una molestia. Así que él puede ser más adecuado para ayudar con las decoraciones. Espera, yo nunca dije eso. ¿Qué tan difícil podría ser hacer algunas decoraciones de todos modos? Suena más como si estuvieras poniendo excusas para que Jesús vaya. ¿Qué estás diciendo? Sería un trabajo extremadamente meticuloso. Y hornear, ¿no? ¿O crees que... Chicas, chicas, chicas. Vamos a calvarnos un momento. Al final creo que depende de Jesús decidir cómo le gustaría contribuir. Además, todavía no ha tenido la oportunidad de pasar el tiempo conmigo, ¿sabes? ¡Oh! Se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Entonces estoy seguro de que estaré interesado en... Tú literalmente dijiste... Yo también estoy sorprendida. Perdón, perdón. Yo solo decía... Dios, podemos resolver esto ya. Sí. Jesús, estás de acuerdo, ¿verdad? Al final depende de ti. Ah, claro. Ah, bueno. Muy bien. En ese caso, todas me miran. Ay, puedo ir con Sayori. Voy con Sayori y la ayudo, que está chunga. Es que no lo sé, tío. ¿Cómo está mi voz? Mi voz está medio jodida, no te voy a mentir. ¿Puedo elegir? A ver. La opción lo aquí es Natsuki, que es por la que hemos ido ahora. No había tenido opción de interactuar con Mónica, lo cual vendría bien y podría ir con Sayori y ayudarla. Porque está medio chunga. Y deprimida. Guarda, cierto. Cierto. ¿Esto sirve luego para hacer las runes, gente? Imagino, ¿no? Ve con Natsuki, Natsuki. Sayori y Natsuki. Es que no lo sé, tío. Es que quiero ir con Mónica. Tengo curiosidad de ir con Mónica. No he ido con Mónica todavía. O sea, con Yuri, porque no nos ha interesado. Pero, claro. Con Mónica es que no he tenido nada de contacto, tío. Con Mónica no he tenido nada. Cuatro cosas. Mónica que es la primera vez. Es que no lo sé, tío. Me apetece ir con Mónica. Me apetece ir con Mónica. A por el CPC. Joder, tío. Yuri es la única que no. Yuri me la pela, la verdad. Yuri me la pela muchísimo. No sé, la verdad. Ve con Natsuki y mete en la polla. Es que no lo sé, tío. Es que debería ir con Sayori porque... Es que mira, pone Sayori puntos suspensivos. En plan, oye. Porque están ellas tres y Sayori, claro. Sayori está ahí en su puta... En su putísima casa. Chuga. Debería ser un buen amigo ir con Sayori, yo creo. Pero es que quiero ir con Mónica también porque me da curiosidad. Es que... Y si luego no puedo interactuar con Mónica, ¿qué? Sayori ya se había ido, sí. Pero han dicho de pasar días. O sea, quiero decir. Esto no es relevante de ahora, entiendo yo. Ruleta, no. Ruleta y si sale Yuri, ¿qué? Natsuki, hemos hecho mucho trabajo. Podemos descansar un poco de Natsuki. No pasa nada. No tenemos hecho. Encuesta. Haced encuesta si queréis. Y si me hago varias rutas... Me refiero. Le doy a Mónica. Guardo cuando le dé a Mónica. Vuelvo a esta run. Le doy a Sayori. Guardo. Y voy haciendo. Y voy cambiando. Y me vuelvo loco. Y ya no sé con quién estoy hablando. Ni qué decisiones estoy tomando. Y estoy hablando al final conmigo mismo. De otro multiverso. Ya está. Chupadlo. Puedo hacer eso. A ver, ¿guardar? Hemos guardado. Está ahí... A ver, ahí está. Votad. Votad. Ya he cambiado esto. Sayori, Mónica, Natsuki. La mayoría de Natsuki, dicen. Quitó a Yuri. Es que a Yuri no voy a ir. La verdad. Me da pena. Es que yo iría con Mónica, tío. Mónica me interesa. Yo quiero... Quiero ver si puedo ser presidente... Deslesto. Porque si soy... A lo mejor su pareja, soy presidente también, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero... Yo... Es que estoy entre Mónica y Sayori. Te lo juro, eh. Con Mónica se me para. Elígela. Creo que voy a elegir a Mónica. Creo que voy a ir con Mónica. Me la pelan la encuesta. Vamos a ir con Mónica. Vamos a ir con Mónica, sí. Confirmado. Tengo esto muy fuerte. Ganamos. Vamos con Mónica. Bueno, creo que probablemente debería ayudar a Mónica. Jay, me dijiste. Espera un segundo. Sí. Mónica, tú eres la que menos ayuda necesita. Eh, pero... Estoy de acuerdo con Natsuki. Como me hagan elegir otra vez y me digan que esta no vale, me cago en su padre. No solo tu trabajo es más fácil para una persona, sino que ya tienes a Sayori. Pero Jesús fue el que... Eso no importa. En primer lugar fuiste a Tuki y lo asustó para que te eligiera. Es la presidenta del club, Mónica. Se supone que debemos tomar decisiones responsables. Mónica, no debes permitir que ningún motivo interior interfiera con esta decisión. ¿Motivos interiores? ¿Qué dices, Yuri? De hecho, parece que ustedes son las que tienen motivos interiores. Disculpa. De lo contrario, esto no se hubiera convertido en algo tan importante en primer lugar. Eso es completamente falso, Mónica. Esto es el vivo ejemplo de que tú vas a un grupo de mujeres, le metes un tío que les interesa a todas y se vuelven locas a pegarse entre ellas. Esto es literalmente real. O sea, es literalmente real. Esto es literalmente real. Tenemos mucho trabajo por hacer, ¿sabes? No tenemos un buen trabajo si no se haces trabajar solas. Ah, es verdad. Piensa en el club, Mónica. Verás tú que voy a tener que elegir otra vez. Técnicamente es más lógico para Jesús ayudar a uno de ustedes dos, así que supongo que eso es lo que haremos. O sea, me han baiteado literalmente. O sea, me han metido un baiteo de... Sayori, me la chupo. Como no me dejes... O sea, este puto juego me hace tomar tres decisiones en todo el puto juego y una no vale. O sea, una no es decisión. Hay una que no es decisión. Hay una que no es decisión. En plan, no. Tú vas a ir con este y a chuparla. A chuparla. Entonces, ¿para qué putas me dan las decisiones? Gilipollas. Sopla pollas. A que me voy con Yuri por gilipollas. Nachuki a chuparla. A chuparla. Que sí, que me voy con ella. Que sí, que sí, que sí. Bla, 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 bla. Que sí, que sí. Dame para elegir otra vez. Déjame elegir a Yuri. Venga. Dime que tengo que elegirla. Estoy acostumbrada a estar sola, ha dicho. Bueno, vale. Está bien, tal, no sé qué. A pesar de que Yuri está siendo melodramática, es un poco difícil no sentirse mal. Entonces, eso es todo, ¿verdad? ¿Algo más de lo que necesitamos hablar? Vale, ya está. Parece que nada. Bien. Su puta. La encuesta. Yo creo... Sí, la encuesta. El juego está vinculado con la encuesta. Han dicho. No, no, a chuparla. Hijos de puta. Están emocionados. Sí. Todo excepto la recitación sería increíble. No creo que eso realmente cuente. ¿Qué hay de ti, Jesús? ¿Yo? Ah, supongo que podrías decir que estoy interesado en ver cómo resultará. Eso es lo suficientemente bueno para mí. ¿Y tú, Yuri? Yuri. Ella todavía está enfunfurrollada. Mmm. Natsuki comienza a hacer pucheros también. No es... Quiero decir, no es la gran cosa ni nada. Bueno, tal vez no sea solo eso. Creo que Yuri podría sentirse un poco menospreciado en general. Tener que idear algo para que ella haga y luego nadie se ofrezca a ayudar. Eso no significa... Natsuki nos mira a todos con una expresión preocupada. Mira, Natsuki se acerca y pone sus manos en los hombros de Yuri. Yuri. Realmente eres la más talentosa aquí. Y ayudarás a que el evento sea mucho más divertido y agujador. Quiero decir, los pastillos probablemente también ayuden mucho. Ahora es que la atmósfera sea especial. Eso será realmente importante por la forma en la que las personas se sienten durante las actuaciones. Entonces, tienes que dejar de ser tonta y darte un poco más de crédito. Natsuki suelta sus manos y gira para mirar a otra dirección. Tú no quisiste decir eso, ¿verdad? No, realmente, pero Yuri no es la única sorprendida. Mónica y yo también estamos desconcertados por las palabras de Natsuki. Natsuki de todas las personas está diciendo cosas tan alentadoras. Pero empiezo a entender. Natsuki está tratando de sonar como Sayori. Incluso si no funciona a la perfección, puedo decir que intentó decir algo que Sayori diría en un momento como este. ¿Esta está intentando tener la personalidad de Sayori para gustarnos? ¿Puede ser? Está intentando tener su personalidad y esto está provocando que la otra se sienta un poco más desplazada porque están como ocupando su lugar o algo. Porque Sayori siempre ayuda a todos a sonreír y sentirse bien consigo mismos. Lo siento por ser tonta. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y todos nosotros vamos a convertirlo en un gran evento. Sí. Sí. Espero ver que todos hagan lo mejor. Oye, aquí hay capítulo en la playa. No hay nada más por hoy, así que creo que es hora de que salgamos. Está bien, pero me quedaré aquí un poco más. Apenas tuve tiempo para leer hoy, así que... Muy bien. No hay nada de malo en eso. Todos empacan sus cosas. Comienzo a seguir a Mónica y Yuri por la puerta mientras hablan entre ellas. ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Todavía tenemos que hacer nuestros planes para este fin de semana? O sea, no, que tengo que ir con ella. Literalmente habrías llegado a casa y te habrías dado cuenta... No, te estoy teniendo una puta cara con el cacharro. Literalmente habrías llegado a casa y te darías cuenta de que ni siquiera tienes una forma de contactarme. Oh, eso es verdad. No tengo ni idea de cómo se me pasó por la cabeza. Por Dios, lo bueno es que todo tuve. Te daré mi número, de acuerdo. Bien. Bien, en el DLC. ¿Qué pasa en el DLC? Será mejor que no lo hagas raro ni nada. ¿Por qué iba a hacer eso? Natsuki me da su nombre. Está bien, iré el domingo. Llegaré todos los ingredientes. Espera, ¿vienes a mi casa? Bueno, sí. ¿Qué tiene de malo? Quiero decir, solo pensé que ya que estoy ayudando iría a tu casa. Sí, claro. Como si pudiera tener un chico en mi casa. Mi papá me mataría. ¿Verdad? Eso es un poco estricto, si me preguntas. Sí, ¿cómo crees que me siento? No puedo hacer nada cuando mi padre está en casa. De todos modos, solo necesitaba quejarme por un segundo. Ahora tenemos nuestros números. Eso es todo lo que necesitaba el día. Supongo que te enviaré un mensaje de texto cuando vaya. Va a venir y nos la vamos a follar. Bien. Bien. Va a venir y nos la vamos a follar. Realmente voy a mostrarte por qué me encanta hornear tanto. Así que será mejor que lo esperes. Ajá. ¿Dijiste que ibas a dar el trabajo sucio? Bien. Estaba hablando por hablar. El trabajo sucio. No es como si pudiera actuar como delante de todos. ¿Qué estaba esperando esto? Espero de verdad. Bueno, más o menos. Solo porque nunca tuve que hornear con alguien más antes. Eso es todo entonces. Está bien, lo entiendo. Perdón por exagerar. De todos modos, voy a salir ahora. Nos vemos el domingo. No importa. No lo creo. Natsuki va a venir a mi casa el domingo. Aunque hubiera preferido hacer esto con Sayori. Mi encerra todavía se dispara por los cielos. Supongo que ya me he acostumbrado a manejarla en este punto. Pero quién sabe qué podría pasar cuando estemos fuera de la escuela. Incluso me dijo que estaba deseando que... Nah, no hubiera burlado cada vez. ¿Por qué me siento nervioso de que Sayori se entere de esto? No es como si saliéramos... Sintiéramos esa cosa el uno por el otro. Además, como dijo Mónica, esto es sobre el club. No tengo nada que preocupar. Si lo hago, me divertiré. ¿Otro poema? Ah, no. ¿Ya es domingo? Guau, qué guay. He estado cada vez más ansioso por la próxima visita de Natsuki. Sigo diciéndome a mí misma que no hay razón por estar nervioso, pero no ayuda mucho. Me pregunto si ella actuará de manera diferente cuando somos solo nosotros dos. Mientras tanto, ella ha estado enviando muchos mensajes de texto. Nos enviamos uno después de intercambiar números para verificarlos, pero se convirtió en una conversación. Ella tiene una personalidad diferente en los mensajes, usando toneladas de emojis y mucho lenguaje lindo. A ella también le gusta mucho quejarse de cosas, aunque ella sabía que eso iba a pasar. Pero dejando de lado a Natsuki, no he escuchado nada sobre Sayori desde que dejó temprano el tube el otro día. No es como si nos enviáramos mensajes de texto todo el tiempo. Pero he estado preocupado por ella en el fondo de mi mente. Entre lo que Sayori dijo y lo que dijo Mónica, estaría realmente bien para mí dejar de lado los sentimientos de Sayori cuando ella me necesita. Decido visitar a Sayori antes de que Natsuki venga a mi casa. Ojo, a lo mejor metemos pito. A lo mejor metemos pito. A lo mejor metemos pito, cuidado. A lo mejor metemos pito. En lugar de preguntar si sí, simplemente le digo que voy a venir al igual que lo hemos hecho en el pasado. Una vez que llego a la casa de Sayori, llamo la puerta antes de entrar yo mismo. Yo no veo ningún timbre ahí, pero bueno. Un puto timbre, pero bueno. Solíamos jugar tan a menudo que nos hemos acostumbrado a simplemente entrar en las casas de los demás como si fuéramos de la familia. Ah, bueno, allanamiento de morada está bien. Puta madre, la verdad. La casa está tranquila, Sayori no está en el primer piso, así que supongo que está en su habitación bastante desnuda. No, por favor. Ya es extraño que no corra y me salude. Me dirige a su habitación, donde finalmente la encuentro. Sayori. Hola, Jesús. Me siento en el piso. Sayori fuerza una sonrisa, pero es fácil decir que ella es diferente. La habitación literalmente parece generada por Ia. Tú, el peluche este parece generado por Ia de calle. Hay un minuto de silencio entre nosotros. No has venido aquí en mucho tiempo, ¿verdad? Bonitos pantalones, por cierto. Supongo que tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. Realmente nada ha cambiado, ¿verdad? La habitación de Sayori está tan desordenada como siempre. También reconozco los mismos animales de peluche y decoraciones de pared que ha tenido durante años. ¿Tendrá taje de vaquita sexy? Cuidao, cuidao. Si vinieras con más frecuencia, esto sería un desastre. Eso es porque terminaría limpiándolo por ti. ¿Cómo es que de repente quisiste venir? ¿No se supone que verás a Natsuki hoy? ¿Cómo coño sabe eso? Sí, pero... Espera, ¿cómo no se...? ¡Claro! Sayori ya se había ido cuando lo hicimos en la última reunión. Mónica me lo dijo. Es natural que ella me mantenga informada sobre los preparativos del festival, ¿verdad? Ah, eso es verdad. ¿Y tú? ¿No vas a ayudar a Mónica hoy? Por supuesto. Pero solo estoy ayudando en línea. No planeábamos reunirnos ni nada. Ah, entonces solo somos yo y Natsuki. Sí. Hay más silencio entre nosotros. Sayori me veía en una dirección aleatoria. Todo sobre su comportamiento es realmente poco característico. Finalmente tocó el punto. Solo quería ver cómo estabas. Después de que te fuiste el viernes. Cuando algo anda mal, no puedes esconderlo de mí. Te conozco demasiado bien. Entonces, Sayori sonreía, sacudiendo la cabeza. Eso no está bien, Jesús. ¿Eh? ¿Por qué no puede ser como siempre? Esto es todo culpa mía. Si no me hubiera vuelto tan débil y accidentalmente haber expresado mis sentimientos, si no hubiera cometido ese error estúpido, entonces no habrías estado preocupado por mí en absoluto. No hubieras venido aquí. Ni siquiera hubieras estado pensando en mí en ese momento. Pero esto es solo mi castigo, ¿no es así? ¿Qué cojones? Me castigan por ser tan egoísta. ¡Egoísta! Creo que es por eso que el mundo decidió que vinieras hoy. Simplemente quiere masturbarme. Jeje. Sayori. Agarro Sayori por los hombres. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Te estás escuchando en este momento? Sé que te sucedió algo. No hay otra explicación para que seas así. Entonces dime ya. Hasta que no lo sepa, no podré dejar de vencer en eso. Ah, ajajaja. Sayori me da una sonrisa vacía. Realmente me pones en una trampa, Jesús. Pero estás equivocado. No me pasó nada. Siempre he sido así. Lo estás viendo por primera vez. ¿Por primera vez? ¿Ver qué? El toki-toki. ¿De qué estás hablando? Jeje. Realmente vas a hacer lo que diga, ¿verdad, Jesús? Hombre, si me pides ahora mismo que me agache y te coma ton... Supongo que no tengo otra opción esta vez. El asunto es... He tenido una depresión realmente fuerte durante toda mi vida. Ay. También te digo, hija. Se habría visado un poco antes. No sé cuántos años tenemos, pero... ¿Sabías eso? ¿Por qué crees que llego tan tarde a la escuela todos los días? Pero no iba con... Ah, va. Porque tardas en levantarte, entiendo. Porque casi todos los días ni siquiera puedo encontrar una razón para salir de la cama. ¿Qué razón hay para hacer algo cuando sé completamente lo inútil que soy? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? ¿Por qué hacer amigos? ¿Por qué hacer que las otras personas desperdicen su energía y su preocupación haciendo los gastar eso en mí? Sayori. Yo conozco una persona que tenía depresión. Conozco una persona que tenía depresión. ¿Y sabéis qué le salvó? El boxeo. Yu. Yu. Tenemos que pillar a Yu y llevarlo con Sayori que le meta un belly punch. Y ya está. Y solucionado. Cuando le meta un belly punch y se corra. Se acabó. A chupar. Además, One Piece quita la depresión. Le ponemos One Piece y como One Piece quita la depresión, ¡a chuparla! ¡Ya está! Vamos a ver One Piece. ¡A ver, no! ¡Yo me voy! ¡Adiós! El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor. Lucharemos los dos. ¡Adiós! Capítulo 98. El despertar de Goku en modo super guerrero. ¡Oh, no! ¡Es la luz infinita! Eso es lo que se siente. Y eso es porque solo quiero hacer felices a todos, sin que nadie se preocupe por mí. Estoy en shock. Estoy en shock. Ni siquiera puedo descubrir cómo responder. ¿Cómo es posible que Sayori me haya ocultado todo el tiempo que la conozco? ¿Realmente deseaba tanto que yo no pensara en ella? ¿Por qué, Sayori? ¿Por qué? ¿Por qué nunca me has contado sobre esto? Casi parece que he sido traicionado como tu mejor amigo. Porque si lo supiera, hubiera hecho todo lo posible para ayudarte. Incluso si no hay mucho que pueda hacer. Hubiera intentado hacer un poco más cada día un poco mejor para ti. Por eso soy tu amigo. Todo lo que tenías que hacer era decirle. No entiendes para nada, Jesús. ¿Por qué crees que no te lo dije? Porque si te lo dijera, entonces tendrías que perder esfuerzo cuidando de mí en lugar de hacer cosas importantes. No quiero que te importe. Es agridulce cuando la gente trata de preocuparse por mí. A veces se siente bien. Pero también se siente como un bate que se balancea contra mi cabeza. Ja, 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 ja. Es por eso que deseaba tanto que te hicieras amigo de las demás. Ayudar a todos a ser felices juntos es lo mejor para mí. Pero luego descubrí algo más también. Ver que haces amigas y te acercas a todos en el club. Se siente como una lanza atravesando mi corazón. Entonces es por eso. Es por eso que decidí que el mundo solo quiere torturarme. Cada sendero no lleva más que daño. Ja, ja, ja. Tienes razón de que no entiendo. No entiendo tus sentimientos para nada, Sayuri. Pero no necesito entender. Lo que sea necesario para ayudarte a dejar de sufrir, eso es lo que haré. No, Jesús. No hay nada. Nada en absoluto. Lo único que podría haber ayudado es si todo podría ser como siempre fue. Pero yo fui egoísta. Bueno, no me lo pasará. Escúchame. Mira, le damos aquí. Le damos aquí. Ah, no. Y aquí mierda. No puedo. Mira. Mierda. Me voy a chomparla. Mierda. Mierda, mierda, mierda. No puedo. Olvídate, Sayuri. Olvídate. No puedo. Yo te ayudo. Vamos a ir a un psicólogo. Finalmente te demostré la persona horrible que soy. Las lágrimas bañan la cara de Sayuri. Se notan las lágrimas. Se notan muchísimo las lágrimas. Se notan muchísimo las lágrimas. Mira qué lágrimas. Mira, aquí hice una lágrima y aquí otra. Y aquí otra. Y aquí otra. Y aquí otra. Sí, se notan un montón las lágrimas. Se las dan un montón. Te hice unirte al club de literatura porque fui egoísta. Y fui castigada por el dolor de mi corazón de una manera que no pude entender. Y ahora viniste aquí y te hice daño también. Solo soy débil y egoísta. Eso es todo lo que soy. Y es por eso que voy a aceptar estos castigos. Porque me merezco hasta el último. Sin pensarlo una vez más, tomo de los hombros a Sayuri. Esta vez le estrecho en un fuerte abrazo. ¡Ah! Jesús, siento tu pito. Sayuri, me corro. No me importa si te sientes egoísta. Estoy muy feliz de que me hayas convencido muy bien al club. Verte todos los días hace que valga la pena lo suficiente. Si me hago amigo de todas, entonces eso es solo una ventaja. Pero por favor, nunca subestimes lo mucho que me preocupo por ti. No lo haría de otra manera. Jesús, Sayuri no me está abrazando. A diferencia de mis brazos envueltos alrededor de ella, los brazos de Sayuri permanecen a su lado. Ella comienza a sollozar al lado de mi oreja. No, no me hagas esto. Por favor, no me hagas esto. Jesús, yo. Sayuri apenas logra hablar entre sus sollozos. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero todo lo que quiero es que ella sepa que me importa. Si tú te llamas egoísta, debes permitir que yo también sea egoísta. Se pone el traje de Isagi. Se pone las botas. Empieza a... Empieza a jugar y se vuelve Varou. El protagonista siempre fue Varou. El egoísta. El egoísta. No importa lo que sea necesario, descubriré qué debe cambiar. Haré que estos sentimientos desaparezcan. Y si hay algo que necesites que haga, entonces será mejor que me digas. Me enojaré si no lo haces. Yo no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Suavemente. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tu labio besándome. Suave, suavemente. Sayuri finalmente me rodea con sus brazos. No sé nada. Mira, como Descartes. Como Descartes. Todo es realmente aterrador. No entiendo ninguno de mis sentimientos, Jesús. La única vez que no siento nada es cuando siento dolor. La X de la X de la X. Pero tú... Entonces, si sientes dolor, no estás no sintiendo nada. Estás sintiendo dolor. Tus abrazos son tan cálidos. Y eso es realmente aterrador también. Sayuri me deja ir. Mientras lo hace, la dejo ir también. El festival es mañana. Sí. Va a ser divertido, ¿verdad? Es divertido golpear personas. Sí. ¿Te gustaría que pase todo el día contigo? Es lo que quiero. Lo prometo. Yo creo que eso estaría bien. Sayuri se limpia la vista. Si pudiera pasar todo el día aquí, lo haría. De todos los días, este tiene que ser aquel en el que tengo otros planes. Tal vez debería cancelar. No, no. Por favor, no. Si hicieras eso, entonces realmente no te lo perdonaría. Pero es casi la hora de que Natsuki me encuentre en mi casa. Por lo menos quieres venir y ayudar. Sería divertido. Para mi sorpresa, Sayuri niega con la cabeza. Para mi sorpresa, porque eres literalmente estúpido. Lo siento. No sé si eso sería muy bueno para mí hoy. ¿Entiendes, verdad? Es algo difícil de entender para mí. Pero estoy haciendo todo lo posible. Está bien. No te preocupes demasiado por eso. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Está bien. Espero con ansias. Pues no ha habido pito, pero bueno. Me despido de Sayuri y salgo de su casa. En el camino a casa todavía me siento incómodo. Para mí es difícil seguir pensando cuando Natsuki está a punto de llegar. Creo que Sayuri tiene razón. No debería preocuparme demasiado. Y definitivamente vamos a pasar un gran momento mañana. Vale, tío. No debería preocuparme demasiado. La otra. No siento nada. O sea, solamente no siento nada cuando siento dolor. Este. Está bien. Confío. No, está bien. Seguro. No, seguro. Está bien. Debería centrarme en lo que me espera. Si es su puta misma casa. Es la misma casa de la... Bueno, da igual. La misma casa del otro. Antes de darme cuenta, me envío un mensaje de texto para avisarme que está fuera de la puerta. Sin demor abro la puerta para dejarla entrar. ¡Hostias! Cuidado. ¿Qué onda? Ey. No sé lo que esperaba, pero ver a Nachuki con algo más que un uniforme escolar me asombró por completo. Verla con linda ropa hace que el uniforme parezca totalmente inadecuado en comparación. Por Dios, no lo hagas sentir tan incómodo. Va a ser una tarde larga, así que no sea raro solo porque no estás acostumbrado a verme fuera de la escuela. De todos modos, voy a entrar. Voy a entrar. Soy concha, entro. Veo que trajiste muchas cosas. Nachuki lleva una bolsa grande que probablemente está llena de suministros para ordenar. Ojalá lleve un consolador así de gordo. Ojalá. Bueno, no quería venir aquí hasta para descubrir que tu cocina no está equipada para el trabajo. Compraste todo lo que te pedí, ¿verdad? Sí, lo hice. Ayer Nachuki me pidió comprar un montón de ingredientes, por si no los trae en casa. Bien. Me alegro de poder contar contigo para que hagas tu parte. Bueno, por supuesto. Estoy sorprendido de escuchar a Nachuki decir eso de repente, en lugar de algo sarcástico como suele ser. Mandongo. Afroce 1 Money Love, Afroce 1 Money Love, Afroce 1 Money Love, Cheer 20, Cheer 20. Muchas gracias, Mónica. Mónica y Limón. Muchísimas gracias por los 40 bits. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mónica, vamos a preparar... Vamos a prepararlo para mañana en el festival, no te preocupes. Enorme, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Podría ser que ya es un poco diferente afuera de la escuela, después de todo. De todos modos, vamos a la cocina. O sea, ¿qué? ¿Ni siquiera vas a ofrecerte para quitarme este pesado saco? ¿Dónde está su hospitalidad, Jesús? Vamos, ¿desde cuándo necesito ser un caballero contigo? Agarro... No eres más que un caballero, Jesús. Solamente eres un caballero. Agarro la bolsa que Natsuki me tiende. Esto es ridículamente pesado. Lo llevé todo el camino hasta aquí. ¿Estás impresionado? Ya veo. Sí estoy impresionado, Natsuki. Parece que siempre te subestimo. Es porque soy tan pequeña, ¿no? Efectivamente. Idiota. Natsuki golpea su puño en mi pecho. Es decir, yo golpeo el mío, sí. Puntos dientes. Oye, oye. Tu tamaño no tiene nada que ver con eso. El mío sí, mira. ¡Pam! Realmente odias ser tan pequeña. Eh, no es que lo odie, quiero decir, a veces me gusta probar que la gente está equivocada cuando piensan en que valgo mi talla. Es divertido cuando llego a ser pequeña y también mejor que otras personas. Pero, Dios, no importa. ¿Qué me estás haciendo decir? No creas que puedes hacerme hablar cosas raras solo porque no estamos en la escuela. Vamos a comenzar, ¿o qué? Hay muchas cosas que debo enseñarte. Ajá. ¿Qué? Esto es un poquito más como tú. Eres más divertida cuando hablas así. ¡Ey! Ahora me estás tratando como una niña. Solo estaba tratando de ser un poco más amable contigo, ¿sabes? Y solo porque no tengo una figura madura y sexy como Yuri no significa que debas tratarme como a Natsuki se da cuenta de sus palabras y se pone rojo. Natsuki, olvídalo. No he dicho nada. Debería disculparme. ¿Eh? Te agradezco que estuvieras tratando de ser más amable. Debería haber sido un poco más considerado también. Pero, si es lo que estás pensando, entonces deberías saber que hay muchos tipos interesados en chicas como tú. Por ejemplo, todo el mundo del chat. Todo el mundo está interesado. ¿A qué sí? Yo, por ejemplo. ¿Cómo lo sabrías de todos vos? Solo confía en mí en este caso. Asqueroso. ¡Ey! ¿Eso fue para mí? ¿Para quién más? ¡Ey! Vamos ya, empecemos. ¡Ja, ja! Te enojas cuando una chica te llama asqueroso. Finalmente encontré tu debilidad, Jesús. Es como un agatoro, pero bien hecho. Por favor, ahorrate. Si Natsuki decide repartir más insultos, así no hay forma de que no me defienda. Coge un bate de béisbol, le aplasto la cabeza con tal cristal y es malo. Pero está satisfecha por ahora. Finalmente comienza a sacar cosas de su bolsa para que podamos comenzar. En poco tiempo, toda la cocina es un desastre. Cucharas, tazones sucios, harina, líquidos derramados y bolsas de plástico están esparcidos en cada encimen. El mezclador no es lo suficientemente grande como para hacer toda la mezcla a la vez, por lo que hemos tenido que hacerla varias veces. Mientras tanto, Natsuki está cuidando todos mis movimientos para asegurarse de no estropear su precioso reposterior. Jesús, ¿dónde pusiste el colorante de comida? La mezcla irá al horno pronto, así que necesito llenar las bandejas. Voy a quitarme los cascos para hablar un poco más flojo, ¿vale? No quiero hablar muy fuerte porque ya son las 12, casi media y no quiero elevar muchísimo la voz. ¿Para qué lo usaría? Para colorear la mezcla, por supuesto. Haré que cada bandeja sea de un color diferente. De esta forma, incluso si los sabores no son diferentes, todos pueden elegir su favorito. Esa es una linda idea. ¿Haremos algo así con el glaseado? ¿Quieres? Ah, ¿me estás preguntando? Realmente no tengo una preferencia, entonces... Vamos, no estás poniéndole corazón en esto en absoluto. Al menos puedes intentar divertirte. Me estoy divirtiendo. No estoy seguro de lo que Natsuki está tratando de sacar de mí. Y ya es tanto, la veo separar la mezcla en cuincos más pequeños y poner unas gotas de colorante en cada uno. Ah, eso se ve muy bien. ¿Ves? No es como que hornear, que solo se trata de seguir instrucciones. La presentación es donde puedes ser creativo y divertirte al máximo. Al final vale la pena un millón de veces más si solo mirarlo se clara a los ojos de todos. Como los que hiciste en mi primer día, ¿eh? Recuerdo a Natsuki presentando con orgullo sus pastelillos en forma de gato las expresiones de satisfacción de Sayori y Moni. Me pregunto si también puede enorgullecer a Natsuki así. Sí, tal vez use el colorante de comida entonces. Parece que estás empezando a entender. Solo asegúrate de terminar completamente de mezclar el glaseado antes de meterte con el colorante en los alimentos. Sí, se está haciendo. Estábamos usando el mezclador eléctrico para la mezcla, así que usé un batidor y un tazón enorme para la formación del glaseado. ¿Eh? ¿El glaseado todavía está lleno de grumos? Mira, de grumos, como internet. Al menos lo estás intentando. Bueno, sí, solo demorará un poco más. Por Dios, estaré aquí toda la noche si lo haces así. Así, mira, Natsuki me quita el batidor y usa su otra mano para inclinar el tazón hacia atrás. Realmente necesitas golpearlo muy duro. Tíguese, chiquete golpeaba muy duro con la poca. Después de unos segundos, la consistencia de la formación del glaseado ya ha mejorado. ¿Ves? Para enfatizar, Natsuki coloca un dedo en el glaseado y se lo mete en la boca. Y luego se mete. De mala gana empiezo a hacer lo mismo. Oye. Natsuki de repente agarra mi muñeca. No quiero tu asqueroso dedo en mi glaseado. Lo quiero. Estoy mal de la cabeza, gente. Ayuda, por favor. Llevo cinco horas ya con este puto juego de ayuda. Por favor. Por favor, ayuda. Ayuda. Tu glaseado, ¿eh? ¿Olvidas quién hizo todo el trabajo? Empiezo a luchar tratando de mover mi dedo hacia el tazón. No me hagas golpearte. Sí, sí. Me gustaría verte intentándolo. Presiono más lo suficiente para que mi dedo alcance el glaseado. Triunfalmente saco un poco de mi dedo justo cuando Natsuki tira con todas sus fuerzas. La fuerza de Natsuki tirando de mí me hace tropezar haciéndola tropezar a su vez. Asqueroso. Lo tengo todo en la cara. Lo hicimos, ¿eh? ¿De quién es la culpa? De una gran mancha de glaseado en la mejilla de Natsuki. Cojo mi pito. Cojo mi pito y la hago así en la mejilla. Y se lo quito y aquí, ya, ya. Ella trata... Joder, le clica muy rápido. Ella trata de alcanzarlo con su lengua, pero está demasiado lejos. Por Dios. ¿Sabes qué? Toma esto. Natsuki, en cambio, se lo limpia con su dedo antes de empujarlo contra mi propia cara. Tú lo pediste. Soy más rápido. Soy más rápido. Agarro su muñeca con mi mano antes de que llegue mi cara. ¿Ya reaccionaste a One Piece? Eso fue ayer, pero sí. Natsuki intenta usar su otra mano para encenderse, pero agarro esa también. Se viene, se viene, se viene. Voy a poner los cascos, a ver si sigue. No hasta que te disculpes por llamarme asqueroso. Bien, bien. Lo siento por llamarte asqueroso. Sabes que no lo digo en serio. Es divertido verte reaccionar. Tú me haces esto todo el tiempo, ¿sabes? Decir tonterías solo para tener una reacción de mí. Realmente no debes molestar a las chicas. ¿Ah, sí? En ese caso, probablemente yo tampoco debería hacer esto. Tomo el dedo de Natsuki y lo pongo en mi boca, lamiendo el glaseado. Se viene, se viene, se viene. Se viene, sí, señores. Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene. Se viene, se viene, señores. ¿Qué? ¿En serio solo? Natsuki está tan sorprendida que ni siquiera puede imaginarse cómo enojarse conmigo. Su rostro está completamente rojo. Jesús, realmente no deberías hacer ese tipo de cosas a las chicas a menos que realmente te gusten. ¿Lo sabes, verdad? ¿Qué tipo de pregunta me hace ella? Así como así. ¿Cómo se volvió estado de ánimo tan loco? Yo, Natsuki me mira en silencio. Noto sus respiraciones superficiales. Porque estoy empezando a sentirme mareado. ¿Eh? De la nada suena la alarma de incendios. El horno. El Natsuki se precipita hacia el horno. ¿Hay algo ardiendo? Pensé que no habías puesto los pastelillos todavía. Cof. No es de extra... Y vamos a follarnos la... Dejaste una bandera sucia aquí, tonto. ¿Cómo puedes cometer un error como ese? Deberías haberlo revisado antes de encender el horno. No me culpes por tus errores. Por Dios. Natsuki usa una manopla para agarrar la bandeja ennegrecida del horno. Ella la coloca encima de la estufa. En otro momento la alarma de incendios se detiene. De todos modos, estoy poniéndolos en el horno ahora. Sí, la tensión del momento anterior aún persiste en nuestras cabezas. Pero el momento ya se ha perdido. Observo mientras Natsuki desliza las bandejas de pastelillos en el horno. Entonces de mala gana tomo el batidor y continúo el glaseado como si nada hubiera pasado. Ah, eso huele también. Los pastelillos están listos para ser sacados del horno. Tan pronto como Natsuki abre la puerta del horno, una ráfaga de aire cálido y olor dulce llena en la habitación. Mira qué lindos se ven todos. Ella orgullosamente muestra los pastelillos de diferentes colores en cada una de las bandejas. Se verán mejor una vez agreguemos el glaseado. No es como si necesitaras decirme eso. Traje cosas de decoración, así que espero que pueda ser creativo. Aquí recoge el merengue en estas bolsas. Natsuki me da algunas bolsas de plástico. Tengo esas boquillas que lo harán lucir bien esponjosas. Este incluso puede hacer flores. Probablemente no lo usemos esta vez. ¿Para qué es esta? Recoge una de las boquillas que tiene una punta mucho más delgada que las otras. Esa es realmente delgada, por lo que puedes usarla para hacer rayas o ropa de unas rayitas ahí. De repente los dos ahí. No os droguéis, gente. No os droguéis. Un moneda ataca de nuevo. Pero también puedes usarlo para escribir cosas en un pastel. Como feliz cumpleaños o lo que sea. Feliz cum... Oh, ya veo. Eso me dará una idea, en realidad. Bueno, es un evento de literatura, ¿verdad? Podríamos hacer más temas literarios al escribir una palabra diferente al lado de uno de los pastelillos. Sería divertido ver a las personas elegir a su pastelillo según la palabra que les gusta. Esperaba que dijeras algo realmente estúpido, pero eso en realidad es una idea realmente linda, así que... Tal vez estoy aprendiendo de ti. ¿Qué se supone que significa eso? No soy linda. Vamos, no estamos en la escuela, nadie juzga. No puedes vestirte y actuar así y no esperar que nadie piense que eres linda. Bueno. La voz de Natsuki se apaga. También pienso que eres linda. Eh, follemos ya, ¿no? Por favor. Por favor. ¿Eh? ¿Dijiste algo? No, nada. Vamos a hacer el glaseado. Natsuki se acelera el paso y sujeta una boquilla en cada una de las bolsas. Hay mucho que hacer, así que no deberíamos perder el tiempo. Así que te mostraré cómo hacerlo. Sin darme la oportunidad de pensar antes, Natsuki avanza rápidamente. Y ya me muestra cómo aplicar el merengue y luego nos ponemos a trabajar. Cuando finalmente terminamos, Natsuki pone a todos al lado para admirar nuestro trabajo. Mira lo bonito que se ven juntos. Sí, lo son, ¿verdad? Ojalá pudiera tener una obra. Bueno, no hay ninguna razón por la que no puedas, ¿verdad? No veo ningún daño en eso. Bueno, sí, pero mi papá estaba preparando la cena hasta la noche, así que realmente necesito ahorrar mi apetito. Ja, ja. Sayuri es exactamente el opuesto en ese sentido. Si ella estuviera aquí, probablemente ya habríamos perdido diez pastelillos. Y ella todavía cenaría. Vamos, eso no es saludable. Además, cuando mi papá cocine, necesito comer tanto como pueda. Bueno, de todos modos esperaba que tuviéramos tiempo para el manga. Necesito estar en casa para cenar. Ah, ya te vas. Es una pena. Es tu culpa por trabajar tan despacio. Deberías haber pensado en eso. No es como si siempre tuvieras esa oportunidad. Claro, como de costumbre, Natsuki me echa la culpa de mí. Pues traer los pastelillos mañana, ¿verdad? Si tú y Sayuri llevan cada charola, entonces probablemente puedan hacerlo en un solo viaje. Sí, puedo hacer eso. No te preocupes, no le dejaré comer nada. Ajá. Desearía que ella me escuchara de la manera en que te escucha. Ah, sí. Recuerdo nuevamente la conversación que tuve con Sayuri el día de hoy. Me sentí tan imponente. Sayuri simplemente me escucha, pero en ese momento sentí que no podía escucharme en absoluto. Está bien, hemos terminado. Buen trabajo hoy. Tú también. Te llevaré afuera, supongo. Y sigue siendo de día, es la hora de la cena, pero es de día. O sea, es de día, está bien. Oh, sí, échame todo el merengue. Pero, pero... Cristina, a ver, pero... Parece que pasó la tarde en un instante. Más que eso, aprovecharé la oportunidad para acercarme a ella como quería. Bueno, supongo que me iré. Gracias por toda la ayuda y eso. Te veré mañana. Espera, Natsuki, ¿eh? Lo que dijiste antes sobre no tener siempre esta oportunidad no tiene que ser así en absoluto. Me divertió y me enseñaste lo divertido que puedes ser hornear como querías. Pero aparte de eso, puedes venir en cualquier momento, está bien. Creo que si es posible me gustaría pasar más tiempo así. Si quieres leer manga o salir a algún lugar... ¿Tú realmente estás diciendo eso? Natsuki me mira tensamente como si estuviera tratando de ocultar su expresión. Sí, quiero pasar más tiempo contigo. Jesús, pensé que solo te importaba hacer esto. Lo siento, tengo que irme tan temprano. Realmente no quería. Realmente me quedaría aquí más tiempo si pudiera. Me siento de la misma manera que tú, entonces. Usted, espérate, macho. A ver, sí. Natsuki de repente se acerca más a mí. Espera, Natsuki. De pie a centímetros de mí. Natsuki me mira. Siento sus dedos gentilmente agarrarse a los lados de mi camisa como si me sostuviera. Oh. Así. Sus mejillas rosadas y sus ojos llenan mi visión junto con sus labios ligeramente separados. ¿Qué está pasando? Mi cabeza comienza a amarearse cuando siento sus suaves respiraciones en mi contra. Lo he sentido. Desde hace un tiempo. Natsuki de repente salta hacia atrás. ¿Sayori? ¿Eh? ¿Eh? Hola, Jesús. Sayori. Justo ahora no estábamos... Está bien, Jesús. Solo me detuve a saludar. ¿Eh? Bueno. Deberías haber venido un poco antes. Yo estoy yéndome, así que... Oh, en serio. Qué mal. A ver, que pueden meterse las dos para casa y yo... Bueno, ya está. No pasa nada. Ya está. Y le doy un poco y ya está. No sé. Sayori, lo siento, sí. Lo siento, nena. Todavía te veré en el festival de mañana, así que está bien. No comas pastelillos antes. De todos modos, adiós. Claramente nerviosa Natsuki se apresura y Sayori la despide. Sayori. Pensé que no querrías venir hoy. Bueno, intenté quedarme en mi habitación, pero mi imaginación estaba siendo realmente malada conmigo. Así que tuve que venir y verlo por mí misma. ¿Ver qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Ver cuánta diversión tenías con Natsuki y quién tan cerca estuviste con ella. Me hace realmente feliz. Saber que has hecho tan buenas migas. Que eso es todo lo que me importa. Las lágrimas comienzan a caer en la cara de Sayori. Eso es todo lo que me importa. ¿Por qué me siento así, Jesús? Se supone que debo alegrarme por ti. ¿Por qué parece que mi corazón se está partiendo por la mitad? Duele mucho. Todo duele tanto. Estaría muchísimo mejor si pudiera desaparecer. Sayori, no digas eso. Es cierto, Jesús. Si no estuviera aquí, entonces no tendrías que perder tu simpatía por mí. ¿No tendrías que soportar que yo sea egoísta? ¿Egoísta? Mónica tenía razón. Debería simplemente... ¿Mónica? ¿Mónica tenía razón sobre qué? Esto, 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 esto... Esto, la hija de... Esa, 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 esa... Algo trama, esa zorra de mierda. Algo trata esa zorra de mierda. Ha dicho... Ha dicho... Debería simplemente... Eso huele mal. Eso no, esa frase no... Esa, esa frase no... Esa frase no... Esa frase no... Debería simplemente... ¿El qué debería? Debería simplemente... ¿El qué? Yo creí que antes es verdad. No voy a dejar que esto continúe. Cuidar... Y además... Es que... Hostia... Mónica no nos ha dicho en ningún momento lo que había hablado con ella. Ha dicho... No, he hablado y está bien. Pero no nos ha dicho nunca nada. Cuidar de ti de esta manera no es la carga que tu mente está imaginando. Es algo que me hace feliz. Es algo que no cambiaría por nada más. Entonces, incluso si toma toda una vida... Voy a estar a tu lado hasta que no sientas más dolor. Pero... Sayori mira hacia otro lado. Pongo una mano en su hombro para tranquilizarla. Tengo miedo, Jesús. Tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo, Sayori? Tengo miedo de que... Me gustes más de lo que me quieres. Tenemos una para los fines de semana. Mira. ¿Sayori? Es cierto, ¿verdad? Estaba débil y comenzaste a gustarme demasiado. Me hice esto a mí misma. Jesús. Me gustas tanto que quiero morir. Así es como me siento. Y... Es suficiente, Sayori. No quiero que te lastimes más. Deslizo mi mano por el brazo de Sayori y aprieto su mano con la mía. ¿Recuerdas como te dije que sé que es lo mejor para ti? Todavía me crees. Sin decir ninguna palabra, Sayori es in there. Incluso si no entiendes todos sus propios sentimientos, sé que lo que más necesitas ahora y eso es lo que voy a darte. No, 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 no. Hijo de la gran puta, puto juego de mierda. No le puedo decir, no le puedo decir siempre serás mi mejor amiga. No le puedo decir eso, 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 no le puedo... Puedo ir a por esta. Natsuki no está, no sabría nada. Guarda. Es verdad que puedo guardar aquí. Aquí, ¿no? Sí, no, ya está. No le puedo decir... Le vas a mentir... No, yo la amo. Puedo estar con ella, ¿no? O sea, puedo decirle que la amo. Sí, total, yo no le he dicho nada a Natsuki. Con Natsuki hemos intentado follárnosla y no hemos podido. Hemos intentado follarnos a Natsuki y no hemos podido. Y esto es lo más directo que hemos tenido ahora mismo. Además, ¿rentar uno tiene 100 novias? Yo elijo Emilia, yo también, claro. Yo le diría, te amo tú, que yo que sé que me da cosa, que está muy chunga la pobre. ¿Qué harías en la realidad? En la realidad probablemente le dijera, no, yo te amo tal, no sé qué, le comiera la cabeza para que esté bien. Porque realmente es mi mejor amiga, le digo. Siempre ser mi mejor amiga. O sea, le mete un chungo y sacaba un psicólogo esta tía. Un psiquiatrillo. No, no, le voy a decir que te amo, pobrecilla, tú. No, no, le voy a decir te amo, le voy a decir te amo, yo creo, ¿no? O sea, yo le amo a Emilia. Es que no le puedo decir eso, no le puedo decir eso, tío. No le puedo decir eso. No, me sale mal. No, no me sale mal, me sale mal, no puedo, no puedo. Igual guardaste ya. Honestamente te amo, hombre, si puedo follarme a esta. Es que, a ver, a mí, si yo solo quiero follar, o sea, quiero decir. Si me interesa mantener relación con una, de mantener relación es con mi mejor amiga, supongo, ¿no? Me refiero, o sea, ya he guardado, sí. Bueno, te amo, a chuparla. Te amo. ¿Eh? Esos son mis verdaderos sentimientos. Entonces, no hay forma de que te pueda gustar más de lo que te quiero. Debería haberme dado cuenta antes. Pero pasar tiempo con todas en el club, hacer nuevos amigos y divertirle contigo todos los días, me ayudó a darme cuenta de que eres la persona más importante para mí. Es por eso que aceptaré cualquiera de tus cargas, mientras continuemos así todos los días, contigo a mi lado. Entonces sé que ambos seremos felices. Jesús. De repente Sayori me abraza fuertemente. Jesús, ¿esto está realmente bien? Sí. Sostengo. No se me ve la cara, ¿eh? Sostengo a Sayori, pero parece rentaro. Podría ser rentaro perfectamente. Y le acerco. Nunca más tendrías que saltarme. Te amo, Jesús. Quiero estar contigo para siempre. ¡Hemos ganado! ¡Me sirve! Esto es como un gol al 90. Esto es literalmente un gol al 90. Literalmente a Luka Modric. ¡Entra Ramos! Gol. Gol, 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 gol. Gol. De Ramos. Un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Sí! Ahora quedas con la otra guarra. Bueno, no con la otra. No le he dicho que te amo. Le digo, bueno, muy amiga mía. Chuparla. Chuparla. Yo también. Siento que el agarre de Sayori a mi alrededor se debilita un poco. ¿Qué es esto? ¿Sayori? Se supone que debo ser feliz en este momento. Siempre pensé que este sería el momento más feliz para él. ¿Pero por qué? Incluso ahora. ¿Por qué las nubes no desaparecen? Hostia, qué guapa. Estas nubes, parece que ha pasado un juego de por aquí. No van a desaparecer para nada, Jesús. Está bien, Sayori. Puede tomar algo de tiempo con que las cosas mejoren nuevamente. Pero no importa cuánto tiempo tome. Estaré allí para cada paso del camino. Eso es todo lo que importa en este momento. Vale. Confíente. Sayori y yo nos liberamos lentamente el uno al otro. Entonces supongo que eso hace el festival de mañana nuestra primera cita, ¿eh? Vamos, primera cita, gente. Pam, 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 pam. ¿Qué estás diciendo? No quiero pensar en esas cosas, ¿sabes? Quiero que todo sea igual, siempre ha sido. Le voy a dar a, le voy a dar a antes y te van a follar, ¿eh? Incluso si realmente somos una pareja. No sé si podría manejar algo más ahora. O sea, te digo que te quiero. ¿Para que estés bien? Y dices que a lo mejor, no, vale, a lo mejor tal. Putas mujeres. Es realmente nuevo y atemorizante para mí, lo entiendo. Viremos al ritmo que más te convenga. Ey, que sudo. Sayori me mira una vez más sonriendo tristemente. Incluso si me siento realmente muy triste, esto es lo mejor para mí, ¿verdad? Realmente no entiendo lo que Sayori quiere decir con eso. ¿Estás diciendo que esto te está haciendo sentir triste, Sayori? No lo sé. No entiendo lo que estoy sintiendo. Se sintió como un montón de espinas cuando me dijiste que me amas. Pero es por eso que quiero confiar en ti. ¿Sabes que es lo mejor para mí? Sí, sí. Esa es mi promesa. Digo eso, pero en realidad nunca me sentí más incierto de cuando se trata de Sayori. Sé que la amo y ella me ama. Pero estoy teniendo tantos problemas para entender los sentimientos de Sayori como a ella. Debería cambiar de opinión y chuparla, ¿no? Esta tía, esta tía, esta tía, esta tía, esta tía, esto ya, esto no tiene salvación ninguna. Esta ya está deprimida por mala suerte. Voy a decir que vuelva atrás, ¿no? Y le digo que le follen o algo. Vuelvo atrás y le digo que le follen. Debería hacer eso. Debería volver atrás y decirle tú que te follen. Sigue, sigue, sigue. ¿Seguro? Lo he guardado, ¿eh? ¿Puedo volver? Vale, bueno, pues sí. Aunque puedo consolarla. Me sigo preguntando si debería estar haciendo algo más o algo diferente. Sé que estos pensamientos seguirán atormentándome hasta que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Es eso lo que Sayori quiso decir con que nada nunca cambie? No lo sé. Pero le daré con todo lo que... Sayori es la persona más importante para mí y haré lo que sea necesario para tener un futuro feliz con él. Bueno, bueno, mira, al menos lo tenemos... Pillado. El día del festival. Estoy más emocionado de que termine. Así podré pasar tiempo con Sayori y Natsuki en el festival. Pero conociendo a Mónica estoy seguro que el evento también será grandioso. Jesús, eres el primero aquí. Gracias por llegar temprano. Es gracioso. Pensé que al menos Yuri estaría aquí temprano. Mónica está colocando pequeños folletos en cada uno de los escritorios de la escuela. Deben ser los que ya preparó, los cuales tienen todos los poemas que vamos a recitar. Al final encontré un poema al azar en línea que pensé que le gustaría a Mónica y lo envié. Entonces es el que voy a recitar. Me sorprende que no hayas traído a Sayori contigo. Sí, ella se quedó dormida otra vez. Esta tontita. Uno pensaría que los días más importantes ella lo intentaría un poco más. Digo eso, pero de repente recuerdo lo que Sayori me dijo ayer. Y de repente me siento mal sabiendo que no es tan fácil para ella. Solo lo dije porque es la manera en la que estoy acostumbrado a pensar. Pero tal vez debería haber ido a despertarla después de todo. Deberías tomar un poco de responsabilidad por ella, Jesús. Quiero decir, especialmente después de lo que pasó ayer entre ustedes dos. Pero esta... O sea, ¿te puedes callar la puta boca? Esa que me refiero a callar la puta boca. O sea, todo el mundo... Estas dos se cuentan absolutamente... Pero todo, tío. Pero todo. Estoy pegando los gritos, tío. Estoy pegando voces impresionantes. Estas dos... Las dos hijas de puta se cuentan absolutamente todo. De alguna manera la dejaste colgada esta mañana, ¿sabes? Pero sí. Claro, y la otra... Ah, claro, la otra no me responde el teléfono, pero es que te habla, tío, puta, zorro. Lo que pasó ayer. Mónica, ¿sabes algo de eso? Por supuesto que sí. Soy la presidenta del club, después de todo. Pero tartamudeo avergonzado. O sea, yo realmente le hablo de eso tan rápido. Tú me estoy miendo mucho, ¿eh? Que somos una parejita ahora. Realmente no pensaba decírselo a alguien todavía. Por Dios. No conoces la historia completa, así que no te preocupes. Probablemente sé mucho más de lo que piensas. Mónica, estás siendo tan amigable como de costumbre. Pero por alguna razón sentí un escalofrío y me espino a dorzar después de escuchar eso. Hombre, a lo mejor porque me estoy miendo yo también. Puede ser. Conexión. ¿Quieres ver los folletos? Salieron muy bien. Sí, claro. Agarra uno de los folletos, puesto en los escritorios. O sí, realmente lo hicieron. Algo como esto definitivamente ayudará a las personas a tomarse más en serie del club. Esta algo chungo tiene. Esta, no sé, más de lo que... Algo tienes. ¡Zorra de mierda! Sí, yo también lo pensé. Ojo a las páginas. El poema de cada miembro está cuidadosamente impreso en su propia página, dándole una sensación casi profesional. Reconozco los poemas de Natsuki y Yuri, los cuales interpretaron durante nuestra práctica. Bueno, ¿qué es esto? Paso al poema de Sayori. Es diferente al que ella practicó. Es uno que no he leído antes. Sal de mi cabeza, 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 sal de mi cabeza. ¡Sal de mi cabeza! Esta es mi parte favorita. Sal de mi cabeza, sal de mi cabeza. Esta es mi parte favorita del poema. Sal de mi cabeza antes de que haga lo mejor para ti. Sal de mi cabeza antes de que escuche todo lo que ella me dijo. Sal de mi cabeza antes de que muestre cuando te amo. Sal de mi cabeza antes de que termine este poema. Pero un poema nunca se acaba, solo deja de moverse. ¡Ah! ¿Qué es esto? Al leer el poema siento un vacío en el estómago. ¿Jesús? ¿Qué pasa? Ah, nada. Este poema se siente completamente diferente a todo lo demás que Sayori ha escrito. Hombre, no me parece un poema, la verdad. Parece una cosa chunga de bojones. Pero bueno. Pero más que eso, yo cambié de opinión. Voy a buscar a Sayori. Vale, está bien. Traten de no tomar demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Salgo rápidamente de la aula. No fuerces demasiado. Mónica dice después. Me voy. Apresuro mi ritmo. ¿Qué estaba pasando? Debería haberlo intentado un poco más por Sayori. No es gran cosa, al menos esperar por ella o ayudarla a despertar. Incluso el simple gesto de llevarla a la escuela la hace muy feliz. Además, ayer le dije las cosas que las cosas serían las mismas que siempre han sido. ¡Mónica! ¡Una puta vida! Esto es lo que ella necesita y todo lo que quiero darle. Llego a la... Bueno, espera. Antes de entrar voy a mirar porque me estoy mirando una niada histórica. Espera. Me silencio y... Me queda mucho para terminar. O sea, mi novia me está esperando para ver si terminaba el directo y todo. Se ha quedado dormida en el sofá y hay un gato en la parte del patio llorando, bueno, llorando, maullando, que está en celo. Está, está. O sea, me queda mucho para terminar. Ah, esto es lo último. Vale, vale. No. Está el puto gato ahí de mierda, pesado, cojones. No te quedará casi nada para terminar la primera parte. Pero no me pongáis el joker. Mejor hay un puto gato por ahí en medio tirado haciendo... 10 minutos más. Ah, bien, bien. No espero una respuesta, ya que tampoco contesta su teléfono. Como ayer abro la puerta y entro. Sayori. Ella realmente tiene el sueño pesado. No puedo creer que termine haciendo esto después de todo. Despertarla en su propia casa. Hostia, esto pinta feo, ¿no? Esto pinta feo, esto pinta, esto pinta... No, 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 no. Nada será capaz el juego. O sí, o sí. Puede ser que sí. El juego está siendo muy rayado, ¿eh? Eso es realmente algo que un noviaría, ¿no? En todo caso. Simplemente se siente bien. Fuera de la habitación de Sayori. Toco su puerta. Sayori. Despierta, tontita. Tú, tontito, ven. No hay respuesta. Realmente no querría tener que entrar en su habitación así. No es una especie de violación de propiedad. Pero ella realmente no me deja otra opción. Abro la puerta suavemente. Me mente, bésame. Que quiero sentir tu labio besándome. Suave, suave. Suavemente, bésame. Me tengo que poner los castos. Un error ha ocurrido. Suavemente. ¿Qué hago? Guardo. Tengo que guardar. Los cascos. Perdón, que los tenía quitados. Es que no grito, gente. Tengo que guardar. Sigue. Seguro. Sigo. O sea, se ha suicidado la gilipollas. O sea, se ha suicidado la gilipollas. ¿Qué demonios? Es que no me lo esperaba porque estaba cantando y digo, a ver. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Yo me preocuparía porque... Creo... No me he fijado. Pero abajo tenía algo para subirse. La silla, a lo mejor. ¿Es esto una pesadilla? Tiene que serlo. Esto no es real. Esto no es real. Despierta, despierta. Esto no es real. No hay forma de que esto puede ser real. Sayori no haría esto. O sí. Todo estaba tranquilo hace unos días. Es por eso que no puedo creerlo. Mis ojos me están mostrando. O sí. Reprimo el impulso de vomitar. Ayer. Si tengo que guardar o algo, avisadme. Ayer le dije a Sayori que estaría allí para ella. Bueno, pues... ¿Qué hagas si se va a su... Yo he dicho que la amaba. Yo lo he intentado, gente. Se ha muerto. Bueno, porque se ha chupado me la polla, niña. Espabila. Le dije que sabía que era lo mejor y todo estaría bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella haría esto? ¿Qué hice mal? Confesarme. No debía haberme confesado. Es que estoy pegando unos gritos históricos. Me he caído en la puta, tío. Espero... Es que no sé. Ya me he perdido. Si suena algo, yo que sé. Es... La una de la mañana, hijos de puta. Esto no es lo que Sayori necesitaba en absoluto. No, no, no me jodas. No. No me jodas. Esto no es lo que Sayori necesitaba en absoluto. No. ¿Tú crees? No. ¿Tú crees, no? ¿Tú crees, no? ¿Tú crees, no? Sí, vale, vale. ¿Tú la mataste? No. Yo he dicho que la amaba. Yo lo he intentado. Si se ha suicidado... Suicide. Clipote. Suicide. Incluso me dijo lo doloroso que es para ella que otros se preocupen. Entonces, ¿por qué le confesé mi amor y la hice sentir aún peor? Ah, sí. Bueno, sí. Si me hubiera dicho que no, me hubiera dicho... No, es que la dejé sola y entonces no tenía razón para vivir y quería morir y no sé qué. Chúpame la polla. ¡Chúpame la polla! A mí que no le gusta tu risa, Edgy. ¿Por qué fui tan egoísta? Esto es mi culpa. Que no es mi culpa. Que se ha suicidado. Ya, por su puto problema. Digo, pero es un psicólogo, miña. Espabila, miña. Mis enjambres de pensamientos me siguen diciendo todo lo que pude haber hecho para evitar esto. Si solo hubiera pasado más tiempo con ella. Acompañarla a la escuela. Ya bueno, si no se hubiera ido con esta, pues a lo mejor la otra se hubiera suicidado también, ¿no? A lo mejor. O sea, quiero decir, si hubiera estado más tiempo con esta, se hubiera suicidado otra. Seguro, pero seguro. Acompañarla a la escuela. Seguir siendo su amigo, como siempre lo he sido. Entonces, ¿podría haber evitado esto? No, esto es lo que tiene... A lo mejor lo que tiene que haber hecho es repartir el tiempo entre las tres perfectamente y ya está. Primera runa y sacas un suicidio, ¿sí? No, la verdad es que está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Sé que podía haber evitado esto. Que se pudra el club de literatura. Que se pudra el festival. Simplemente perdí a mi mejor amiga. Bueno, ya está. Ya ves el festival. Ya está muerta. Sí, total. Ya está muerta ves el festival. Alguien con quien crecí. Ella se había ido para siempre. Oye, pero entonces no me quedan dos minutos. Ya está, ¿no? Esto al final. Nada de lo que haga puede traerla de vuelta. Esto no es un juego en el que puedo reiniciar y probar algo diferente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Sigue. Ah, vale. Yo que sé. A lo mejor tengo que empezar o algo. Yo que sé. Es que no me quiero poner los cascos. Voy a gritar. Solo tuve una oportunidad y no fui lo suficientemente cuidadoso. Desinstalamos, instalamos. No te preocupes, crack. Y ahora llevaré esta culpa conmigo hasta que muera. Nada en mi vida vale más que la de ella. Pero aún así no pude hacer lo que ella necesitaba de mí. Y ahora nunca puedo recuperar. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que nunca, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí se puede. Yo confío, gente. Yo confío. Fin. ¿Está ahí? Hostia. ¿Esto es del juego? Ah, me confundí con Natsuki. Digo, si está ahí. Entonces no está ahí. Claro, yo he dicho está ahí. No, no está ahí. No está ahí. Por descargarlo, pirata. Que no lo he bajado, pirata. Lo juro, que me lo he instalado del Steam. Y aquí no... Esto se me ha buggeado y todo, ¿no? ¿Aquí qué pone? O sea, nueva partida. Pero esto se me ha petado. Pero es que antes también se me han petado las letras al principio. Esto ya no sé si es del juego o qué coño es. Claro, este es el juego. El parche. No me jodas que es el parche. No me jodas que es el parche. No me jodas que me he cargado el parche. O sea, el parche me ha corrupto. Bueno, me lo desinstalo el parche y me lo vuelvo a instalar o algo. A verlo compré en Steam. Que estaba gratis en stream. En stream. En Steam. Bajaste un arron pirata. Que no me he bajado ningún arron. Que lo he bajado del puto Steam, hijos de puta. Ah, esa ha sido el juego. Vale, esa ha sido el juego. Seguí jugando. Sí, bueno. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué crees que haga? Dale a cargar el juego. ¿Se puede jugar todavía? ¿Y a cargar? ¿Qué hago ahora? Mondongo. Seira terminó la primera parte. Mañana seguimos. ¿Cómo la primera? No sé si estoy entendiendo. ¿Pero se ha puesto fin? O sea, ¿puedo volver aquí? Ah, no. Pero aquí se va a volver igual. O sea, pero esta es la primera del poema. Pero aquí ya habíamos hecho el poema, creo. Pero da igual. Luego hacemos 7 millones de poema. Eso fue el prólogo. Pero, hijos de puta. ¿Cuántos directos tengo que hacer de este puto juego? No sé el fin. Aquí empieza el verdadero Doki Doki. Pero, ¿cuántos? Solo uno más... Digo, sencillo, diré. Chupame la polla que yo voy a hacer mañana. Hostia, pero vamos a ver. Yo... Mondongo. Mira, seguimos mañana y al final lo sabrás todo. Solo son dos partes, güey. Y la segunda durará menos. Hostia. Mira que yo he... Hijos de puta. Mira que yo me he tirado hasta hoy, que es la una de la mañana, diciendo... Bueno, ya no me queda mucho. Digo, si no me queda mucho, así mañana no tengo que hacer directo de esto y no tengo que partirlo en dos. Yo, tirando para adelante, diciendo... Bueno, no, aguanto, aguanto. Si mañana no tengo que hacer directo de esto, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda de horas, más o menos? ¿Cuántas horas me queda? Flipo, chaval. Yo estoy ahora mismo que me quiero cortar la polla. Por burlarte de la muerte en Jujutsu. Y encima para el gilipollas y se suicida. O sea, bala... ¿Cómo se llama la chavala esta? Se me olvida el pollo. Sayori. ¿Feliz día de los inocentes? Muchas gracias. Dos, pero siendo tú, tres a cuatro horas. Me das tú. Pero, o sea, fue este corrupto así. Pero vamos a ver. Yo lo que presumo ahora, regresar. O sea, esto está corrupto. Pero sale... Pero sale como partes de las otras. Este es el ojo de esta. O sea, si está corrupto. O sea, esta no existe. Yo creo que si ahora inicio el juego, no va a estar esta, ¿no? Puede ser. O sea, si yo le voy a volver, este personaje no va a existir. Puede ser. Yo creo esto. Yo creo esto. Porque si no sale aquí es como que está borrada, ¿no? Como que... Como... O sea, como que no existe. Yo creo que es esto. A ver, prueba. Prueba. No, pero si pruebo tengo que continuar, ¿no? O puedo probarse un poquito y si no, pues lo quito y he chupado. Mira, voy a probar. Pruebo esta. Esta que aquí... Aquí la vemos de una. A ver qué tal. Error, personaje, Sashui, CHR. El archivo está perdido, corrupto. Pero... No, no, no. Comenzando nuevo juego, ¿no? Que no quiero comenzar... No, le voy a dar a lo que hay. Chúpame la polla, te voy a cerrar el juego. No, no me voy a empezar. Vale, tengo que empezar de nuevo. No, entonces mañana lo voy a hacer. Mañana, hijo, chupame la polla, que me tengo que volver a hacer esto. Chupame la po... Me tengo que volver a hacer esto. Mañana me tengo que volver a hacer todo esto otra vez. O sea, tengo que... Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Mondongo. Mañana es otra run, pero te dará la opción de saltar diálogo repetido, durará menos, confía. Pero, ¿qué ponía? Como que no estaba el personaje, ¿no? Porque estaba borrado. Pero eso es del juego, o sea, quiero decir, eso es del juego normal. O sea, como la he matado, como se supone que se elimina. ¿Puede ser? O sea, yo creo que es eso. A ver, le doy el ok.